Soy el boss legendario 581-600 Su Alteza Real el Príncipe no mostró mucho interés en la diosa de la muerte, y su misericordia definitivamente no fue porque ella fuera realmente grande. Después de todo, ¿cómo podría ser? No es más que una o dos carnes, que se convertirán en una calavera rosa después de la muerte. ¿Es William el tipo que presta atención a las mujeres? ¿Cultivo de evidencia inmortal, Alza, por desgracia? Buscar experiencia y cortar lana son sus objetivos. Principalmente porque se quedará aquí por mucho tiempo. Si quiere vivir en paz, la mejor manera es controlar a los residentes originales. Y después de mucha deliberación, parece que ningún pueblo aborigen es mejor que el dios original. William también fue grosero, e inmediatamente dejó que la diosa de la muerte, que se ablandaba temporalmente, sacrificara su alma y se imprimiera a sí mismo. Ahora sólo controlando su vida y su muerte, su Alteza Real puede atreverse a devolver a su diosa. De hecho, también quería arrebatar la divinidad y dársela a Odín, pero sus avatares ya han cultivado los atributos duales de la luz y el trueno, pero agregan un atributo de muerte, es decir, los tres cultivos, el valor de divinidad requerido. Demasiado, mucho menos valioso que controlar secretamente a una diosa de la muerte. Una hora después. Su Alteza Real perdió cientos de control del alma y finalmente obtuvo el control del alma. Bajo el control de esta alma casi torturada, la diosa de la muerte una vez más aumentó su favorabilidad en 80 puntos, e incluso apareció su obsesión patológica. Por desgracia, sacudir los atributos M es, sin duda, un verdadero martillo. Entonces William cuestionó a la diosa de la muerte con fiereza, dejándola contar toda la información sobre este pequeño mundo. Después de tres horas. Su Alteza Real finalmente entendió completamente la estructura de este pequeño mundo, así como el plan del dios del inframundo. De hecho, muchas cosas son similares a lo que él imaginó. Los muertos en este pequeño mundo alguna vez fueron devotos del dios del inframundo y la diosa de la muerte. Pero después de que el pequeño mundo fuera arrastrado fuera del tiempo, no pudieron soportar la tortura del caos y el estancamiento del tiempo. Después de continuar la guerra y morir, fueron resucitados de acuerdo con la razón por la cual el pequeño mundo tiene la rama del Styx. Y desde entonces. Este grupo de muertos parece haber formado una nueva raza, pero también se ha convertido en el dios de los dioses, la diosa de la muerte, el dios de la matanza, el dios de la crueldad y el dios de la desesperación. Digamos eso. El propósito del río Styx es absorber el alma, lavar el alma a un lado y luego volver a entrar en la nueva alma. Pero a veces, como un entrenador guapo como William, matar no sólo azotar al cadáver, sino también destruir su alma de donde viene la nueva alma. La naturaleza debe usar el poder de su propia fuente para ayudarla a concebir una nueva alma. El dios del inframundo originalmente quería extraer esas fuerzas originales del río del inframundo. Como resultado, no tenía esa fuerza, e incluso si usaba el superpoder para extraer una parte del río Mingue, no podía devorar el poder dentro. Pero el dios del inframundo nació en el río del infierno. El origen de los dos es casi el mismo. Antes de que llegara el desastre de la fe, finalmente encontró la manera de extraer este pequeño mundo de mucho tiempo, lo que resultó en miles de millones de almas en el pequeño mundo. Incluso si muere, el cuerpo se recuperará. La rama del Styx también está atrapada. Además, la rama del río Styx debe continuar extrayendo el poder de la fuente original y revivirlo de acuerdo con las reglas originales. Eso es todo. Los muertos están constantemente muriendo y recuperándose. Cada vez, los cinco dioses, como la diosa de la muerte y la diosa de la muerte, masacrarán un caballo, extraerán sus almas, se proporcionarán poder divino y ayudarán a restaurar la herida. Esta es también la clave del hecho de que las cinco deidades en este pequeño mundo, incluso si son torturadas por la fe, nunca han caído. Y desde la era del mito hasta el presente. El río Mingue, una vez decenas de miles de ancho, ahora tiene menos de unos pocos kilómetros de ancho. Es completamente concebible cuánto ha extraído el poder del Mingue y otras personas. Después de que el río Mingue desaparezca por completo, será cuando los dioses y otros regresan por completo. Por ejemplo, ¿por qué la ciudad de los muertos cerca de este templo está rodeada por cientos de millones de cadáveres? Además de la razón por la cual tomaron la iniciativa de comenzar la guerra, también fue que cada vez que revivían a gran escala, la diosa de la muerte reunía a estos antiguos creyentes para formar un vellón a gran escala que los dejara morir nuevamente. ¡Qué pervertido, de verdad! Una vez que el creyente te haya dado fe, incluso si el creyente está muerto y resucitó, serás asesinado una y otra vez. William dibujó sus labios, sintiendo un escalofrío en su corazón. Por supuesto, no estaba interesado en actuar como mensajero de justicia en este caso. Porque no sabía si esto le sucedió o no. Por lo tanto, los perros de doble estándar no pueden hacerlo. Sin mencionar, oh, muerte, ¿sabes dónde hay más personas despiertas, y yo iré por una ola de lana socialista? Preguntó William descaradamente. Al parecer, el grupo de hombres murió temprano y más tarde, y murió en los dioses. Es mejor dejarse matar. La diosa de la muerte parpadeó y dijo con una sonrisa. Maestro, ¿puedes llamarme Irina, este es mi nombre? Ya veo William agitó la mano con impaciencia, dejándola decir rápidamente. Ha visto muchas películas en vidas anteriores. Cuanto más educado seas con la reina de incontables años, más feliz serás, porque a este grupo de personas le gusta la sensación de ser conquistado. Irina no estaba enojada, por lo que rápidamente susurró y dijo. Ahora Dios y otros dioses se están retirando para aclarar la personalidad más obstinada e integrada de la fe. Mientras el maestro no entre en el templo, no atraerán su atención. Sin embargo, el maestro no puede matar demasiado, al menos la mitad de los despertados en cada ciudad de los muertos, de lo contrario, sienten demasiado de su poder original para ser robados, y también matarán el templo. ¿Acabas de aclarar esas creencias más obstinadas? William levantó una ceja. No es de extrañar que esas creencias estén tan enredadas que aún puedan fusionarse. Esta parece ser la razón por la cual la Diosa de la Muerte ha mostrado múltiples personalidades en este momento. Sí, esas creencias interminables pueden fusionarse en muchas personalidades negativas, e incluso en cierta medida, pueden afectarme a mí. La Diosa de la Muerte asintió con la cabeza complejamente, y al pensar en esas cosas, su rostro cambió de nuevo. Afortunadamente, su personalidad dominante ahora prevalece, y esas personalidades negativas son rápidamente reprimidas. William levantó una ceja y no dijo mucho, solo déjala hacer un mapa tridimensional con una bola de cristal y señalar donde hay una ciudad de los muertos, donde hay algunos tesoros, donde está el lugar secreto, etc. Cuando su Alteza Real puso la bola de cristal en el anillo espacial, miró a la Diosa de la Muerte que había controlado. Mantén fuera tus creencias pasadas, no le digas a los demás lo que sucedió entre nosotros y sigue siendo tu Diosa de la Muerte. Eso es suficiente. Yo iré primero. Maestro, ¿no me llevas lejos? No te has recuperado de la lesión. Eres demasiado feo para encajar conmigo. Oh, Dimdong. Sugerencia. La Diosa de la Muerte aumenta tu favorabilidad en 50. Su prepotente presidente, su Alteza William, abandonó el Templo de la Muerte sin mirar atrás. En el camino que dejó, no estaba tan feliz, porque había escuchado el rumor de la Diosa de la Muerte solo unas pocas veces en su vida, y no recibiría ninguna noticia de ella. En cuanto a los otros dioses de la Matanza, la Crueldad y el Dios de la Desesperación, solo desaparecieron por un corto tiempo y desaparecieron sin dejar rastro. William no pudo evitar susurrar. Si supongo correctamente, ya que este grupo de hombres recuperó su poder, parece que debido al poder del origen, han confiado más en el Dios de los dioses, y finalmente han sido tragados por el Dios de los dioses, ¿verdad? De lo contrario, ¿por qué el Dios de la Oscuridad sería tan generoso y dejaría que devorara la fuente del río del infierno? Debería haber sido la intención del Dios de la Oscuridad. Pero estas son cosas que sucederán en el futuro. Dado que la Diosa de la Muerte se ha convertido en mi pequeña doncella, entonces no hay prisa por salvarla. Su Alteza Real no dudó. Miró el mapa en la bola de cristal e inmediatamente voló a una ciudad en el reino del Dios Asesino, donde también hubo una gran cantidad de despertares, pero no sabía si los habían encontrado allí. Al mismo tiempo. Cerca de la ciudad donde William lo consideraba el objetivo, ya habían aparecido dos personas de los continentes de los dioses. Más Temple Purple Armor 1, mal o prohibido. Más Temple Purple Armor 2, Time Assassin, y que... Los dos no confían demasiado el uno en el otro, pero de todos modos, también pertenecen a la existencia del Templo de Dios. Cuando estaban discutiendo cómo tratar con las personas que despertaban en la ciudad, descubrieron que su Alteza Real también se había escabullido a la vecindad. Tienen la misma intención. Mira esta escena. Los ojos del medidor se iluminaron. Y que levantó una ceja y preguntó confundido. ¿Sabe, o el enemigo? Mi enemigo, uno de los seres que atraerá el santuario. ¿Matar? Y que hizo un gesto de desdén. Está bien el maestro asintió con la cabeza, estaba muy asustado de los métodos originales de William, e incluso pensó que había perdido la cara. Aunque la armadura sagrada del templo nunca lo había evaluado, no se había castigado a sí mismo, pero siempre sintió que Down Lord era una amenaza. Si William realmente se uniera al Templo de los Títeres, sería imposible para él quedarse quieto. Como resultado, y que de repente se rió. No creas que no sé quién es el www.grinovel.com el legendario Amanecer de la Ciudad del Amanecer, y un padre que es el pináculo de la Biblia. Se rumorea que tiene una espada en la mano. Entre ellos también está el más poderoso. Si realmente quieres matarlo, el cuchillo es mío. La habilidad de todos. El ingeniero prohibido entrecerró los ojos. Y que no dudó, inmediatamente dijo. Está bien, empiezas, soy responsable de la tradición. Nunca. Solo el siguiente momento. Con todo mi corazón en mente, habría otra ola de William a nivel nuclear, solo sintiéndose asesino, y cientos de cadenas repentinamente enredadas alrededor de su cuerpo. El color del palacio del príncipe cambió ligeramente. Magistrado prohibido. Sí. Con un cirujano prohibido con armadura púrpura, apareció de la nada y se burló. La Otsu te dejará morir hoy. Dispara. Momento. El tiempo está en pausa. Un asesino legendario de la serie de tiempo ya estaba detrás de él, y se insertó una puñalada en su corazón con ferocidad. Crítico, golpe crítico, puñalada, daño real. La salud de William cae un 55% al instante. El tiempo es el poder de ataque del legendario asesino, y definitivamente tiene la habilidad de una segunda persona. Pero William es solo un guardabosques. Su salud no está demasiado en el rango legendario, entonces el 55% de salud es realmente demasiado. En particular, su equipo ha sido encarcelado y no puede desempeñar ningún papel en absoluto. Entonces, después de usar esta tradición, y que estaba un poco atónito. ¿Qué defensa pervertida es esta? No tiene equipo ni tiempo para encender el escudo, pero solo perdió el 55% de su salud en segundos. El aliento de vida sigue siendo tan majestuoso. ¿Ha costado por qué estás cambiando la profesión equivocada? Frente a los profesionales del tiempo, William nunca ha estado absolutamente seguro de la victoria, sin mencionar que también hay un mago prohibido que puede sellar su equipo, lo que simplemente eleva la dificultad de los juegos de principiantes al infierno. Sin embargo, ¿qué es lo menos temido por su alteza real? Es un asesino profesional muy raro. ¿Por qué hay tan pocos asesinos profesionales? Es decir, su producción es muy alta, pero desafortunadamente no pueden resistir. Mientras estén atrapados, solo hay muerte. Lo más importante es que hay muy pocos canales para el cultivo. Esta es la razón más importante de su pequeño número. Según los usuarios de Du, lo es. Estoy en los Estados Unidos. Acabo de bajar del avión, me gradué de la IBILEA y me desempeñé como director senior de Ubisoft. Con un salario anual de 1 millón de dólares, según lo que aprendí y entendí, hay tan pocos NPC asesinos en juegos virtuales en línea. Porque de acuerdo con la situación real, tienen un bajo volumen de sangre y poca defensa. A menos que tengan los valores de los atributos, el equipo y las habilidades del actor de Assassin's Creed, solo los PNJ con agua en la cabeza elegirán esta profesión. Junto con la producción de juegos virtuales, los juegos en línea también son razonables, los asesinos ocultos en la profesión, podemos practicar abiertamente. Oye, debido al problema del círculo, decir demasiado afectará los intereses de algunos amigos, por lo que es inconveniente decir más y esconderse. En resumen, los principiantes de la app más populares, no solo no tienen los canales para convertirse en asesinos, sino que a menudo eligen sabiamente a guerreros y magos. Especialmente en pueblos comunes y ciudades pequeñas, incluso si los NPC quieren aprender, no tienen donde aprender. Se puede decir que si es atrapado por un profesional oficial, definitivamente te preguntará. ¿Realmente quieres rebelarte o quieres asesinar a un maestro aristocrático que quiere ser un asesino? Ven, ven y explota la posición de tu organización. La mente de William recordaba muchas palabras cuando resistió un golpe, pero inmediatamente tuvo un juicio. Inmediatamente abrió el Ollitunder Barrior, un golpe hacia atrás para acabar y no alcanzó el objetivo, pero aún roció una luz de trueno en su mano, con la reacción de la energía del spray, se volvió y mató frente al mago prohibido. Por desgracia, el cirujano vio que William estaba gravemente herido, pero voló directamente hacia él con un escalofrío en los ojos. Maldita sea, ¿y qué, este bastardo no puede trabajar duro, no está tratando de matar con un cuchillo? Sin embargo, creo que eres realmente estúpido, y ahora te daré otra oportunidad. De repente el cuerpo del maestro se derrumbó y aparecieron barreras negras frente a él. William lo destrozó todo, descuidadamente, como romper un espejo y dejar que las barreras prohibidas quebradas pasen junto a él. El cirujano prohibido, como sin dinero, prohibió frenéticamente la barrera prohibida. Pero en sólo unos segundos, su otra mano era como dibujar, tejiendo una pared compuesta de cadenas negras y formando gradualmente un enorme laberinto negro. Bang se formó un enorme laberinto de cadena negra con una longitud de decenas de miles de metros, y William fue inmediatamente envuelto en él y fotografiado en el suelo. El polvo subía y aparecieron grietas en el suelo. Al mismo tiempo, la improvisación y Ike también se vieron envueltos en el periodo. Pero lo más impactante es. Este laberinto negro es el campo del mago prohibido, un campo muy especial. Sin la capacidad de romper todo el campo de un solo golpe, este laberinto no puede romperse. Y este es el famoso truco del mago prohibido. El cielo prohibido laberinto. Pero la batalla que acababan de librar era extremadamente feroz, y los legendarios despertadores de la ciudad ya lo habían notado, pero cuando los despertadores llegaron aquí, solo vieron el indestructible laberinto negro y no encontraron ningún ser vivo. Uno de los despertadores legendarios tocó la pared ligeramente con los dedos. El segundo siguiente. Apareció un portal negro con forma de tinta, y él pareció invitarlo activamente de nuevo. El despertador retrocedió con cautela y levantó una ceja. ¿Entrar? Algunas personas negaron con la cabeza. No es necesario. Es normal que este grupo de extraños luchen solos, pero no lo olviden. Pueden estar poniendo trampas, solo para traernos y matarnos. Muchos despertares legendarios asintieron, se quedaron en silencio afuera, y no actuaron, no creyeron que estaban afuera, y podría haber peligro. Solo espere lentamente y espere a que esta área se disipe. Tiempo muerto para extraños. Y después de estar atrapado en el laberinto de la cirugía prohibida, William también sabía que había caído en el reino prohibido, e inmediatamente descubrió lo extraordinario de este laberinto. Es decir, mi visión, olfato, audición y sensación se reducen en un 90%, y el panel de datos nunca se equivocará. Parecía haber caído en un abismo sin fin, e incluso si la luz del trueno florecía en sus ojos, solo había oscuridad a su alrededor y no podía encontrar nada. Su Alteza Real frunció el ceño y de repente golpeó su puño contra la pared. ¡Bam! La pared del laberinto negro aparentemente indestructible explotó, pero los fragmentos negros que caían al suelo, como líquido, se condensaron rápidamente en una nueva pared. Y solo unos segundos después. La pared negra todavía se mueve, un lado renace constantemente y los canales se vuelven a cerrar. Bueno, ¿es realmente asombroso, un laberinto interminable? Mientras William pensaba, la pared negra bajo sus pies desapareció repentinamente, y apareció una gran fuerza gravitacional, casi lo dejó ir. Este momento su Alteza Real finalmente atrajo su boca, claramente subestimó la habilidad del mago prohibido. Si el laberinto normal es una vista en planta. Pero ahora el laberinto se ha convertido en tridimensional. Junto con las puertas y las paredes del laberinto en constante cambio, esto le recuerda a una vieja película, los diferentes tiempos matando batallas. Pero en este momento. Como un líquido negro, una figura apareció de repente detrás de William nuevamente. Es ahora. Su Alteza Real giró la cabeza al mismo tiempo y se fue con un puñetazo. ¡Bam! La pared negra explotó, y la sombra del boxeador permaneció por mucho tiempo. Tres paredes negras explotaron continuamente, y las marcas del boxeo se estrellaron en la cuarta pared para detenerse. Pero detrás de él había un dolor. Puñalada El asesino del tiempo, una vez más, usó la habilidad del tiempo para volverlo ilusión. La salud vuelve a caer un 30%. William frunció el ceño, observando el creciente valor de la salud, una especie de sensación desagradable apareció en su mente, porque la capacidad del cirujano prohibido y el asesino del tiempo para unir fuerzas era obviamente más feroz y más difícil de lo que pensaba. Pero su espantoso susto asustó un poco a Ike. Si no fuera un asesino del tiempo, lo habría evitado. Se atrevió a garantizar que el golpe que lo golpeó definitivamente se estrellaría contra un charco de carne, y no habría cadáver. Y el cirujano prohibido que tiene el control de la situación general también se tragó. No es de extrañar que las tres sectas principales de la serie original invitaron a William a unirse al Templo de las Marionetas. Este producto es realmente un poco fuerte. Incluso si no se usa ningún equipo, puede explotar en algo inimaginable. Letalidad Debido a que tiene una gran confianza en sí mismo en su campo prohibido en el cielo, los profesionales legendarios comunes sólo tienen un callejón sin salida aquí, sólo pueden caminar de acuerdo con la ruta que ha planeado y son asesinados lentamente por él mismo. Más aún. Mientras más se negaba a aceptarlo, el cirujano respiró hondo y comenzó a utilizar todos los medios en el campo del cielo prohibido para activar varias trampas mientras dejaba que Ike continuara disparando. Nunca. William fue definitivamente la pelea más dura de su vida. Incluso se puede decir. Fue sometido a una provocación humilateral. Sí. Esta no es la paliza que Thor Thor tuvo al principio, sino que no tiene a dónde ir y sólo puede ser intimidado constantemente. Simplemente sentía que la fuerza gravitacional en este laberinto cambiaba constantemente y el espacio experimentaba problemas constantemente. La aparición y desaparición de las paredes negras hacían que su percepción restante fuera cada vez más incómoda, como estar enchufado a una lavadora de tambor, girando dos tanto los días como las noches son asquerosos. En particular, las paredes negras debajo de sus pies, arriba y a ambos lados pueden atacar activamente. No sabía cuántas púas negras penetraron en su cuerpo. No sé cuántas veces dejó que la cadena se atasque. William estaba totalmente fuera de lugar en este laberinto. ¿Por qué no comenzó la confrontación del campo Tunder? Para ser sincero, los huevos tienen malera. Debido a que mientras estas paredes negras se cierren de inmediato, la repentina explosión de ondas de choque de campo no sólo podrá atravesar esas paredes negras, sino que también será contraproducente para William, sin mencionar cuánto daño puede causar. Déjate caer al lugar. Todavía entiende este tipo de cosas. Después de todo, su armadura de resurrección también está sellada. Es completamente inútil. Es mejor tener cuidado. Y en sólo diez minutos. Time Assassin disparó tres veces. El último asesinato cortó directamente el corazón de William, causando que su valor de vida se redujera en un 70%. Si no se activaban los talentos interminables, el valor de defensa y la velocidad de retorno de la sangre también se dispararon. Aseguró que el asesino continuaría en ese momento. Las manos, en lugar de esconder rápidamente el asesinato asesino, desaparecieron nuevamente en la pared negra. La expresión de William era un poco enojada y ansiosa ahora, su puño era como un maquinista, rompiendo constantemente una pared en un intento de matar. Pero el campo de control de este hombre es mucho más pervertido que el cubo de Rubik con un tiempo de asesinato diferente. Mientras el maestro del ingeniero prohibido esté muerto, y la magia en su cuerpo sea suficiente para sostener el laberinto, incluso si William derriba numerosas paredes, sólo se quedará en el medio del laberinto, y es imposible que lo rompan profesionales del mismo nivel. Por desgracia, tampoco es absoluto. Si es un profesional en el espacio y el tiempo como a Caro, es el enemigo natural del mago prohibido. En este momento, el asesino del tiempo que también estaba escondido en él de repente no pudo evitar reírse. ¿Está este hombre imprudente finalmente enojado? Supongo que colapsará después de un tiempo de tortura, pero su físico es realmente fuerte. Golpeé su corazón dos veces. Todo hizo que su capacidad de recuperación y defensa se disparara. Pero esta habilidad es limitada. He descubierto su debilidad de que sólo puede usarla una vez en cinco minutos. Ahora todavía queda un minuto antes de que se restablezca su habilidad. Comenzaremos en los últimos segundos, y definitivamente lo hará menos cauteloso. Prepárate. El cirujano no habló y no sabía cuántos cálculos mentales tenía. De repente dijo. Hazlo. Al mismo tiempo. Todas las cadenas, lanzas negras e incluso paredes negras también querían que William entrara en erupción al mismo tiempo. Eike escondido en la pared oscura está a un lado. No importa cómo lo mires, este es otro asesinato perfecto. Pero esta vez el anillo de William brilló. Su percepción del alma se desvaneció, y en su mente aparecieron imágenes tridimensionales y tridimensionales. Incluso las paredes oscuras no pudieron evitar la penetración del Espíritu Santo. Incluso cualquier rastro de cambio era tan obvio, como la cámara lenta. Este momento ignoró cualquier cadena negra y esas lanzas que se veían bien. Sólo apunta a una pared negra y agárrala. Por desgracia el rugido del trueno, la pared negra se convirtió instantáneamente en una mosca gris. Un hombre con una expresión increíble apareció en su vista y fue atrapado por él. Siguiente segundo. Su Alteza Real lo agarró y lo alzó en alto, dejándolo golpear una pared. Eike vomitó sangre y sintió que le explotaban los huesos de la espalda. Quería aprovechar la oportunidad para escapar, y el cirujano prohibido no quería dejarlo morir directamente. Pero William no les dio la oportunidad, y se puso delante de Eike nuevamente, con cinco dedos como ganchos, sosteniendo la cabeza de Eike con fuerza. ¡Bang! 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 La pared negra bajo sus pies explotó, y los dos cayeron como meteoritos, pero los gritos y las colisiones seguían resonando en el laberinto. Después de tres segundos. William miró los fragmentos del cráneo y el cerebro blanco a sus pies. Dejó caer al asesino que había perdido la mitad de su cabeza, pisó su cuerpo y miró a su alrededor ligeramente, burlándose. Solo quiero probarlos, chicos a cuantas cartas se parece. ¿Estás difundiendo activamente la técnica prohibida y alejándote, o realmente me apresuro a agarrarte y pellizcarte? El mago guardó silencio porque William frente a él lo hizo sentir frente al dios espadas oderos. Fuerte, invencible y valiente. Lo más importante es, obviamente, los productos tienen muchos medios, y todavía ocultan su fuerza en secreto, lo que lo hace sentir un miedo profundo e incluso le da una sensación de invencibilidad. ¿Cuántos años, el mago maestro se rió de sí mismo de repente, y no había experimentado este sentimiento en mucho tiempo? Con sus ojos atravesando innumerables espacios, echó una mirada profunda al maestro de la ciudad del amanecer y agitó la mano suavemente. Por desgracia, el campo prohibido desapareció. Al mismo tiempo, estaba igual de lejos, dejando solo a William y a los despiertos para quedarse aquí. Su Alteza Real miró a docenas de profesionales legendarios no muy lejos, y agarró el cadáver del asesino espacial, agarró el alma para ser arrastrada por el río Sticks y la reinsertó en el cadáver con rigidez. Lo arrojó al anillo espacial. Goyum. Algunos despertadores legendarios se tragaron en secreto, y el tipo frente a ellos era muy fuerte. www.minovel.com Parece haber matado a un profesional basado en el tiempo, y también robó el alma del Sticks. Por desgracia. Doble profesional. Junto con ese tipo extraño también renunció a su intención de matarlo, obviamente los productos son muy fuertes, pero parece haber usado cualquier técnica prohibida, todos los atributos cayeron repentinamente, esta es definitivamente la mejor oportunidad para matarlo. Entonces, con el rugido de un despertador legendario, docenas de leyendas pululaban al mismo tiempo. Si no creen que los productos son feroces, ¿pueden resistir su cooperación? Oh, los efectos secundarios después de Kai Wusuan te hacen sentir bien y confiar en el Dios de la matanza para que estés realmente estable y sin preocupaciones. William respiró hondo y suavemente sostuvo su frente. Siguiente segundo. Una gota de esencia de sangre se derritió en su cuerpo. Sus ojos brillaban dorados, y su cuerpo estaba lleno de impulso sin aliento. Al instante. Al mismo tiempo, William, quien activó el poder del Espíritu Santo, entra en el reino sagrado. Él golpeó. ¡Uh, golpes! El humo desaparece, las leyendas son como hormigas, y la ciudad de los muertos frente a ella también desapareció sin dejar rastro. En cuanto al santuario de matar dioses detrás de la ciudad, medio destrozado, estaba protegido por una luz divina. El Dios de la muerte se fue lentamente. William lo miró con la cara, la prole del Santo Trono alcanzó su punto máximo durante mucho tiempo. Después de todo, el Dios asesino volvió la cabeza y regresó al templo, como si no hubiera visto su templo demolido. HMM no se trata del vértice del trono. Fue el aliento familiar y extraño lo que lo hizo temblar desde el corazón. William mató a un legendario asesino del tiempo, pero también dejó el pozo prohibido. En el último recurso, sólo podía usar una gota de la esencia de la sangre de papá para despejar el campo y pensó que podría causar grandes problemas. Por ejemplo, el templo donde accidentalmente golpeó, pero después de que salió el Dios de la muerte, sólo lo miró con una mirada liviana y se volvió. Si no se vio a sí mismo, no encontró que su tumba fue demolida y regresó a sí. ¿Es esta ciega especial, o cree que el templo se recuperará automáticamente después de una hora, y no planea cuidar de mí? William estaba un poco espantoso, y quería correr hacia el cuello del Dios del asesinato y preguntarle. ¿Qué significado? Mira hacia abajo como la gente todavía cae. Ah, olvidémoslo. De todos modos, también es un Dios. Tal vez la lesión no se ha recuperado por completo, entonces el chico guapo le dio una cara a William se tocó la barbilla y se dio la vuelta. Decidió aprovechar la oportunidad de matar a las personas despiertas mientras el poder de papá no se había disipado, y se esforzó por maximizar los beneficios que podía obtener. El tiempo pasa en el panel de datos. William también voló las olas en el pequeño mundo de los dioses. Excepto por encontrarse accidentalmente con algunos profesionales del continente, nunca encontró ningún peligro. Y para hacer que un tipo tan afortunado como dos tenga tanta suerte, obviamente el mapa de cristal de la diosa de la muerte ha hecho un gran trabajo. Con este mapa completo, puede evitar fácilmente esos peligros desconocidos. Por ejemplo, los templos de otros dioses, así como el escondite de esos dioses. Definitivamente hay un cierto tabú en la mezcla en el pequeño mundo del Dios de la oscuridad, que es hacer que todos sean buenos, no te metas con tu Dios de la oscuridad. El maestro del mundo pequeño, la existencia de la orden del Señor Dios, incluso si ahora están eliminando la fe y reparando las heridas, no se provocan fácilmente. Los lugares en el mapa de cristal donde pueden aparecer dioses inquietantes son definitivamente lugares que William no puede evitar, y son lugares donde es imposible para él atropellar. Con el inicio de la actualización 5-0. William también desapareció durante siete meses completos. No solo se perdió el juego mundial, sino que aún no ha despedido a la mayoría de los jugadores. Afortunadamente, el juego del Hijo del Cielo todavía se celebró por segunda vez bajo la presidencia de Anne. Aunque la mayoría de los jugadores todavía sienten curiosidad sobre dónde fue, solo pueden olvidarlo selectivamente. Después de todo, el NPC de Shu Wan-Chen es muy estricto y es imposible revelar información. Pero antes de la actualización de la versión, la final mundial 4-0 todavía hizo temblar a todos. Debido a que el equipo de Glory estaba loco antes del campeonato mundial, algunos cambios en la mentalidad de los miembros del equipo, pueden ingresar al campeonato mundial por completo, se llama un anfitrión lleno de baches, casi ningún equipo, los jugadores pueden esperar que ganen el campeonato nuevamente. Pero cuando entraron en la octava semifinal, regresaron a su estado anterior. El glorioso equipo que había sido admirado y forjado regresó de nuevo. Ganaron el campeonato mundial con la semilla número 3 en el distrito de Waxia. Trofeo de campeonato. Es momento. Toda la opinión pública desapareció. Solo quedan cuatro palabras en el foro, de hecho, Chuliukyu y otros entienden mejor que nadie, y quieren tomar medidas enérgicas contra esos tipos que tienen su propio ritmo y su propia opinión, es decir, ganar el campeonato nuevamente con su propia fuerza. Porque el peso de un trofeo de campeonato es más pesado que cualquier cosa y más importante que cualquier cosa. El ganador es el rey, y el perdedor es Kou. Estas simples ocho palabras son la verdad eterna sin importar la hora. Entonces. Chuliukyu también anunció en el foro que se retiraría en la próxima versión. Aunque este incidente ha despertado las discusiones de muchas personas, todavía lo bendijo por su éxito. Casi así. Chuliukyu lideró la gloria al ganar cuatro títulos consecutivos de la Liga Mundial y anunció su retiro durante este rápido avance, lo cual es realmente un gran coraje. Debido a que todos saben que incluso si se está mezclando ahora, todavía habrá fanáticos que lo apoyarán y aún ganarán mucho dinero. Pero Chuliukyu se dio cuenta de que su estado no estaba en su apogeo, abdicó y entregó la posición del capitán a Chanli Hyuge, que está mejorando cada vez más. Este es el punto más admirable. Los jugadores abandonaron nuevamente el mundo de los dioses, y esta noticia volvió a llamar la atención de muchos PNJ. Pero muchos santos aún no saben cuándo aparecerá el próximo candidato, cuándo será. Y esta versión de la actualización continuará durante diez años completos. Lo más importante durante este período es que los siete continentes se fusionarán lentamente en esta década. Por supuesto, aún no es una fusión completa, pero la distancia entre los siete continentes no excederá las 1,000 millas náuticas, y esta corta distancia no es una distancia para profesionales y buques de guerra mágicos. Resumen. La guerra en los siete continentes está por comenzar. La tercera invasión oscura se acerca. Si la versión 4-0 es el punto de partida de la guerra infinita, entonces la versión 5-0 es el clímax de la guerra infinita. Porque la versión 5-0 ha existido durante cinco años. Cinco años de combate cuerpo a cuerpo ilimitado. Durante esos años, los continentes de los dioses fueron maltratados con carbón, e innumerables razas, animales y warcraft murieron como resultado de la guerra. Según las estadísticas finales, en los cinco años de la versión 5-0, el número de almas muertas superó los 30.000 millones. Y más crucialmente. Durante los últimos cinco años, el número de Yihad ha sido frecuente, muchas fuerzas tiránicas han sido destruidas y muchas más también han aumentado. En este momento, William pasó más de medio año en el pequeño mundo de los dioses. La ciudad de los cuatro dioses básicamente lo dejó correr por todas partes, y el vellón a buscar también se terminó, y la lana en muchos lugares no solo lo dejó pasar. www.guinobel.com Otras personas también azotaron muchas veces. Bueno, ¿no deberían exprimirse las cinco áreas prohibidas restantes? William tragó saliva, ¿cuánto es ahora? Nivel 230. Paso de la leyenda del nivel 180 Xiaomenxin al nivel 230. Esta área de nivelación super VIP es como una piel de vaca. Pero solo las cinco áreas prohibidas fueron marcadas por la diosa de la muerte. Estos lugares pertenecen al lugar donde puede aparecer el dios fantasma. Si el dios fantasma no está bien para decirlo, entonces todos están felices de buscar una ola. Mientras no sea demasiado, el dios fantasma no te matará. Pero si realmente conoces a los dioses en el área prohibida, HMM el santo también será genial cuando venga. Incluso William convocará a Odín en vano, lo que equivale a darlos directamente. Así que nunca se decidió a probarlo. Y justo después de que William dudó por un largo tiempo. Volvió a mirar el mapa, tierra prohibida, sí, cinco de ellos son lugares posibles para el dios del inframundo, pero en la tierra prohibida del río del infierno, la diosa de la muerte no indica que el dios de los dioses pasará, por lo que parece que puedes ir de compras. William se tocó la cabeza, especialmente siempre sintió que el río tenía una atracción inexplicable para sí mismo. O, sintió que Sticks parecía ser de gran beneficio para su trabajo paralelo. Sticks, el poder de la reencarnación. La magia del alma sagrada que practicaba ahora incluso tiene la capacidad de recuperarse de la muerte, que parece ser un poco lo mismo que el río del infierno. Bueno, dale la vuelta, no parece perder de todos modos. El Sticks es interminable e interminable. Esta frase significa que Ningge no tiene ni una fuente ni un fin. Es como un río largo. Pertenece a las reglas de los cielos y la tierra de los mundos de los dioses, excepto que Ningge se ha vuelto concreto y menos misterioso que el río largo. En cuanto a la función y las reglas de funcionamiento del río Sticks, también es simple. Es dejar morir los períodos de vida que han llegado al final de sus vidas, y luego dejar que sus almas regresen al punto original y entren al feto. En cuanto a la cobertura de la regla del río Sticks, el mundo de los dioses, el mundo oscuro, el mundo del abismo, las tres lunas y los mundos pequeños que no han abandonado completamente el río del tiempo están incluidos. Mientras no sean los que saltan de los tres reinos y no los cinco elementos, oye, es suficiente para salir del control del río largo, es decir, poder entrar en el reino sagrado, entonces todo pertenecerá a la existencia de la inmortalidad, y este cuerpo vital avanzado estará completamente libre de los grilletes del río. Incluso si vuelven a nacer, pueden retener parte del poder original y muchos recuerdos cuando pasan por el Sticks. Esta es una de las razones clave por las que tantos dioses de la reencarnación son Mao. Y el cuerpo del río está en un maravilloso espacio entre el mundo de los dioses y el mundo oscuro. Excepto que el alma del difunto puede ser atraída por esa fuerza de atracción inexplicable, sólo el santo puede acercarse o entrar en ella. En cuanto al Sticks en este pequeño mundo, en realidad pertenece sólo a un afluente y también tiene una cierta habilidad Sticks, pero su papel también se limita a esto. Al igual que el anillo Mobius, fluye continuamente en el pequeño mundo. Pero de todos modos. Incluso si es una rama del río Sticks, está lejos de ser accesible para los maestros de leyendas comunes. Porque según la descripción de la diosa de la muerte. Incluso si el dios del inframundo arrastrara una rama del río del inframundo, no podría hacerlo para su propio uso. Sólo podría encontrar una manera de devorar el poder del río del inframundo separándose del vacío del tiempo. El dios del inframundo, el verdadero nombre es Shifai. Talentos, reencarnación. Uno de los dioses principales más fuertes en la era de la mitología. William se encontraba cerca del río Sticks, mirando el río rojo que se precipitaba frente a él. No tenía que estar demasiado cerca para sentir una muerte sin fin, como si entrara, inmediatamente se convertiría en agua espesa, completamente absorbida por ella. Sin embargo, después de todo, esto es sólo una rama del río Mingue. Después de la vida anterior, Lancelot fue capturado, no fue encarcelado en el río Mingue por el Hijo de la Oscuridad. No murió en la beta principal del río Mingue. Muere aquí. William respiró hondo y avanzó. A medida que se acercaba más y más al Sticks, más claro sintió el aliento moribundo. Es como la diosa de la muerte que le hace señas, MMP. De repente, el estilo de la pintura estaba equivocado, porque la diosa de la muerte lo llamó sin ninguna amenaza. Después de todo, temerías que una esclava tetona te saludara? Pero de nuevo. Cuando William estaba a punto de entrar en el Sticks con medio pie, el aliento sofocante desapareció de repente. Sin embargo, todavía hay crisis, pero no son tan mortales. El afluente actual del río Sticks es como un perro salvaje herido. Parece lleno de impulso, pero de hecho es fuerte y seco. La llamada es muy aterradora. En cambio, estaba tan asustado que se escapó. Lo adiviné bien, el verdadero río Sticks es mortal para mí, pero ahora los afluentes del río Sticks están un poco lejos. William frunció el ceño y entró. Bofetada. El agua escarlata salpicó y su talón se hundió en ella. William levantó una ceja. Mi armadura elemental sufre una corrosión inexplicable, y la velocidad de corrosión no es demasiado rápida, pero también es un gran daño para la armadura elemental. Su Alteza Real abrió decisivamente el escudo de combate, y el sonido de Cici volvió a sonar, corroyendo 3000 puntos de daño por segundo, alcanzando el límite superior de escudo de combate, pero mucho más rápido que su velocidad de recuperación. Nunca. William se desnudó directamente, desnudo y se sumergió en el Sticks escarlata, tratando de encontrar algo muy atractivo para él. El sonido corrosivo de Cici reapareció. El valor de salud de su Alteza Real sigue disminuyendo, pero cada vez que él mingue le inflige daño, activará el corazón del trueno, haciendo que su sangre regrese rápidamente. Sorprendentemente, además del dolor ardiente en todo el cuerpo, él mingue no puede dejarlo deja caer el 1% de su salud. De cualquier manera, excepto por el daño destallido del tipo asesino, el daño continuo no tiene ningún efecto sobre él. El río Mue, que tiene varios kilómetros de ancho, también es increíblemente profundo, como si pareciera un pozo sin fondo. Su Alteza Real parpadeó con truenos en sus ojos, constantemente dejando que su cuerpo se sumergiera. Pronto cuando la profundidad alcanza unos 300 metros. Se dio cuenta de la anomalía. Sintió el aliento del alma. Oh, de ida y vuelta, arriba, abajo, arriba y abajo, hay almas vagando por el río. Son densas e infinitas. Esta es una escena que puede hacer que pacientes con fobia densa mueran en el acto. Hay todo tipo de cuerpos de almas, incluidos hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todo tipo de razas. Originalmente son las almas de las almas en este pequeño mundo. Son ignorantes y conscientes, sin ningún movimiento, como con los ojos abiertos, a la deriva junto con las olas como un vegetal, sin fin, sin dirección, sin propósito. Hasta que Mingue los reencarne de acuerdo con sus propias reglas, sin embargo, parece que debido al problema del río largo, el poder del río Ming también se ha equivocado. Es decir, estos cuerpos del alma no serán arrastrados completamente a un estado de bebé inconsciente. En cambio, son arrojados directamente al cuerpo de una persona muerta, lo que les permite recuperarse directamente e incluso tener recuerdos de vidas anteriores, y algunos instintos no se borrarán. Más importante aún, cuando salgan del río Stix, también llevarán parte del poder original del río Stix. En cuanto al poder del origen, es el valor de la experiencia en la boca de William, la fuente de energía a los ojos de otros profesionales de la AM. Pero William los vio nadar junto a él, y aún sintió un escalofrío en su corazón, y no tenía la intención de usar su magia del alma para estimular a estos tipos. Después de todo, él sabe muy poco sobre IE, en caso de que realmente enoje a este grupo de almas aparentemente débiles, o el poder de las reglas que provoca a IE es un poco malo. Sin embargo, en el espíritu de la investigación científica, todavía sacó una botella mágica en un intento de recolectar parte del agua del río sin el alma. Es una pena. La botella mágica con una calidad legendaria en su mano no podía llenarse en absoluto en estos ríos, porque el río IE parece agua de río, de hecho, debería llamarse el poder de la reencarnación, que no se puede incluir en la botella mágica. Pero a medida que fue profundizando, llegó gradualmente al fondo del sticks. Incluso vio un grupo de seres. Así es, es un grupo de almas que tienen almas, pueden hablar y son conscientes. Parecen ser responsables del orden del río Min, arrebatando algunas almas que han caído al fondo del río Min, frotándolas, colocándolas en un recipiente y llevándolas. Este grupo de chicos actúa como limpiadores en la calle. Sin embargo, los limpiadores son responsables de barrer la basura y parecen ser responsables de limpiar las almas con retraso mental y las almas desaparecidas. No importa cuán imaginario sea William, nunca pensó que estos pequeños enanos se verían como pequeñas sirenas. Las pequeñas sirenas en los ríos, lagos y páramos de Tamsui a menudo tienen una piel verde pálida y una altura promedio de menos de un metro. Las pequeñas sirenas en el mar tienen una piel azul, y la altura promedio es de casi 1-2 metros, por lo que también se llaman sirenas grandes. Por supuesto, no quiere decir que la sirenita sólo tenga estos dos colores de piel, y tendrán algunos cambios según los diferentes entornos. Pero este cambio también es exagerado. Todo el cuerpo es rojo sangre, con una altura promedio de un metro 3-4, pero los ojos rojos sangre se han vuelto negros, las pupilas son muy grandes e incluso pueden emitir luz. Afortunadamente, el tridente de su esado nunca deja su mano. De lo contrario, William casi no reconoció su raza. Es cierto que hay agua en la verdadera diosa de los dioses. El jugador no le dio ese título o al pez por nada. ¿Cuál es ese título? Oh, señor de los continentes. Bueno, no importa cuántas veces hayan pasado los continentes de los dioses, la sirenita siempre ha mantenido la ventaja de la primera población, nunca cayó al segundo lugar, es simplemente un control entre las razas inteligentes. Pero Emin River también está bajo su control. Su Alteza Real se tragó la garganta y de repente se sintió grande. Debido a que la sirenita en su corazón es, obviamente, las heces del mundo de los dioses. El nivel más bajo de todas las razas generalmente depende de comer pescado. De lo contrario, está comiendo bestias, cadáveres de Warcraft o atacando en grupos. Algunas criaturas individuales. Pero, de nuevo, parecen estar recogiendo basura de nuevo donde sea que estén, al igual que el fondo de la cadena biológica indispensable. William observó en secreto que el equipo estaba lleno de cientos de pequeñas sirenas y estaba feliz. Todas las almas en el fondo del sol fueron recogidas. Entre ellos estaba un pequeño capitán de pescadores que sacó un pedazo de alma del recipiente y se lo metió en la boca para comer. Después de ver a algunos de los pequeños pescadores www.milnovel.com, solo pudo lamerse los labios y enojado no me atrevo a hablar. De ninguna manera creía que mientras se atreviera a decir una sola palabra, el capitán podría tragárselo de inmediato. Su Alteza Real levantó una ceja. La sirenita en el Sticks se alimenta de su alma y tiene una estructura extraña. Síguelo primero y mira dónde viven. William nos movió, eligió seguir a Affen secreto. Después de todo, estas pequeñas sirenas no son yazi muy inteligentes, aparentemente incapaces de encontrarse a sí mismas. Por desgracia. De hecho, la fuerza general de los pequeños pescadores en el río Sticks no es débil. En promedio, tienen la fuerza de profesionales de alto nivel y los capitanes son todos maestros. Bueno, ¿no podría ver al sabio de los santos? William levantó una ceja. En realidad, solo hay una leyenda en el continente de los dioses. Tos. Es decir, en las aguas interminables, hay una pequeña sirena santa escondida en las profundidades del mar, desde que entró en el reino sagrado, nunca ha aparecido en la superficie del mar. Su paradero es tan secreto que es extremadamente difícil de encontrar. No preguntes por qué no se atreve a aparecer. De ninguna manera. Pequeño pez, el ser más débil en el reino sagrado. Más el santo. Si matas a uno, definitivamente obtendrás grandes beneficios y gloria. La expresión de William está un poco excitada ahora, si realmente se encuentra con una sirena sagrada en el río Sticks, también podría matar. De repente. Su alteza real está encantada, sin mencionar nada más, incluso si no puede ser asesinado ahora, si la tarea de entrar en el reino sagrado es realmente desafortunada, déjelo señalar a un santo, entonces no hay nada más simple que una sola sirenita sagrada. Arriba. Las pequeñas sirenas en Aeundae no viven en el suelo. Se alimentan de almas rotas y viven en las cuevas subterráneas de Aeundae. Si son encontradas por el equipo arqueológico del mundo de los dioses, serán nombradas Murloc. Y este grupo de pequeñas sirenas rojas como la sangre parece haber nacido realmente en Aeie, y murió en Aeie, incluso porque viven en Aeie, no se verán afectadas por el tiempo. Su piel también es inherentemente resistente a la corrosión del agua del río, pero no explorarán el mundo exterior después de sus vidas. Es como, con el poder de sus propias reglas, el río Sticks ha creado este grupo de sirenas, pero ha castrado su deseo de explorar el mundo exterior. En cuanto a sus cadáveres, también serán comidos por el mismo tipo de personas, por lo que las pequeñas sirenas en Aedes también son unívoras. En estos casos, William agarró a una sirena del gran maestro y le preguntó al respecto usando el control del alma. Después de descubrir que esta pequeña tribu de pescadores tenía un pequeño y épico patriarca de pescadores, su príncipe inmediatamente abrió los ojos y buscó encontrar la pequeña tribu de pescadores más grande en Ainoy para ver si había algún lugar sagrado en ella. Sirenita Porque después de que el pequeño Murloc bajo su control fue asesinado, descubrió que las almas de estos murmullos tenían algunas similitudes con su propio espíritu mágico. Parece que esa es la razón por la que descubrió que el río Mulleck mismo. Hay una razón para una apelación inexplicable. El tiempo pasa. William vagó por todo el río Styx, y descubrió que las tribus grandes, medianas y pequeñas aparecían en el fondo del río Styx cada 30 millas, 100 millas y 300 millas. Las sirenas tribales grandes a menudo tienen 70,000-80,000 sirenas. Los profesionales épicos son los patriarcas más fuertes, y las tribus pequeñas y medianas son generalmente las sirenas más fuertes. Sin embargo, después de que continuó vagando y descubrió que el alma en la cuenca estaba extremadamente congestionada, realmente encontró una pequeña y pequeña tribu de pescadores. Aquí viven decenas de miles de pequeñas sirenas, que buscan con diligencia y honestidad el alma que se hunde en el fondo del río, la frotan y la colocan en un recipiente para llevarla de vuelta a la tribu como alimento. Después de ver esto, William usó el collar del dios bestia para convertirse en una pequeña locha, unida a un contenedor de almas, y regresó a la tribu con un equipo de recolección de almas. Pronto el palacio del príncipe se redujo a esta tribu de pescadores súper grande. Lo que lo sorprendió fue que la sirenita aquí no vivía en una cueva, sino en una ciudad rota en el fondo del mar, entre los cuales había algunos palacios. Y el más fuerte ata pequeña tribu de pescadores, sólo hay un pequeño pescador legendario. William Little Lodge abrió los ojos con curiosidad y miró al grupo de palacio roto frente a él y descubrió que este grupo de palacio aparentemente grande parecía haber sido construido por la sirenita, no por algún santuario de algunos dioses. Porque si se trata de un palacio, un muro o algunas estatuas de los pequeños pescadores en la plaza, muestra que solía ser las ruinas del palacio de un pequeño imperio de pescadores. Aunque hay decenas de millones de pequeñas sirenas aquí, obviamente son los herederos de este palacio, no los creadores. Bueno, es un poco interesante. ¿Podría ser que había una pequeña sirena santa aquí antes, o que esta tribu debería tener una pequeña sirena santa antes de que este tributario fuera arrastrado por el dios del inframundo? Sacudió William Little Lodge con su cola, se dirigió hacia un pasillo. Su objetivo era la legendaria sirenita, porque William sentía que estaba en una posición de espíritu santo y divino. No es una criatura viviente. Son los muertos, como una especie de artefacto o artefacto sagrado. Su príncipe Alteza Real, como un excelente guardabosques, puede transformarse en un asesino con los pergaminos de transformación y guía de tinta, y tiene la intención de desbloquear y abrir secretamente el cofre del tesoro. Pronto William se coló en él con flexibilidad, corriendo hacia adelante con el bebé grande en el palacio. Es una pena. Se dio cuenta con una mirada. El sigilo falló. Sin embargo, William Little Mood se volvió inmediatamente incomparable. ¡Ah! Grito. El pináculo legendario de la sirenita, el líder de las decenas de millones de sirenitas, murió instantáneamente. Lo que es más importante es que los artefactos consagrados en su clan también fueron quitados por los malvados. De repente. Con una población de decenas de millones, las hordas de sirenas se agruparon y las sirenas de sirena de rango épico comenzaron a separarse y dispersarse en nuevas tribus. Afuera del Styx. William nunca había pensado que su gira de tres días por el Styx sería tan fluida. No sólo encontró la existencia de la sirenita en el Styx, sino que también obtuvo un tesoro raro con mayor facilidad. Esto no es un artefacto para aumentar el poder de combate personal, sino un tesoro estratégico del mundo. Dos palabras. Gana sangre. William ni siquiera podía imaginar cómo la sirenita tenía un bebé así. Pero lo pensó y entendió. Una vez en la beta principal del río Styx, debe haber una sirena sagrada en este lugar, y este artefacto debe ser suyo. Pero el río Styx original sacó una rama del río Styx. Aunque la sirena sagrada tuvo cierta resistencia, no era un oponente en absoluto, y directamente causó su muerte. Junto con el dios de los dioses, no estaba interesado en explorar lo que tenía la sirenita, pero dejé que este artefacto estratégico se quedara en la rama del río Turbio y fuera sacrificado por la sirenita hoy. Parece fácil para William ingresar al Styx, pero otros profesionales legendarios son difíciles de tener tanta fuerza. Una palabra. Esta rama del río Styx es que a los dioses no les encanta venir, y no están interesados en explorar ningún tesoro. El legendario profesional no quiere venir, así que le ha dado un gran trato. Ven, déjame ver cuán efectivo es este bebé grande. Los ojos de William parpadearon y miró cuidadosamente la extraña ronda en su mano. Anillo de reencarnación. Calidad. Tesoro mundial. Material. Desconocido. Productor. Styx. Restricciones de uso. Legendario y superior. Efectos especiales. Vida eterna. Siempre y cuando uses el círculo de reencarnación en todo momento, Styx no representará ninguna amenaza para ti. Habilidad bautismo del alma sagrada. El secreto más grande de la vida eterna es poseer el alma sagrada que nunca envejece. El círculo de la reencarnación puede realizar 1, 3 bautismos del alma para cualquier profesional. Hay una cierta posibilidad de que su esencia del alma se sublimar y aumentar su vida útil. Hay una cierta posibilidad de activar el talento del alma. Existe una cierta posibilidad de que obtenga la vida eterna del alma www.ginovel.com Enfriamiento. 24 horas. Limitación. Más de 3 bautismos del alma, pueden suceder cosas inesperadas. Habilidades y reencarnación. Puedes reencarnar y reencarnar directamente el alma sin dañar el poder del Styx, y salvar parte del poder original, pero también retener la mayor parte de la memoria de la vida anterior. Restricción. Esta habilidad no es un arranque, el usuario solo puede dar a luz a un bebé nonato. Limitaciones. La reencarnación de almas de diferentes razas puede tener consecuencias inesperadas. Limitación. Por cada décima de décimas de maná barra valor mágico, un alma puede reencarnarse. Un efecto especial. Dos habilidades. Casi se puede decir que el poder del ciclo de reencarnación es inimaginable. William se estaba volviendo loco de emoción. ¿Qué artefacto de vida tan especial? Mientras se saque este artefacto, un grupo de profesionales legendarios viejos y moribundos prometen arrodillarse y pedirles que lo inyecten. Pero también encontró un problema. La inmortalidad del alma es realmente muy mala, porque incluso si es un profesional legendario, incluso si el alma ha sido inmortal, el cuerpo se descompone constantemente, lo que puede ser aún más insoportable. Pero bueno, la reencarnación da la respuesta. Pero ahora, eso es para ocultar este artefacto, a menos que Lao Tzu esté santificado, no debe ser sacado y no puede ser descubierto por otros. William entrecerró los ojos, y su corazón era tan inexpresable que no dijo nada. Dio la vuelta al mundo lo suficiente, luego se fue a dormir en retirada y prometió que no exploraría los cinco lugares prohibidos restantes. El círculo de la reencarnación tiene muy pocos efectos, pero es realmente muy práctico. El efecto es comparable al elixir de caminar, Tan San San. Por supuesto, los mundos de los dioses también tienen muchos tesoros que extienden la vida, pero los efectos son en su mayoría promedio. Entre ellos, el más común en la ciudad de Shu Wan es el agua de la vida, pero esto sólo puede extender la vida útil de hasta mil años. El mayor efecto es restaurar las lesiones físicas, aumentar el número de divisiones celulares y prolongar la vida física. El bautismo del alma sagrada en el ciclo de la reencarnación es hacer que el alma sea más pura y restaurar las heridas oscuras en el alma. Está claro que ciertos recuerdos inútiles e impurezas del alma a lo largo de los años pueden incluso activar ciertos talentos de atributos del alma, extendiendo así la vida del alma. ¿Cuál de los dos es más precioso? Sin duda, debe ser el bautismo del alma sagrada en el ciclo de la reencarnación. ¿Por qué hay muchos tesoros similares al agua de la vida, pero muy pocos pueden lavar el alma y prolongar la vida del alma? ¿Por qué tantos profesionales legendarios en el continente de los dioses entran en el continente desesperado y buscan un gran avance? No es que se estén quedando sin vida. Los profesionales legendarios tienen en cuenta cuestiones como la raza, el ejercicio y el misterio. Si viven más, pueden vivir decenas de miles, incluso decenas de miles de años. Pero en menor grado, es decir, humano común, sirenita, profesional legendario orco, básicamente puede vivir durante miles de años. En una palabra, la vida útil, el límite superior del espectro de separación es 10, si es bajo, da miedo. Pero esta es la vida normal. ¿Por qué no ha contado las frecuentes batallas de profesionales durante tantos años? Mientras haya una batalla, cada vez que resultes herido, cada vez que actives el espíritu de lucha y el poder mágico se restablezca por completo, continuará consumiendo tu potencial de vida. ¿Qué tan rápido William devolverá sangre? Es muy rápido. Cada vez que resultó herido, su talento estimulaba el corazón y los latidos, la médula ósea estaba creando frenéticamente sangre fresca y la fuente de vida en el cuerpo estaba emergiendo constantemente para acelerar su recuperación. Pero la velocidad de retorno de la sangre es rápida, pero también representa que está consumiendo su vida futura a una velocidad extremadamente rápida. Su alma fue gravemente herida, y un origen de alma aparecerá para restaurar sus heridas. De esta manera, ¿puedes hablar sobre eso, es decir, cuántos años quedan en el panel de propiedades de Williams? ¿Qué pasa con otros profesionales legendarios? La mayoría de ellos pasaron cientos de años, miles de años e incluso decenas de miles de años en la batalla de sus vidas. Esta es también la razón por la cual hay muchos profesionales legendarios corriendo al continente desesperado cada año. De ninguna manera habrá luchas cuando la gente viva, y la gente sea ríos y lagos. Antes del renacimiento del poder mágico, los recursos de cultivo deben ser disputados. Muchos maestros legendarios tienen una vida física insuficiente o una vida inadecuada del alma. Entre ellos, la falta de longevidad del alma es el mayor problema, y está lejos de poder resolverse si... Bueno. Los santos espirituales, como los santos del sistema de almas, en realidad operan un poco, pero el número de santos del alma es demasiado pequeño. Pidiéndoles ayuda, el costo también es exagerado. Sin mencionar que el legendario profesional tiene un alto nivel de vida. Los santos del departamento de almas tienen que pagar un precio, incluso si quieren ayudar. Por supuesto, si hay algo mal con el alma de un profesional de secundaria, es naturalmente mucho más fácil para el departamento de santo del alma ayudar. Para entonces, William había cavado un hoyo, planeó una tumba, se enterró en el suelo y envió una lápida sobre su cabeza. En el espacio limitado, todavía no pudo evitar susurrarse. El anillo de la reencarnación significa que puedo salvar a esos profesionales legendarios que tienen poder y un fuerte poder de combate. Mientras paguen lo suficiente, puedo ayúdelos a extender sus vidas sin tener que sobrevivir a los muertos en el desesperado continente. Si se realiza la venta, será rentable. La habilidad sacred sul baptism es una habilidad divina piz que definitivamente me permitirá ganar una gran ola de amistad, similar al rey emperador que no tenía mucha vida. Oye, olvidemos, deja que César abrace al emperador para obtener más beneficios para mí. Sin embargo, también hay un problema, es decir, no debo filtrar este tesoro del mundo, de lo contrario, si no soy lo suficientemente fuerte, habrá muchos profesionales poderosos que me obligarán a continuar mi vida. Aunque miraré la cara de mi padre y no quitaré el anillo de reencarnación directamente, también me convertirá en una persona herramienta. Todo lo que tengo que hacer ahora es esperar hasta el día en que me santifique y el día en que tenga la fuerza suficiente para ponerlo en el lado positivo. Sin embargo, incluso si entras en el reino sagrado, se estima que tienes que encontrar una excusa para decir que la cantidad de bautismos del alma sagrada es limitada antes de que puedas usarla para obtener mayores beneficios. En cuanto a la reencarnación de habilidades, es más capaz de esconderse. Mientras consuma una décima parte del límite superior del valor de combate barra valor mágico, puede regenerar a una persona con el poder del origen, talento, y su propia memoria. Es el método de reencarnación que sólo el santo y el espíritu pueden hacer. Aunque los profesionales del departamento de almas parecen tener este tipo de operación, lo que pueden hacer es reencarnarse a sí mismos, no dejar que otros. Es perfectamente seguro decir que ahora tengo otra habilidad pi. Incluso si hay algún genio en Down City que realmente va a morir, no he tenido tiempo de usar la resurrección. Entonces, mientras alguien recoja su alma de antemano, puedo hacerlo renacer de nuevo, y convertirlo en un hombre super herramienta que nunca puede morir. Oye, es como si les diera una medalla de oro por prevención de muerte, y mis hombres definitivamente lo apreciarán. Su Alteza Real entrecerró los ojos, pero, el artefacto fue hecho por Styx. Y Mu representa la materialización del poder de las reglas. Así que el anillo de reencarnación es un artefacto natural nacido en el río Styx, al igual que el tesoro del alma natural en las tierras inundadas. La relación entre los dos es muy buena. Es muy probable que algunas de las habilidades del lotpod de reencarnación sean la lana en el río Lumin, tomando prestada la habilidad del río Lu para trabajar para mí. Pero esto también demuestra desde el lado que habrá otros artefactos en el Styx. Bueno, cuando tienes una oportunidad, debes ir a ver. Aunque la mayoría de los artefactos naturales nacidos en el río Styx deberían ser quitados por la Sinfonía, también es posible verlos. Especialmente cuando tengo el anillo de reencarnación, mi madre nunca tendrá que preocuparse por el río que ya me lastimará. Posteriormente, su Alteza Real se duemió profundamente en la tumba que cavó con la intención de ingresar al país como de costumbre, y decidió fingir que era un fallecido no despertado, evitando algunos incidentes desafortunados que se pueden encontrar. Realmente decidió no ir más a las olas. Aunque todavía hay cinco lugares prohibidos que nunca se han caminado, puede haber varios tesoros, artefactos, etc. Pero William también pensó que había obtenido un gran beneficio, lo que probablemente es una suerte, y las dos hermanas de la diosa de la fortuna se habían dejado fotos desnudas. MMP, son absolutamente tacaños, son baratos. Pero su Alteza Real el Príncipe, que tiene un cuerpo como un jade, definitivamente no les hará nada. Si realmente golpea al dios de la envidia, la envidia y el odio, realmente será sangriento. El tiempo pasa. Muchos profesionales legendarios que entraron en el pequeño mundo de los dioses no sintieron la turbulencia de los continentes de los dioses. Durante todo el día, además de cazar el despertar y buscar ciertos tesoros, se hundieron en un tiempo estancado y caótico. Y el asunto relacionado con el destino de todo el continente de los dioses ya ha sucedido. La velocidad de la fusión de los siete dioses y los siete continentes comenzó a dispararse. Algunas fuerzas en la orilla del mar también han sido golpeadas por el tsunami. Si no fuera un mundo mágico, la placa continental era un caballo duro, y varios magos acuáticos eran innumerables. Los siete continentes habían sido destrozados durante mucho tiempo. Además, habrá muchos territorios marítimos completamente inmersos en agua de mar. Sin embargo, la ciudad de Shuvan y la ciudad de Dongai también son ciudades en alta mar, pero tienen mucha suerte de evitar este desastre. Debido a que el legendario continente se está moviendo hacia el oeste, tiene muy poco impacto en la ciudad de Dongai y la ciudad de Shuvan. Pero cuando apareció esta noticia, las fuerzas marítimas causaron mucha ansiedad y comenzaron a construir varias fortalezas defensivas en la costa. También surgieron astilleros y se construyó rápidamente un acorazado. La armada de todas las fuerzas se ha fortalecido como nunca antes, y los profesionales del agua se han vuelto extremadamente populares y casi todas las fuerzas se están preparando para futuras batallas navales. Down City, naturalmente, no se quedará atrás, y mucho menos el desarrollo de la marina, William ya había establecido un plan en la versión 1-0. Como el gran mayordomo, Lochner, sabía que la velocidad de la fusión del continente se había acelerado, sacó el plan de William y comenzó algunos preparativos. Entre ellos, se deben construir al menos siete a diez acorazados legendarios. 50 acorazados épicos. 300 acorazados. Solo a esta escala podemos lograr un punto de apoyo en futuras batallas navales, para asegurarnos de que no se violen las aguas de Down City e incluso para asegurarnos de que el enemigo, incluso la flota del imperio humano, pueda luchar tranquilamente contra él e incluso luchar contra él. Regresa. Y otros acorazados de nivel medio y alto necesitan construir al menos tres mil, estos acorazados no están equipados para el ejército regular Downing, se usan para vender a los jugadores. En cuanto a los jugadores, si quieres comprar un mejor acorazado, tienes que gastar dinero, siempre que tengas el dinero, y mucho menos la leyenda, su Alteza Real el Príncipe de Artefactos del Acorazado puede conseguírtelo. ¿Cuánto dura la línea de construcción naval supergrande en la ciudad de Subwanoi? Diez millas de distancia. En el lado sur de la ciudad del amanecer, a excepción de tres grandes puertos y dos puertos civiles, no se pueden ver playas, acantilados o acantilados, y todos han sido empujados a un astillero. Nuevos barcos de guerra entran al agua casi todos los días. Tres de estos astilleros, www.milnovel.com, que pueden hacer legendarios buques de guerra, también se están construyendo al mismo tiempo, e incluso el primero está a punto de ser lanzado. Lautner se tomó el tiempo de venir al astillero Subwanoi. Miró al gigante que tenía 313 metros de largo, 72 metros de ancho, 5 cubiertas y cientos de zales. No pudo evitar preguntar. ¿Cuándo puede un barco de guerra ir al mar y a cuántas personas puede llevar? Mon Ligtel Fendryu, el principal constructor naval de Subwanship Yard, ahora ha hecho que William use una poción para convertirse en un profesional épico. En este momento estaba sin camisa, deslizando sus dedos suavemente sobre la barandilla del barco y dijo con una expresión fascinada. Podrá ir al mar en tres meses y puede vivir para 5000 personas durante mucho tiempo. Dijo que la potencia de fuego de un total de 600 bozales es absolutamente impensable. ¿Tan fuerte? Lautner tomó un sorbo de aire acondicionado, y si el profesional épico no era cuidadoso, sería arrojado al barro. Y 600 bozales no sólo pueden llevar cañones mágicos, artillería, sino también downlight versión 3, 3 handling. HMM Lautner lo experimentó. La explosión asesina de 2300 balas mágicas por minuto es definitivamente un enemigo supernatural debajo del profesional épico. Incluso dicen que. Incluso si el profesional épico está quieto, si su defensa es casi la misma, también puede recibir un fuerte disparo. Una palabra. La ciudad de Shuguan, que se vuelve cada vez más fuerte, se ha vuelto cada vez más anormal después de la reforma mágica. Los jugadores dudarán. No. Obviamente, las imágenes de producción son aportadas por los jugadores, y también recibieron las debidas recompensas y títulos como recompensas. Ha pasado un año. Cuando William regresó al espacio vacío del pequeño mundo de los dioses, descubrió que de las 35 personas que habían venido aquí, sólo 16 regresaron con éxito, y casi la mitad fueron dejadas, o estaban muertos o estaban muertos. Tratado como alimento. ¿Y quiénes son del continente legendario? Además de la invitación de su Alteza Real el Príncipe de usar el Templo de Dios, cuatro de los otros cinco eran la reencarnación de los dioses, y uno era a caro, un sistema dual temporal. Pero incluso entonces, todavía había una persona que nunca salió. Esa es la reencarnación del dios del día, el gran mago Emeda. Thor parece tener algo que ver con esta joven dama. Miró a los tres santos y quiso esperarlos, pero después de un poco de vacilación, aún no dijo esto. Oye, tal vez encontró una relación con su novia. Decidió olvidar a la ex novia selectivamente, en particular, todos han visto el peligro del pequeño mundo. El dios del inframundo no ha muerto y los cuatro dioses debajo de él no han muerto. Lo que es más, todos los profesionales que ingresaron eran enemigos potenciales, y los santuarios que los despreciaban, además del factor de tiempo caótico, sin importar lo que salió mal, era posible volver a hacer a Emeda. No puedo salir de eso. Más tarde, la ley de la ley del tiempo los miró con emoción. El pequeño mundo del dios de la oscuridad también puede llamarse el reino divino, y hay cinco dioses que viven en él. Deberías haber visto y dado cuenta de que la edad del advenimiento de Dios no está muy lejos. Quizás tengas una reencarnación de dioses, pero aún quiero decirte que no sólo tienes los orígenes y recuerdos originales, sino también la sangre de nuestra gente, elfos y plumas. Tienes amigos que crecieron juntos. Se han amado el uno al otro. Tienes padres que te apoyan. Tienes, compañeros para luchar junto a ellos. Si llega a la era de Dios, si realmente quieren esclavizarnos, espero que puedan levantarse y bloquearlos con una sonrisa, vamos, odie. El estilo de la ley del tiempo ha cambiado dramáticamente. Sin embargo, Thor, Thor, el dios de la guerra, Aros, el dios espadas o derros y otros son todos emperadores de cine, todos lucen como siempre, y no sé en qué estoy pensando. Shifasheng suspiró, todo lo que se dice, vamos, y justo cuando el canal de tiempo se abrió de nuevo. Su voz llegó de nuevo. El mundo de los dioses no es muy bueno ahora, pero es mejor que todos los esclavos que se convierten en dioses, ¿verdad? Downcity. Después de que William salió de la sala de teletransportación, no dejó escapar el aliento y atrajo a todos sus hombres para saludarlo, simplemente llegó hasta la torre mágica. Después de enterarse de la llegada de William mientras practicaba, Mexis miró hacia atrás con una sonrisa en su rostro. Obviamente, un año después de que su Alteza Real se fue, Mexis estaba realmente preocupado y extrañado. Sin embargo, después de todo, William regresó sano y salvo y se hizo mucho más fuerte. Así que la diosa mágica volvió a alzar la cabeza con orgullo y tarareó con frialdad. Al ir al pequeño mundo de los dioses, ¿sabes cuánto tiempo me llevó descubrir esta posición? Casi quería encontrarte. Especialmente si te miras a la cara, podrías ser encarcelado por la pequeña perra de la diosa de la muerte. Su Alteza Real se sorprendió. El sexto sentido de la mujer era de piel de vaca real, pero aún así se rió y dijo, «Ana, Anne, no he vuelto, incluso más cerca del reino sagrado». William no mencionó a la diosa de la muerte, pero se acercó a Momo y se sentó con las piernas cruzadas, rizando un mechón de cabello frente a ella detrás de las orejas. Mace alzó las cejas y no rechazó un gesto tan provocativo. Solo sostuvo la pequeña mano inquieta y susurró suavemente, «¿Sabes lo preocupada que estoy por ti dentro de un año de irme?». Ahora los tiempos han cambiado. Los continentes de los dioses están a punto de fusionarse. Según mis cálculos, la distancia entre los continentes en diez años estará muy cerca. «Bueno, lo sé, esta es también una de las razones por las que quiero seguir fortaleciéndome». William movió las nalgas, estiró los corderos y, por cierto, sostuvo las extremidades de la cintura de la diosa, y con un poco de fuerza en su pequeña mano, se apoyó en su en el hombro. «Por desgracia, diosa Momo tiene resistencia. Muy bien portado. Por un momento conquista los sentidos. Esta es la diosa mágica». William cerró las piernas felizmente y preguntó indiscriminadamente, «¿Qué más infieres?». Mexis inclinó la cabeza y murmuró al cielo afuera. «La edad de descendencia ha comenzado y muchos viejos amigos están a punto de aparecer. Sí, en los próximos diez años, habrá algunos dioses que resolverán la fe. Y después de diez años, la invasión oscura, la fusión de los continentes y la llegada de los dioses aparecerán al mismo tiempo. La ciudad del amanecer de hoy es un poco insignificante en la cuarta era». William lo pensó y no pudo evitar sonreír. «Boca, dolor de cabeza». De repente, Messi enderezó su cuerpo. Miró a William, que estaba indefenso, y de repente le dio unas palmaritas en el hombro, diciendo «No estoy ahí, quédate tranquilo, incluso si aparecen esos viejos amigos y viejos oponentes, esta diosa puede cubriéndote. Quien se atreva a tocarte con un sudor, le doy un calambre en la piel y refino su alma en queroseno, para que no pueda sobrevivir o morir, suciedad». La diosa luchó por arrancar la palma de la mano de William, frunció el ceño y lo miró. «¿Por qué taparme la boca? El fantasma sabe lo que acaba de tocar tu mano». «¿Eh? Acabo de tocarte, así que no conduzcas, principalmente porque lo que dijiste es demasiado malo, simplemente mátalos directamente si hay enemigos, qué cosa más cruel hacer». William ella sonrió avergonzada y dijo en su corazón «La diosa, ¿sabes que los que hablan así a menudo son asesinados por el protagonista?» «Tengamos cuidado de no equivocarnos». Pero me existarareó con indiferencia. «Lea más sobre las novelas de caballeros, qué tipo de villano no se revela, hablando de eso, escuché algo recientemente». «¿Qué? Alguien está a punto de levantar el templo mágico». «¿Qué, es el Dharma?» Su Alteza Real se sorprendió en su corazón. El Espíritu Santo fue reprimido, pero no fue colgado. «¿Dónde está el Dharma para hacerse cargo? ¿No tiene miedo de no llegar a Tierra Santa dentro de diez años, no puede matar al Espíritu Santo y así provocar un gran enemigo?» Si William y Spirit Saint fueron hostiles, fue por meses. Sin embargo, algunas personas quieren aceptar con fuerza la oferta. Es simplemente que el Espíritu Santo salió a trabajar. No dijo que el viejo rey era verde. Incluso crió al niño por cierto e incluso cambió el nombre de su familia. Esto es simplemente un odio para las esposas. Mexi se sintió con la cabeza. «Sí, es el Fashen, o un nuevo Fashen que acaba de entrar en el reino sagrado. No es nativo del legendario continente, pero deberías haber oído hablar de las fuerzas detrás de él. ¿Cazar el templo?» El color debajo del templo del príncipe cambió ligeramente. Este grupo de chicos es interminable, por lo que no puedes dejar que Downing City se sienta en la posición más alta. Pero incluso si el templo mágico se eleva nuevamente, parece que no hay demasiadas disputas con la ciudad de Shuguan, no es un santuario, es un dios mágico. «¿Religión mágica?» «Limpie, Lao Tzu debería haber pensado en la relación entre ellos». William retiró la boca. La última vez que Mesian desapareció y no pudo derrocar el templo mágico. También se tiró un pedo en el almacén del juego antes de tiempo. «Este también es él. No sé el motivo de la relación entre los dos». En cuanto a los dioses mágicos, también son las fuerzas veteranas más importantes del nivel continental de los dioses, y también son los viejos oponentes del santuario. La doctrina de la teología mágica es la creencia en el Señor de la magia. La mayoría de los miembros de la religión son magos. Básicamente son seguidores del Señor de la magia. Su propósito final es esperar la venida del Señor de la magia. Una palabra «Todos son traidores». Se desconoce la ubicación de la sede, parece que está en una isla, un pequeño mundo roto, o en un espacio diferente. Pero hay muchos maestros en esta religión. Hay al menos cinco personas en Fasen, y hay divisiones en muchos continentes, pero no se atreven a aparecer en el lado positivo. Porque en muchos continentes, las denominaciones que promueven la creencia en dioses son todos tabúes. A menos que esta fuerza sea demasiado tabú, muchas fuerzas las suprimirán. Al igual que Asgard de Odín, si no pretendía jactarse de que era el rey de los dioses y pi el ángel sagrado de la tribu Yuu, también entraría en el reino de los dioses a gran velocidad. Con una tentación constante, después de confirmar su verdadera fuerza, definitivamente lo matará resueltamente y lo matará directamente. Entonces, los miembros de los dioses mágicos, como un grupo de cucarachas escondidas en la oscuridad, pertenecen a la secta que todos gritan. Originalmente, William pensó que no habían venido al legendario continente. Era el templo mágico lo que les impedía robar recursos. Sin embargo, no esperaba que el templo mágico fuera una organización nacida de la teología mágica. En cuanto al templo mágico del Espíritu Santo, aunque tiene la doctrina del Señor de la Magia, la extensión no es grande. Sólo lava el cerebro a los miembros del templo. Además, el Espíritu Santo es un Falun Gong, el continente legendario. Muchas de las fuerzas no están demasiado en su contra. Pero desde que el Espíritu Santo fue suprimido www.milnovel.com, es suficiente ver cómo han caído otras fuerzas. Bueno, el viejo hierro de África parece ser muy fuerte. ¿Es posible entrar al mundo de los dioses y tener una piel blanca, y te consideras un europeo? Murmuró William en su corazón, y comenzó a pensar en cómo lidiar con los dioses mágicos frente a él. No preguntes por qué tienes que lidiar con eso. Mientras sea el enemigo de la diosa Mono, será su enemigo de William, en una palabra, habrán terminado. Pero Mexis sonrió y dijo en este momento. ¿No es que el templo una vez te invitó, puedes prometerles, quieres decir, dejar que el santuario se involucre? Los ojos de William se iluminaron, pero en realidad fue una buena idea. Temple El templo es un grupo de tipos mortales, que no sólo atacan a todos los dioses, sino que también están realmente cansados de dioses mágicos como lamer perros. En los registros históricos limitados del mundo de los dioses. El santuario y los dioses mágicos lucharon no menos de decenas de veces. También hay seis hieradistas, cada uno de los cuales ha caído sobre los santos. La sangre y la sangre entre los dos lados es profundamente odiada. Ya no es un odio hacia las esposas, al menos diez veces. Se puede decir que si quieres encontrar una fuerza que sea hostil a los dioses mágicos, realmente tienes que sacrificar el templo. Pero trabajar con el templo de los dioses también busca pieles con tigres. Todavía necesito resolverlo, para no dejar que me lleven al pozo, especialmente cuando maté a una de sus armaduras moradas en el pequeño mundo de los dioses. William levantó una ceja. No odia trabajar con el templo de los títeres. En este mundo adulto, siempre que haya intereses comunes, puede optar por cooperar, incluso si las dos partes fueran muy difíciles de tratar. Pero si el grado de cooperación entre las dos partes no es demasiado profundo, debe pensarlo. Saliendo de la torre de la magia, la mente de William era mucho más pesada de lo que veía Mesh. Porque como renacimiento, él sabe más que Momo. Y la fusión de los continentes de los dioses, y los desastres en todos los aspectos, fue mucho más que sólo el terremoto del tsunami. En este momento, Lothner sintió su aliento e inmediatamente voló desde la distancia. Dijo Jadeante. Su Alteza Real, finalmente has regresado. Pensé que una diosa te estaba tratando como a un emperador. Sin embargo, el año que te fuiste me consideró demasiado ocupado, y exigí encarecidamente que aumentaran mi salario. William levantó una ceja. ¿Qué pudo hacer Odom al principio? ¿Por qué comenzaste a quejarte, a aumentar tu salario? Fui y pregunté si había personas que quisieran ser dueños de la ciudad. ¡Uh, cuántos años tenía la ciudad de Dawn! Las últimas palabras de Lothner fueron muy silenciosas, y se burló. Hablaré sobre el trabajo pesado del propietario adjunto de la ciudad más tarde. Si se logras a esos jóvenes, mi tío está realmente incómodo, pero debes saber que los siete continentes han comenzado a acelerar la fusión, ¿verdad? Bueno, lo he sabido por mucho tiempo William puso los ojos en blanco, pero no te pedí que fueras el propietario adjunto de la ciudad. Especialmente no te conozco todavía. Todo el día a nombre del propietario adjunto de la ciudad y mi tío, en las fuerzas de las diversas partes en el legendario continente. Tío Kabar, eres el rango épico. ¿Sabes cuántas personas, si no fuera por mi cara, habría interrumpido tu E hace mucho tiempo y te habría empujado directamente al suelo y lo habría matado a tiros? Además, ¿no pierdes mucho cabello en este momento, te quejas de mi trasero? El gran cabello rubio de Odome era calvo y corto, y no lo vio quejarse. Por desgracia, sí, hizo un gran esfuerzo en Down City. Con mi ayuda, se transformó con éxito en el rey de la montaña solitaria. Ahora está viviendo una bendición sexual de tres y cuatro esposas. Su nombre es un linaje reproductivo. El vídeo descubrió que era delgado y sin complicaciones. Lautner miró a William a los ojos y notó muchas noticias a través de un estallido de corriente. Luego dijo solemnemente, pero no sabes que el área cercana del mar ha cambiado mucho. Ahora muchos pescadores no pueden pescar cuando salen al mar. Incluso debido al desplazamiento del continente, muchos barcos de pesca también han sido inesperados. Si no hubiera mucha gente en nuestro equipo de patrullaje marino en Down City, habría muchas pérdidas. Si esto continúa, los ingresos de captura de este año se reducirán en al menos ocho capas. Pero esto no es lo más crítico. Durante el desplazamiento del continente, parece que hemos pasado por algunos lugares especiales. Ahora las zonas costeras occidentales han sido atacadas por mareas bestiales en el mar. Se estima que no estamos muy lejos. William frunció el ceño ¿Quieres decir que el astillero podría ser atacado por animales marinos? Así es, pero no siempre podemos mover el astillero tierra adentro, es un problema demasiado grande. Simple. William extendió un dedo y lo sacudió. Durante este tiempo, a los civiles se les prohibió pescar en el mar, y todos los buques de guerra fueron atados juntos con cables mágicos de hierro para formar una gran matriz circular de acorazados. Entonces el mago quedó encantado. Todos los cuerpos de mar están entrenados en el barco. Si hay una marea de bestias, déjalos regresar y, por cierto, aumenta el inventario de carne de Warcraft. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Lottner era un poco terrible, una buena idea. Esto no sólo hizo que la Legión se adaptara a la vida en el mar, sino que también evitó los ataques de las mareas bestiales, sino que la captura parecía ser un gran problema. Por supuesto, los ingresos de los peces también afectarán los ingresos de algunos pescadores. La gran carrera de la ciudad de Shuwang no permitirá que esos pescadores pierdan demasiado, y no los matarán de hambre. Junto con el talento de Dios de la cara de William, no permitirá que los civiles entren. Hubo un desastre. Pero Lottner no sabía que William realmente pensaba en este problema, pero no esperaba que la marea de bestias apareciera tan temprano. Después de todo, no ha experimentado esta actualización de versión en vidas anteriores, y todo lo que sabe son los materiales que se encuentran en la biblioteca. Entre ellos, para las fuerzas costeras, la marea bestia general es un pequeño problema. Las bestias marinas, incluso si son Warcraft, no son inherentemente buenas para vivir en tierra, sus acciones y poder de ataque se reducirán considerablemente. Pero lo más temido es que al atravesar algunos mares profundos, aparecerán esas super bestias marinas, por ejemplo, esos monstruos que tienen miles de metros de largo, miles de metros y decenas de miles de metros parecerán destruir el cielo para la mayoría de las fuerzas. Desastre del suelo. Incluso si todos están en el rango legendario, para los profesionales normales, realmente no pueden vencerlos, porque no puedes imaginar cuán grueso es el valor de vida de esos tipos. Cientos de millones. Ya no es un sueño. La sangre contada por toneladas no es un sueño. Y además de eso, esas criaturas marinas están a punto de moverse. Si William lo recuerda bien, tres meses después, las áreas costeras del legendario continente darán paso a los primeros disturbios de mega rebaños. El creador detrás es la tribu de las profundidades marinas, una de las siete grandes tribus marinas. Este es un grupo de razas inteligentes que viven en lo profundo de la trinchera. En las antiguas leyendas, originalmente eran humanoides, o incluso uno de los continentes de los dioses, pero la guerra se trasladó al mar. Sin embargo, en ese momento, había seis tribus marinas en el océano. Ocupado por ello. Junto con la supresión de estas razas marítimas a los extraños, las razas de aguas profundas se trasladaron gradualmente al extremo más profundo del mar sin fin, y finalmente se convirtieron en razas de aguas profundas. La apariencia de la tribu de las aguas profundas es muy fea, su piel es negra, sus cuerpos son delgados y su altura promedio es de sólo uno, seis metros, pero son extremadamente explosivos y tienen buenos talentos de sangre, pero son demasiado descuidados. Cada uno son colmillos y dientes, un par de ojos de ojos rojos, como armas hechas de espinas de pescado y metal, y se mueve extremadamente rápido en el mar. Las monturas son a menudo formas extrañas como cangrejos y langostas peludas, pertenecientes al reino de los siete mares. La peor carrera entre ellos. Si un barco navega en el mar, no tiene que preocuparse demasiado cuando está sobre el territorio del reino de los siete mares. A lo sumo, es sólo un desperdicio de algunas propiedades o especialidades locales en el continente. Si conoces a las sirenas que se sienten más cómodas entre ellas, estas lindas hermanas de tres metros de altura pueden escoltarlas fuera del mar. Pero si te encuentras con una tribu de aguas profundas, incluso si envías todos los productos a bordo, no hay muerte. Pero el poder de la tribu de las aguas profundas casi se extiende por la mayoría de las trincheras en el mar infinito. No es tan fácil encontrarse con ellos. Ya se han adaptado al mundo de las profundidades sin luz. A excepción del clima tormentoso, rara vez se encuentran. Sin embargo, en el mar infinito, hay muchas más tormentas que clima soleado. Muchos barcos mercantes distantes a menudo están equipados con una potencia de fuego extremadamente fuerte. De lo contrario, formarán alianzas con otras comunidades marinas y darán la vuelta. De hecho, estos no son nada. La habilidad más profunda de la tribu de las aguas profundas es la capacidad de comunicarse con los monstruos de las profundidades. Controlan muchos monstruos marinos, cuyo número es inimaginable, y hay algunas bestias marinas en el reino sagrado, que es una de las razones por las cuales la gente de las profundidades del mar se atreve a atacar las zonas costeras del legendario continente. Después de un momento de reflexión, William rechazó al Agner y quiso saber por qué la tribu de las profundidades marinas tuvo que actuar en las zonas costeras. Se rumorea en la antigüedad. Después de todo, hay muchas falsificaciones. Incluso si fueran una de las razas en el continente, pueden ser arrojados al mar por mucho tiempo. ¿Pueden vengarlos ahora? Es por este incidente que lanzaron un ataque. Su Alteza Real levantó una ceja, y siempre pensó que no era tan simple. En particular, la tribu de las profundidades del mar no sólo perdió una cara durante la actualización de la versión, sino que también apareció a menudo en la versión 5-0. Cuando los siete continentes estaban ocupados con batallas navales, a menudo escogían duraznos e incluso destruían deliberadamente otras flotas, causando hostilidad y conflictos entre las dos partes. Guerra. Por cierto, su talento para despertar más es el agua y la oscuridad, pensó William de repente. Darkness, ¿estos chicos ya están comprometidos con el mundo oscuro? Es posible que cuando abandonaron los continentes de los dioses, los orcos aún no se habían refugiado en el mundo oscuro. Podrían ser expulsados, y el grado trágico fue probablemente aún más trágico que los orcos. Además, la gente original del mar también los intimidó. Este grupo de chicos vive en el mar oscuro, y no mencionan cuán grandes son las quejas, realmente ya se han refugiado en el mundo oscuro. William se golpeó la palma de la mano con el puño. Es casi así, la tribu de las profundidades marinas está luchando por todos lados, y nadie está acostumbrado, al igual que las fuerzas mercenarias, pero no pueden obtener ningún beneficio. Decir que son olas salvajes, naturalmente es sí. Pero su mayor interés es la promesa dada por el mundo oscuro. Incluso la tribu de las aguas profundas fue expulsada de los continentes de los dioses porque se habían refugiado durante mucho tiempo en el mundo oscuro. Todo esto es posible. Su Alteza Real cree que sus pensamientos deberían ser inseparables el uno del otro, pero el primer pensamiento ha sido identificado, además de que las dos partes ya son enemigas, habrá muchas operaciones. William decidió preguntarle al Ancelot primero. El Templo de la Luz tiene un buen historial de la tribu de las profundidades del mar, sin mencionar a otros. Desde que el Papa entró en el rango supersagrado, el Templo de la Luz también pertenece a las principales fuerzas de los continentes. Para el fuerte, si no entiende nada, busque la biblioteca Lancelotcha. Entonces deberías discutirlo con el Templo de los dioses ahora. No puedo manejar sólo los asuntos de la tribu de las profundidades del mar. Sólo puedo ser responsable del territorio costero de la ciudad de Shuguan. www.woukansu.com Su Alteza Real sacó el pergamino mágico de la transmisión de sonido y envió el mensaje a la Blood Armor III original, la hermana menor que una vez lo había encontrado, y que también entró al mundo del abismo juntos. En realidad, William no sabía si podía ser contactada, pero cuando Blood Hiasan era un gran maestro, comenzó a mezclarse en el legendario continente, lo que muestra que su área de vida y área de misión están casi dentro del continente legendario. Casualmente, la Armadura de Sangre III no está muy lejos de él, parece estar en la región sur. Ella respondió rápidamente. Interrogación de cierre 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 Su Alteza Real se burló un poco, diciendo. ¿Dónde está la señorita Shiajia? ¿Hay alguna cita hoy? Después de diez segundos. Shuehia-san respondió a la ligera. Sí, por cierto, gracias por matar a Ike, el asesino de esa época. Ahora soy ascendido a Shigia-er. Tuburio. William respiró hondo. ¿Era esta tía joven tan fría que un asesino ordinario no podía soportarlo? Pero cuanto más alto sea su estado, mejor, su Alteza Real dijo de nuevo. ¿Entonces vienes a la ciudad de Shuguan ahora? Está bien, me esperas en casa. Después de eso su Alteza Real se tragó su garganta, y la velocidad fue muy rápida. Todavía no hemos comunicado nuestros sentimientos. ¿Vienes a mi casa? Pero dicho esto, su casa es un edificio icónico en la ciudad de Shuguan, por lo que no hay duda de que los extraños saben dónde viven. Y William acaba de llegar a casa. El sonido de la apertura de la puerta sonó, William giró la cabeza, sin ver Blood Armored Re, pero Anie, que estaba roncando, se acercó apresuradamente, frotó la cabeza de la pequeña princesa y dijo. Solo he regresado aquí antes de que tenga tiempo de verte. Bueno, ¿has entrado en el reino de la leyenda durante este tiempo? Impresionante, después de ver a Anie, las hermosas palabras de William en su boca no parecían dinero, y las tiraba todo el tiempo. ¿Cuál es tu belleza reciente? El estado de las cosas también se ha vuelto más alto. Hoy, las palabras son tan hermosas y así sucesivamente, que digan no sé cuántos. Desafortunadamente, Anie, vestida con un vestido de princesa, solo se abrazó a los brazos y lo miró fríamente sin decirle una palabra. Su Alteza Real está un poco avergonzada. Se puede ver que esto sucedió. Acababa de regresar a casa y no había visto a Anie antes, así que fue perseguido a casa. Por desgracia, espera a Blood Gia III, ahora vendrá la señorita Purple Giaer. Limpia, si te topas con él, debe ser el campo Shura. William abrazó apresuradamente el hombro de Anie. Mira, acabo de llegar a casa sin las frutas pequeñas que te gusta comer. Vayamos a tu casa y lo haré. Cuéntame lo que he experimentado este año. Déjame decirte que fui al inframundo. Es divertido por dentro. Oh, está bien decirlo aquí, después de que te vayas, no hay una sirvienta que te ayude a arreglar la habitación y quieres fruta y bocadillos, ¿puedes decir algo afuera? Él dijo. Oh, ¿hay algo en tu habitación que sea desagradable? Hay madera, hay madera. William no sabía cuando Giaer se acercó y empujó apresuradamente a Anie para que se fuera, de lo contrario, si la pequeña princesa la golpeaba, sería totalmente inexplicable. Es como un novio que se va a casa en un viaje de negocios, sin avisar primero a su novia, pero buscando a los novios de al lado para hablar entre ellos. ¿No es eso solo matar? Oh, mucha gente tiene niños pequeños. Bueno, incluso si hay ciruelas jóvenes, no pueden detener el cielo. Incómodo. Pero la pequeña princesa volvió a entrecerrar los ojos y dijo. ¿Por qué me alejas? No es que me hayas enviado un mensaje y me hayas pedido que te encuentre en casa. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. William de repente tenía una cara negra agresiva con signos de interrogación en la cabeza. Tres armaduras de sangre Anie inclinó la cabeza y lo presionó con fuerza. Hermana señorita la pequeña princesa continuó presionando su cabeza. ¿Estás libre, cita? Oh, hombre, ¿no has pensado que tu hermana en Blood Armour III es en realidad? La princesa Ben. ¿Decepcionado? ¿No es emocionante? No esperaba que su Alteza Real sea rica y poderosa ahora, así que comenzó a encontrarse con niñas pequeñas afuera. ¿De verdad crees que puedes hacer lo que quieras? Creías que nos habíamos conocido antes y no me reconociste. Anie presionó de nuevo, presionando su cabeza. ¿Hace mucho tiempo que he demostrado una efectividad super de combate? Durante la primera invasión oscura, fue mi único tiro justo, ¿lo olvidaste? Al principio maté a más demonios del mismo rango que tú, y el poder de combate es mejor que tú. Parece que te he salvado una vez, ¿recuerdas? Sí, en ese momento estabas conmigo y ese angelito Shikin, ¿no me di cuenta en absoluto? ¿Cómo crees que suelo entrenar? Se comen todos. Anie presionó su cabeza y tarareó, ¿crees que estoy comiendo? ¿Por qué a menudo salgo de Town City, diciendo que volví a ver a mi familia, pero por unos meses, no tienes curiosidad? Oh, ya veo. Tienes Mexis hoy, Shiauxiyan mañana, pequeña bruja pasado mañana, Shia de pechos grandes pasado mañana, y un grupo de señoritas con piernas largas como guardias en la ciudad. Me has olvidado. No quieres pensar en ninguna familia además de mi abuelo. Es un viejo santo inmortal, ¿todavía necesitas que me ocupe de él? Carmolo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El corazón del abuelo duele. ¿No sabes a dónde fui? Anie la detuvo con una mano pequeña, sosteniendo a William contra la pared. Su Alteza Real tragó saliva, como si estuviera parado en una posición militar, parado justo debajo de la esquina, sí, Anie a menudo no estaba en Down City, y William no preguntó demasiado, solo pensó que debería. Los amigos tienen algo de espacio libre, pero el fantasma sabe que ella es miembro del Templo de Dios. Pero de nuevo. ¿Por qué es Anelie un miembro del santuario? La princesita vio sus ojos dudosos y tarareó en una silla. Mi abuelo era el ángel sagrado del Templo de Dios ya al final de la segunda edad. ¿Por qué dices que soy miembro del Templo de Dios? ¿Qué? Amenazó William, ¿entonces todavía trabajan juntos contra Down City? Pero Aniel lo miró con desaprobación y dijo, sé que mi tío es el sabio del pináculo, y también sé que tienes un avatar de Dios. Incluso si el Templo apoya a los tres regimientos mercenarios, ¿pueden vencer a la ciudad del amanecer? ¿Pueden las cartas sagradas forzar todas tus cartas ocultas sin un tiro del sagrado? No es para ti, el inconcebible rey bastardo, dejarte tragarlos. ¿Tampoco quieres pensar que el Templo ha invertido tantos recursos y equipo, y todo terminó en tus manos? ¿El cielo desciende y el santuario es tan libre? Además de ese Paul Bain, los otros dos maestros legendarios no te permitirán obtener ingresos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Templo de Dios podría tomar una decisión tan equivocada? ¿Cómo podría suceder esto sin que mi abuelo les proporcione la información incorrecta? Ahora realmente quiero abocetear al hombre frente a mí. De acuerdo si no fuera por ahora, ya lo habría hecho. Cuando pude pelear, lamenté no haber podido vencerlo. Este maldito hombre se ve tan bien, golpeame, hazme daño. Su Alteza Real fue originalmente agresiva. Pero ahora él entiende mucho. No podía entender por qué el Templo de Dios era tan poderoso. ¿Por qué el hombre llamado Jiajía no disparó? Pensó que convocar a Odín podría resolver la victoria final. Como resultado, el Templo del Infierno sólo permitió que los brujos vinieran y hicieran movimientos consigo mismos, y la guerra terminó inexplicablemente. Una palabra no sólo se sintió un poco avergonzado en ese momento, todas las fuerzas que miraban el juego estaban un poco confundidas. En particular, la batalla final llegó demasiado rápido. Esta fue una decisión equivocada. Ahora parece que es el ataque total que Carmoro les permitió lanzar. De hecho, si se hubieran separado para atacar la ciudad del jugador, Down City definitivamente no podría defenderse. Todo muestra que la guerra tiene muchas preguntas, pero si los extraños no saben la verdad, no pueden ver gran parte de ella. Gua, pensé que el Templo estaba realmente interesado en invitarme a unirme a él. Y la carta de invitación de Paul Vine, acuéstate, ¿me estás contando? William dio un suspiro de aire, sin esperar nunca la guerra entre Down City y el legendario regimiento mercenario, todo lo cual era Carmoro toma el control. No es de extrañar que el legendario regimiento mercenario haya perdido tanto. La escala detrás de ellos resultó ser el abuelo de mi novia. Mamá vende mucho, has perdido desde el principio. Pequeño Paul, eres miserable. Incluso se puede decir que si los tres regimientos mercenarios no se unieran bajo el impulso del Templo de Dios, todavía estarían bajo el control del Imperio Humano, y no podría unirme a ellos con valentía, y la ciudad de Shu Wang no podría sentarse tan rápido. Estabilizar la posición de las fuerzas superiores. Su Alteza Real lo entendió completamente, pero entendió que la verdad del asunto era secundaria, y la pequeña princesa no lo había persuadido. William sólo pudo alcanzar y ayudar a pellizcarle los hombros, y continuó riéndose. No está lamiendo un perro. Si alguien dice que lo es. Bueno, entonces decidió lamerlo toda su vida. Una pequeña princesa tan linda, guapa, amable y hermosa que también se preocupa por su familia, no lamer no es un hombre real. Desde el mediodía hasta la cena, el vestido de Ana de princesa finalmente se divirtió con la broma de William. Su Alteza Real finalmente dio un suspiro de alivio y sacudió el sudor de su frente. Para ser honesto, ahora en este estado, es posible que no pueda sudar durante tres días con el legendario maestro. Pequeña Annie Etil de qué comer esta noche? Pedo, lleno de gas. La princesita inclinó la cabeza y miró a la luna afuera. Su Alteza Real sonrió, no comas entonces. ¿A mi Alteza Real le gusta la luna? ¿Anne, me quitas? William dibujó su boca. La luna era demasiado grande y no podía hacer nada ahora, pero las piedras en la luna no eran imposibles de bajar. Pero había un destello de luz en su cabeza. Cuando Anil estaba a punto de tomar un abrazo de princesa, independientemente de su exclamación, voló hacia el cielo y se convirtió en un arcoiris volando hacia la luna azul sobre su cabeza. La princesita se calmó gradualmente, acostada en silencio en sus brazos, y apretó sus manos fuertemente alrededor del cuello de William, ya sea porque tenía miedo de caerse o porque le gustaba mucho, e incluso esperaba que pudiera seguir así para siempre. Y después de un rato. Cuando los dos se están acercando a la luna. Anil levantó la vista hacia el hermoso rostro del hombre frente a ella y no pudo evitar preguntar. ¿Por qué, realmente quieres elegir la luna? Hay gente de la luna azul en la luna azul. Si vamos tan rectos, seguramente atraerán su atención. No importa si miran aquí www.milnovel.com no, mi Alteza Princesa quiere la luna. Te llevaré a ver. William se negó arrogantemente, y su velocidad se acelera cada vez más, el sonido del boom sónico suena constantemente, eso solo abrió el escudo vengativo, estallando varias veces la velocidad del sonido. Pronto ambos abandonaron los continentes de los dioses y salieron de la atmósfera. Esta es la primera vez que Anil ha volado a una distancia tan alta. Bajó la cabeza para mirar el paisaje bajo sus pies y sacudió el hombro de William con una sonrisa. Mira, es tan hermoso abajo, he visto siete continentes está arriba. Bien parecido, entonces te mostraré todos los días y todas las noches. William ahogó el rostro de su pequeña princesa con la frente y continuó volando hacia Blumon. Unas tres horas completas. Ambos finalmente se acercaron a la atmósfera de la luna azul, cuando ambos entraron en ellos. Un mundo azul apareció ante ellos. Annie se cubrió la boca y miró la escena con sorpresa. Este es un pedazo de tierra azul, océano, flores y árboles, y el paisaje es completamente diferente del continente de los dioses. Al mismo tiempo. El hijo de Lanjue saludó con cientos de guardias y saludó. La gente de Lanjue le da la bienvenida a su alteza real, la princesa Monlid. Annie miró a William y vio al hijo de Lanjue, a quien había conocido antes, y su boca se elevó ligeramente, libre. Entonces. Una voz llegó al oído de William. Hermano, le di cara, no me importó que te desnudaras, ten la seguridad de que no es dinero, cuanto quieres. Oye, eso es fácil de decir. El hijo de Lanjue terminó, y continuó sonriendo, Lanjue es la casa de su alteza real en el cielo, a donde quieras ir. Excursión de un día sobre Blumon, ocho millones de monedas de oro. Dirigido por el hijo de Blumon, Lance, William llevó a la pequeña princesa a través de muchos lugares hermosos. Al día siguiente, su alteza real el príncipe que pretendió pasar una pequeña bóveda, finalmente logró regresar a Down City nuevamente. Su alteza real miró a la feliz princesita y no pudo evitar preguntar. Anie, ¿cuál es la actitud del santuario hacia los dioses? La pequeña princesa levantó las cejas y vio la expresión preocupada de William, puso los ojos en blanco y dijo. Los miembros del templo son muy complicados, y la mayoría de ellos ocultan sus identidades. Especialmente después de la reencarnación de los dioses a gran escala, el templo de los dioses descubrió que ya no practican el sintoísmo, por lo que la lucha interna ya ha tenido lugar. Ahora la actitud del templo de los dioses hacia los dioses está lejos de ser tan odiada como alguna vez fue. Ahora los santos en el templo están divididos en dos facciones. Una facción es matar a todos los dioses, y la otra facción es formar amistad con dioses de la reencarnación y trabajar juntos para resistir a esos dioses que quieren esclavizar a miles de almas. Hablando de esos dioses que nunca han renunciado al sintoísmo y se han escondido en el reino divino. De lo contrario, muchos dioses en el continente se reencarnarían, y junto con el templo de dios hay una manera de encontrarlos, y el número de dioses asesinados por el templo de dios está lejos de ser tan pequeño. William dudó por un momento, pero nunca pensó que la composición del templo sería tan complicada, pero ningún jugador se había unido al templo en la vida anterior. La información en el foro era muy escasa, y realmente no sabía mucho. Pero a juzgar por el poder del templo de las marionetas de hoy, muchas de las reencarnaciones de las deidades épicas y legendarias, si se descubrieran de antemano y no unieran fuerzas, no vivirían hoy. Sin embargo, en este caso, no tiene que preocuparse demasiado por la seguridad de los mexicanos, y no es imposible que la ciudad de Shuang y el templo de la oscuridad realicen algunas actividades de Pi. Y Anne continuó. Por ejemplo, mi abuelo Carmelo, él es una buena facción que se opone a matar a todos los dioses, y es uno de sus líderes. Uno de ellos, uno, cuatro y cinco, es un determinado carnicero. En cuanto a la segunda, la tercera y la sexta, las facciones que hacen buenas deidades. Mi abuelo Carmelo es uno de los tres primeros. De hecho, protegió muchas encarnaciones de dioses en el legendario continente para evitar que fueran asesinados por el asesino-asesino en el templo. Entre ellos está tu pequeño Momo. U luego, la princesita continuó diciendo. De lo contrario, Mesías se reencarna como la diosa mágica. Incluso si está realmente oculta, su agravio con el Espíritu Santo no es desconocido. Mientras el Espíritu Santo pueda ser descubierto, identidad. Pero nunca fue asesinada por el templo de la marioneta desde el principio hasta el final, lo que tiene mucho que ver con el legendario continente de mi abuelo. Por ejemplo, Tortunder, un profesional de la reencarnación de Thor, que ha sido asesinado por el templo de Títeres, pero solo unas pocas veces. También es un asesino del mismo rango, y otros profesionales de rango superior son básicamente todos detenidos por mi abuelo. Cuando William escuchó estas palabras, no pudo evitar respirar. Buen chico no esperaba que hubiera tantas operaciones en el templo. Su Alteza Real sabía que Carmoro era lo suficientemente bueno como para matar a Cronos, que también era un sabio, el Señor Oscuro. Bueno, de hecho, William tenía dudas, pensando que era abuelo golpeando a Nieto, Cronos estaba avergonzado de defenderse. Pero él no sabía en absoluto que este viejo tenía una identidad secreta y todavía hacía tantas cosas en su espalda. Efectivamente, todos los profesionales que han estado en el reino sagrado durante mucho tiempo han visto las cosas desde un ángulo mucho más amplio. En lugar de limitarse a la raza y sus propias fuerzas, han puesto su mirada en el futuro de los continentes de los dioses. Después de que William dudó un poco, se hundió. Entonces, ¿la cooperación entre Down y Svine, no parece tener mucha influencia? Annie asintió. Al menos en el legendario continente, definitivamente no habrá ningún problema. Desde que el abuelo se convirtió en el santo, el abuelo ha estado sirviendo al legendario continente durante miles de años. Él todavía tiene muchos derechos en el templo de Dios. Al principio, habló sobre la cooperación con usted, pero en realidad se lo mostró al templo de Dios. Hoy en día, si realmente desea cooperar con el santuario, puede evitar que su abuelo lo castigue por información incorrecta. Castigo, tu abuelo es un hombre fuerte en el reino sagrado. Incluso si el legendario regimiento mercenario ha matado a muchos profesionales legendarios, desperdiciando algunos recursos, pero será una gran causa para la familia del templo, ¿puede realmente castigarlo? Su Alteza Real estaba un poco perplejo. Estos son santos. Son los gobernantes de este mundo. Incluso el emperador del imperio humano, son sólo advertencias verbales a los santos que cometen errores. La princesita sacudió la cabeza. Las cosas no son tan simples como crees. Las reglas del templo son muy estrictas. Si haces algo mal, serás castigada. Pero esta es la razón clave por la que el templo puede permanecer tanto tiempo. Aunque el castigo para el santo no será demasiado severo, eventualmente hará caer a las facciones que tienen buenos dioses. En particular, el creador del santuario, que es el primero, mi abuelo dijo que esta antigua antigüedad no sabe cuánto tiempo ha llegado a la cima del reino sagrado. Su identidad, antecedentes y fuerzas ocultas son desconocidas. Pero hay una cosa que prueba que es a creador Morsegundo, que también es el pináculo del reino sagrado. Se considera a sí mismo no el oponente del fundador y también dijo que puede ingresar al rango supersagrado en sólo medio paso. Si realmente se alcanza este paso, las deidades en el templo de Dios serán completamente reprimidas, y las llamadas facciones también sobrevivirán. Es así. William levantó una ceja. No estaba demasiado preocupado de que pudiera entrar en un reino superior en poco tiempo. Porque según el recuerdo de vidas anteriores, todavía no puede llegar a ese punto. En particular, obligar al emperador a brillar es el mango de los dioses. Al final de la tercera edad, poseía un reino supersagrado, incluso si el santo fuera más allá, el Papa de la Luz no lo dejaría ir ni haría nada malo. Pero nunca pensó en un santuario, incluso había dos santos máximos. Y Carmelo, como los tres primeros, tiene su verdadera fuerza, incluso si no tiene el poder de combate máximo de Tierra Santa, se estima que también es uno de los poderes de combate de alta gama. Por desgracia, un grupo fuerte, simplemente no sé quién es su verdadera identidad. William conocía a muchos sabios famosos. Uno de los doce santos de la Segunda Era, los guerreros del Imperio Zeruk. Religioso señor del templo o al atardecer, al día siguiente. El supermanipulador de Runelán, un hombre fuerte que ya existe en el período inicial de la Segunda Edad. Después de que se dividieron los nueve continentes, Runelán recibió su nombre, el legendario mago de las runas. Hombre Jedi de la Tierra Media, guerra de escudos y combatiente de doble línea fuerte, codornices. Hay muchos santos principales. Este grupo de muchachos es particularmente famoso en el juego tardío. Cada uno también pertenece al continente de un lado. William también recuerda esto relativamente bien. Además, la pluma y los elfos también tienen algunos santos pico. Sin embargo, esto es demasiado, su Alteza Real el Príncipe no puede entender exactamente cuál será ese tipo, la verdadera identidad del santuario. Por supuesto, los otros son simplemente de piel de vaca, y el Papa Brillante es realmente genial. Él sólo dijo que todos los santos presentes son basura, y los otros santos no tienen voz, entonces. Bajo el contacto de Anne, William fue al nuevo bosque a la luz de la luna y se encontró con Carmoro. El santo a quien ha visto por primera vez desde su renacimiento. La segunda vez que se encontraron, todavía estaban en el árbol a la luz de la luna a más de tres mil metros de altura. El anciano de los elfos de la luz de la luna, la armadura sagrada del templo, todavía se ve tan ordinario, un cabello plateado ligeramente brillante cubrió sus hombros, su rostro no es viejo, pero sus ojos le dan a las personas una vicisitud de todo el mundo sentido. Cuando Carmelo descubrió que William venía solo, señaló con el dedo la silla a su lado, William tampoco fue cortés y se sentó boca arriba después de saludar. Encontrándose por segunda vez, una vez que el pequeño señor, ahora resonando del legendario Down City Lord Continental, incluso en otros continentes tiene poca fama. El tono de Carmoro sigue siendo tan amable e incluso se sirvió un vaso. Buen té. Su Alteza Real extendió sus manos para recibir la taza de té, y dijo con una sonrisa. El anciano se rió y bromeó, Estoy muy lejos de ti, es como si el cielo y las estrellas quisieran competir con el sol y la luna. Oh, pensé que no sabía que las estrellas eran más grandes que el sol. Carmoro se echó a reír y William miró hacia afuera, fingiendo estarlo. Luego, el Elder Moon League continuó diciendo, De hecho, eres realmente bueno. Aunque tú y yo somos elfos reales, nuestro tratamiento es muy diferente debido a tus líneas de sangre semialíficas. Mis recursos de entrenamiento son innumerables, pero tú eres paso a paso. Aunque los tres elfos te han brindado algo de apoyo, la mayoría de ellos son pequeñas inversiones y no hay un beneficio real. William quería hablar. Carmoro sacudió la cabeza y continuó, La niña de Annie dijo que quieres aliarte con el Templo de los Títeres. No es una alianza tilde www.milnovel.com Es una cooperación. Jaja, ¿estás tan celosa del santuario? William hizo un moín con los labios. ¿Qué tipo de templo eres? Sabes en tu corazón que si el santo realmente entró en un reino superior, entonces, ¿de qué sirven estas facciones de tus dioses, y quiero realmente involucrarte a ti también? Es mucho, definitivamente no es bueno. Bueno, no es una alianza. Incluso si cooperas, para tu beneficio, tu ciudad al amanecer no quiere sentarse y ver cómo se eleva el Templo Mágico. No queremos ver crecer al Dios Mágico detrás de él. Carmoro dijo en este momento, y dijo. Pero como se trata de cooperación, es feo decir que al principio, en una guerra a gran escala, si no se dispara al Templo, hará que el resto muera. No puedes cometer errores ahora. De lo contrario, el respaldo del Templo de Dios en el legendario continente puede ser reemplazado. ¿Y cómo quieres cooperar y sobresalir? ¿Pagar por ello? ¿Aún trabajando? William levantó una ceja. La ciudad de Dawn es un talento y una fuerza, pero sólo la mitad de los legendarios profesionales que están a cargo del Templo de la Magia desperdiciarán sus cartas. Sin embargo, el precio que tienes que pagar es suficiente, y puedo ganar todos los profesionales legendarios, siempre que no te molestes con meses. Olvídalo, no deberías dejarla ir. Encontraré a alguien para resolver el resto. Carmoro sacudió la cabeza. Dime, ¿qué hay de ese fashion? Preguntó William de repente. Carmoro sorbió tranquilamente su té. La guerra santa no debe comenzar, incluso si se trata de un viejo oponente contra el Templo de la Marioneta, pero es fácil enseñarle como nieto. Hermano, bebés té. Su Alteza Real se inclinó inmediatamente para admirar el té y se negó a aceptarlo. Al menos era más optimista que él. No se atrevió a fingir ser como Odín. Carmoro dijo que no debería pretender ser un nieto para enseñar al sabio francés como nieto. Una palabra de diferencia es muy diferente. Por supuesto, William creía que cuando su padre le enseñaba, debería ser similar, por lo que no había nada terrible, y la ola había terminado. Después de que su Alteza Real el Príncipe y Carmoro hablaran sobre los conceptos básicos de la cooperación entre las dos partes, también recibieron una tarea de la línea principal super de nivel SS. Una persona puede disfrutar de toda la experiencia. Si se puede completar al 100%, deberían estar disponibles 5.000 millones de experiencia. En este punto tenía 230 niveles, y después de comer esta ola de experiencia, se estima que podría actualizarse a una docena de niveles. Hay 90 niveles entre la leyenda y el santo. Para muchos jugadores, es completamente difícil superar el valor de la experiencia. En su vida anterior, nadie entró en el santuario antes de que su hígado muriera repentinamente. Pero para William, que puede tanto el vellón como entrar en la sala de nivelación VIP, la velocidad de actualización simplemente no es demasiado rápida. Incluso quería completar la mayor cantidad de tareas posible y poner un pie en el reino sagrado en esta década. Si no tiene éxito, después de la actualización de la versión, después de la llegada de una gran cantidad de corderos, ¿qué paso puede alcanzar básicamente? Por supuesto, es mejor ingresar al santuario con anticipación. En ese momento, puedes tomar prestada la experiencia del jugador y luego subir a luchar por no ser un pollo débil entre los santos. El corazón de William se sentía, no mires a Carmoro que no quiere avanzar. Comienza la yihad. Pero la cuarta edad ya ha comenzado, y la yihad 5, 0 está ahí. Tienes que venir, tienes que venir. La guerra entre Down City y el Templo de la Magia no comenzará fácilmente. Hay muchos preparativos. Realmente quiero comenzar una guerra, y tomará unos meses. La clave es que el santo aún no ha llegado al legendario continente y parece estar haciendo algunos preparativos. Y William finalmente sabía el nombre del recién ascendido Fasen. Tom Mareya, que es bueno en brujería negra, recibe el sobrenombre de Negromante. Su Alteza Real estaba atónita en ese momento. Este amigo no era demasiado famoso en vidas anteriores, pero debido a su nombre, la mayoría de los jugadores se reían de él como Voldemort. Resultó que ustedes, los dos o cinco bebés, los dioses mágicos eran miserables, se crispó William. La doctrina de la teología mágica es la creencia absoluta en el Señor de la Magia, y la palabra del Señor de la Magia es la verdad. Pero Tom Mareya sí tenía las patas de perro del dios oscuro. Recordaba vagamente al Negromante y usó sus propios medios para enviar al ejército oscuro directamente al cuartel general de la Deidad Mágica, permitiéndole innumerables muertes y heridas, y dos más. El santo sacrificado al dios de la oscuridad. Al final, incluso si los dioses mágicos tuvieron la suerte de sobrevivir a muchas personas, el estado de los ríos y lagos también se desplomó. No son los oponentes de los dioses, e incluso han silenciado las ruinas durante mucho tiempo, y ya no pueden escuchar sus rumores. De hecho, es suficiente para ver que la relación entre el Señor de la Magia y el dios de la oscuridad no parece estar paralizada, de lo contrario no puede ser tan grave. Bueno, parece haber un poco de manipulación. Mientras William meditaba mucho, el mensaje de voz de Lancelot le llamó la atención. Una ciudad en el reino del fuego rojo de la región sur. Un bardo hablaba elocuentemente. Todos en el mundo dicen que el Señor de la ciudad del amanecer es el hombre más hermoso del continente de los dioses, y su apariencia se llama hombre guapo y apuesto, amado por otros y florecido. Es realmente el ídolo de miles de damas nobles y la admiración de innumerables profesionales femeninas. Por cierto, tengo más de cien retratos a mano de la ciudad del Señor del amanecer. Aunque no parece mucho, pero tres monedas de plata, no puedes permitirte perder, no puedes dejarte engañar. Viejo Nick, te atreves a cambiar el capítulo de apertura, y la taberna es un grupo de viejos, que pueden comprar su retrato, ¿por qué cobras por eso? Un hombre grande y tres gruesos se impacientaba y de repente levantándose y acariciando la mesa, las bebidas se derramaron en el suelo. El bardo, llamado Old Nick, estaba igualmente insatisfecho. Se puso de pie con orgullo y dijo, tomaré el dinero y me negaré a ir a la ciudad de Shu Wang para justificarlo. A la mierda. El hombre sacó la boca y el huevo se sentó. El entretenimiento en la taberna era muy poco. La bardo es un relleno. Incluso si se han contado muchas historias mil ochocientos veces, muchas personas todavía lo escucho con interés. El bardo sacudió el retrato en su mano, y cuando vio que nadie lo había comprado, sonrió y dijo, olvídalo, hoy te contaré una nueva historia, que es la historia de la aventura del Señor del Amanecer y el Hijo de la Luz, Lancelot. ¿En serio? Sí, es una pena que tenga un poco de sed y un poco de hambre. No tengo energía para hablar, jefe, dale vino y comida, y hoy no puedo terminar de hablar, deja que cubra el crisantemo y salga. Alguien rugió con impaciencia. Y justo cuando los bardos engañaban y bebían y bebían historias. Nadie conoce un lugar en la esquina de la taberna, y el protagonista de la historia está bebiendo aquí. Lancelot y William usan pergaminos mágicos, por lo que su aspecto se ve normal y su atmósfera es muy común. El primero escuchó cuando el Señor de la Ciudad del Amanecer rescató al Hijo de la Luz tres veces en apuros, no pudo evitar mirar a William con una ceja liviana. ¿Esta bardo realmente está recolectando dinero? Su Alteza Real lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Cómo podría ser que mi Ciudad del Amanecer sea una gran causa, pero tienes que hablar para probar la evidencia? De lo contrario, le pediré al Papa de Brigg que te demande por calumnia. Lancelot hizo un moín con los labios y bebió la bebida más dulce, y dijo solemnemente. El maestro Pope dijo que la tercera invasión oscura fue diez años después, pero durante este tiempo, no la representación del mundo oscuro se detendrá. Enviarán un lote de vanguardias en un intento de difundir el miedo a los continentes de los dioses y hacerlos creer en la oscuridad, incluidos algunos demonios legendarios. ¿Eso es todo? William lo miró sorprendido. No puedes terminar de hablar directamente en el rollo de pergaminos, tienes que verme, Didi, ¿no has visto mi belleza por mucho tiempo? ¿De repente me extrañaste? Lancelot escupió en el suelo y dijo. Lo estoy. Pero después de una pequeña vacilación, de repente dijo. Dame un cristal grabado, el que se parece a ti. Interrogación de apertura Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre William se congeló por un momento, e incluso cuando se retiró, rompió la pared de la taberna. El Hijo de la Luz explicó apresuradamente. Esto no es un negocio, ni es algo que quiera usar, mira, por cierto. Sabes que hay muchas mujeres profesionales en el Templo de la Luz. También saben que nuestra relación es buena. Esto es lo que quieren. Me lo han preguntado muchas veces y nunca he estado de acuerdo. Pero hace un tiempo, un demonio le cortó las piernas a una mujer caballero del templo, y después de que ya no pudo recuperarse, lloró y me rogó, diciendo que obtendría tu cristal grabado, y dijo que podía dormirme mientras te mirara, incluso con las piernas en alto, puede olvidar todos sus miedos mientras te vea. Después de eso, el Hijo de la Luz, que es un Templo de la Luz, es extremadamente feo. Era difícil de creer. Es el Hijo biológico del Templo de la Luz. Como resultado, se mueren por la mera al Señor del amanecer afuera. Acostado que piensas de mí, ¿no debería ser tu ídolo yo? Hay una relación de pedo con Down City Lord que come por su cara. Su Alteza Real agitó sus manos agresivamente. Se frotó el cabello y se dijo a sí mismo, espera a que me tome un momento para preguntar, sobre el cristal grabado de mi apariencia, ¿lo quieres para otros, o ellos? Después de tres segundos. William palmeó un anillo espacial directamente sobre la mesa. Quítalo, hay 10,000 cristales grabados en él. Puedes dárselos a las damas y hermanas del Templo de la Luz. Cada cristal grabado tiene un registro diferente sobre mí, lo que garantiza 722 10 veces sin un callejón sin salida guapo. Bueno, es gratis. Punto 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 punto. Lancelot miró los cristales grabados en el anillo del espacio y no pudo evitar sacar la boca. ¿Estás tan preparado? ¿O ya planeas vender tu propio vídeo de vida? Este maldito adúltero, despreciable extranjero, debes haber planeado usar tu rostro para enganchar a la profesional femenina del Templo de la Luz. Bueno, no puedo darlos a todos. Lancelot tenía planes en mente, y quería quedarse, bueno, al menos la mayoría de ellos. William no sabía lo que estaba pensando, pero le pidió al jefe otro trago y continuó diciendo, ¿Cuál es el negocio que dices? Avances del mundo oscuro, se atreven a venir, luego nos atrevemos a luchar. Lord Pope tiene la intención de construir puestos de avanzada en el mundo oscuro, y ya ha negociado con muchas fuerzas en los siete continentes, usted, dinero, el dinero no es nada. Los ojos de William se iluminaron. La contraofensiva de los continentes de los dioses no fue aleatoria, pero los siete continentes ya habían establecido algunos puestos avanzados en el mundo oscuro. Pero el costo de construir estos puestos de avanzada fue mucho más de lo que nadie pensaba. No digas nada más. El costo de construcción de cada puesto avanzado es básicamente el mismo que el ataque de los elfos al imperio orco. Down City no puede contribuir. Pero después de todo, el Downing Course es una fuerza mercenaria. No importa si quieres que dispare. Mientras el dinero sea suficiente, no todo es un problema. Lancelot vio su apariencia y no pudo evitar suspirar. ¿Sabes? Se trata del futuro del continente de los dioses, hermano, no hables de justicia primero, ni es porque muero por dinero, pero no puedo pagarlo. William se encogió de hombros. Down City es solo un campamento neutral. No ocupa un territorio grande y no tiene tantos recursos. No somos el imperio humano. www.milnovel.com Parece que tenemos tropas fuertes, pero todos son mercenarios, y cuesta dinero luchar. Tengo muchas ganas de luchar por ti gratis. Dentro de un año, la ciudad de Shuwang se arruinará. Solo deja el puesto avanzado, el mundo oscuro tiene muchos recursos para que obtengas. No me hables de aquellos que no son reales, siempre y cuando coloques el puesto avanzado, los recursos del mundo oscuro también se basan en sus habilidades. Lancelot sacó la boca y vio la mirada lamentable de William. De repente el hijo de la luz suavizó su corazón y agitó las manos directamente. Está bien, está bien, entonces eres equivalente a contratar a tu Downing Course, pero ni siquiera quieres ganar dinero, todo es salario para mercenarios. Vamos, luego míralo. El guerrero del amanecer promete un top 2 y morirá como si estuviera muerto. ¿Cuándo comienza? ¿De qué puesto avanzado está Down City, y a qué fuerzas tiene que unirse este puesto? Lancelot sonrió levemente. Papa principal, todos los imperios humanos, elfos, plumas, enanos y todos se unieron. Independientemente de lo que esté haciendo el continente de los dioses, deben cooperar para atacar el mundo oscuro y establecer puestos de avanzada, lo que el papa dijo personalmente. En cuanto al puesto de avanzada a cargo de la ciudad de Shu Wan, aún no lo sé, solo espera las noticias, pero tomará un año como mínimo. Los ojos de William se iluminaron, y el papa de la luz entró en el escenario supersagrado hace mucho tiempo. El derecho a hablar hoy no debería ser demasiado grande. Los puestos avanzados del mundo oscuro en el pasado son en realidad solo el templo de la luz, algunos imperios humanos de los siete continentes y algunos campamentos de luz involucrados. Y esta vez, obviamente más feroz que la vida anterior, la fuerza se disparó. Incluso puede ser posible que las líneas simuladoras del papa se hablen por adelantado. Dos amigos de más de diez años hablaron sobre Shen Wan en la taberna, y la historia del abardo también es fascinante. Muchas personas no pueden esperar para convertirse en actores y ejercer su justicia en la ciudad del abismo. De hecho, hay muy pocos profesionales en los pubs. Incluso si lo son, en su mayoría son principiantes y aventureros intermedios. De lo contrario, no son mercenarios demasiado regulares, pero nadie tiene un segundo pensamiento en sus corazones. Por desgracia, la puerta se abrió de golpe. Fuertes lluvias cayeron en la casa por el viento. Justo cuando alguien mira molesto al que está molesto. Vi a una linda niña arrodillada en el suelo con lágrimas en la cara, y ella seguía secándose las lágrimas y dijo, «Por favor, por favor, salve a mi familia. Cuando voy a casa a comprar verduras, veo que mis padres son demonios. Tómelo, por favor». Un hombre musculoso con una cicatriz en la cara salió y se preguntó si la bardo acababa de murmurar y le agregó buf. En este momento, dijo de manera justa, «Niña, habla despacio o trae vamos a tu casa y veamos, al menos algunas cosas primero. Oye, oye, no hables con hombres, no he dicho que nos vamos. También puedes ir, pequeña, ¿qué planeas usar como compensación, jejejeje?». Un profesional junior sonrió miserablemente. La tía retrocedió dos pasos con horror, pero fue arrastrada al suelo por el umbral, y la niña que cayó al agua fangosa se echó a llorar. Muchos de los hombres grandes en el pub estaban un poco avergonzados, y el tipo más insignificante incluso dio un golpe y salió volando, golpeó la pared y tembló, y no sabía cuánto polvo cayó en el cristal. Pero después de este breve conflicto, muchas personas se calman. No tenían intención de ayudar a la niña, ni tenían la intención de volver a hablar con ella. Tal vez piensan que si no actúan de manera incorrecta y venden a la niña indefensa, ya tienen un corazón justo. Muchas veces, todos son realmente realistas e indefensos. William miró al Ancelot, que se puso de pie sin expresión, alejándose de muchos tipos que estaban parados frente a él, el pergamino mágico se cayó instantáneamente y apareció una deslumbrante armadura sagrada frente a todos. El impulso es sin aliento. Un pueblo tan pequeño no tiene un templo brillante, donde han visto este mundo antes, pueden reconocer la armadura que usan los hombres frente a ellos. El escudo y el logotipo de la espada lo representaban como un caballero en el templo. Por supuesto, los caballeros del templo tienen muchos niveles, y no tienen idea de que el tipo frente a ellos es L'Ancelot, el legendario hijo de la luz. Y L'Ancelot se acercó y ayudó a su tía Liang, dijo algunas palabras de consuelo, lanzó un buff ligero y luego se dio la vuelta y dijo, ¿qué más mirar, abrazarla? Resolveré a ese tipo ahora, de lo contrario, puede ser demasiado tarde para continuar. William se congeló y sólo pudo ponerse de pie sin poder hacer nada. Este tipo de incidente oscuro similar ocurrió no menos de cientos y miles de veces al día en el legendario continente. Era demasiado vago para manejarlo, de lo contrario se estaba escondiendo en la ciudad de Down, sin ver ni preocuparse, pero en su territorio no había posibilidad de un incidente oscuro en absoluto. Pero su alteza real el príncipe encontró un problema, es decir, cuando la niña frente a él estaba poseída por la luz buff, sus ojos mostraban una sensación de incomodidad o resentimiento. Frunció el ceño ante la pequeña niña que no tenía ninguna amenaza en absoluto y decidió lanzar una idea. Justo entonces la niña que todavía lloraba se burló, un gigante rasgó la piel de la superficie y se convirtió en un demonio legendario de más de tres metros de altura. Y sostenía un arma negra afilada en su mano, acompañada de una puñalada de sonido. Por desgracia sintiendo al lancelot asesino, aunque el escudo vengativo se ha activado, el cuchillo corto negro lo apuñaló en el pecho, y toda la persona escupió mucha sangre, volando como una bala de cañón. Después de que destrozó algunos huevos desafortunados en carne, sucesivamente destrozó varias casas antes de caer en ruinas. Este momento los civiles y profesionales de la taberna se agruparon y salieron por las ventanas y puertas traseras, todos gritando y dejando que la gente se derrumbara. Su Alteza Real miró al lancelot, que se había levantado de las ruinas, y levantó una ceja al demonio frente a él. ¿El hijo de la oscuridad te está pidiendo que vengas? Dajiba sonrió con una boca sospechosa y una sonrisa burlancia. Sí, el hijo de la oscuridad quiere que te diga que el plan avanzado del Papa Brillante se nos ha filtrado. ¿Te atreves a lanzar un ataque contra el mundo oscuro? Luego habrá muchos más eventos oscuros cada día en los continentes de los dioses. William se quedó despierto. El hijo de la oscuridad es un hombre estúpido. No puedes prepararte en la oscuridad si lo sabes. Oh, sí, un evento tan importante no puede ocultar a la otra parte, no importa si no lo dices. Pero el hijo de la oscuridad hizo que este legendario tonto viniera de bebé una oración. Por desgracia, su corazón es horrible. William estaba muy seguro. La perra probablemente seguía a Lancelot todos los días y estaba pervertido. Entonces pregunto, hermano diablo, haz una pregunta. Pedo todo el tiempo que puedas, desestimó el legendario demonio de Aogiao, aparentemente sin poner a William y Lancelot en sus ojos. Su Alteza Real aturdió sus pensamientos y dijo en un tono más gentil. ¿Provocaste al hijo de la oscuridad o generalmente hablaste con el hijo de la oscuridad? GD, así es como hablo con él. Nuestros demonios siempre están hablando directamente, ¿no estás de acuerdo? William se encogió de hombros, salió de repente y el tiempo pareció haberse detenido. Momento. Al igual que el verdadero impulso se elevó hacia el cielo, todo el pad, todas las casas, piedras, árboles, todos los cuales tienen cientos de metros de radio, flotaron en el aire. Por desgracia, un golpe que golpeó el trueno. Los brazos que el demonio solía bloquear instantáneamente se convirtieron en un charco de carne y su cuerpo era como un meteorito, arrojando sangre al revés. El segundo siguiente. Todos los muertos cayeron al suelo e innumerables vapores se dispararon. Con el sonido de una explosión sónica, William apareció a una altura de miles de metros y volvió a golpear su martillo. El demonio legendario levantó su espada rota para bloquearla pero el arma asesina aparentemente indestructible no tenía huevos. El puño de su príncipe estaba roto y rompió la raga con un solo golpe. Su pecho se derrumbó con un solo golpe y sus órganos y huesos internos se rompieron en un charco de carne. Toda la persona golpeó el suelo como un meteorito. Al mismo tiempo, William también aterrizó cerca de él y volvió a golpear. Bang! La onda de aire anular se extiende en todas las direcciones. En cuanto al legendario demonio asesino frente a él, estaba medio muerto después de tres movimientos. Perdió la cabeza y se retorcía en el bache de vez en cuando. Parecía decirles a los demás que no estaba muerto y que podía continuar luchando. Todavía puede jugar por un día. Su Alteza Real ignoró la estupidez utilizada por el hijo de la oscuridad, pero pisó su pecho y miró al Ancelot que voló y dijo, no tienes que golpear, este tipo de asesino puede te lastimó. Ancelot se cubrió el pecho y escupió otra sangre negra y frunció el ceño. Sabes que es un asesino y su ocultamiento es normal. Pero no esperaba que usar a una daga de Dios negro, un arma bendecida por el Dios de la oscuridad, que tiene un daño poderoso a los profesionales de la luz como yo, no sólo no puede detenerse, sino que también puede debilitar nuestra efectividad en el combate. Hay muchos caballeros del templo en el Templo de la Luz que caen bajo esta arma. Este tipo parece tonto, pero el método de asesinato aún es posible. Está bien ser un asesino, la batalla frontal es muy mala. Por cierto, quieres a este tipo y me lo llevaré contigo. William naturalmente sabía lo que era. El Dios de la oscuridad no podía mostrar milagros en los continentes de los dioses, pero tenía tal habilidad en el mundo oscuro. Este tipo también bendijo muchas armas y usó esto para convertirse en un gran asesino contra los profesionales de la luz. Lancelot también es un poco desafortunado, pero esto no significa que no tenga el poder de una guerra, pero aún no ha comenzado. Era demasiado vago para estallar. Lancelot se cubrió la boca y tosió. No lo mates. Este demonio legendario debería saber mucha información. Lo llevaré a tomar un baño de burbujas en la piscina sagrada y purificaré mi mente. Las palabras cayeron. Los demonios legendarios bajo los pies de William lucharon de inmediato, y la mitad de la cabeza aún recuperándose no pudo evitar darse la vuelta y miró a su alteza real el príncipe con ojos ansiosos, con la esperanza de que el buen hermano frente a él pudiera llegar a ser decisivo. Tomar un baño te haré el segundo tío. No creo que no sé que la piscina sagrada de la que estás hablando es una piscina de agua bendita. Mi madre ha dicho antes que los profesionales del departamento de luces son todos malos, no se trata sólo de malos, es sólo un pervertido, un lunático, un demonio loco. Bueno, te lo dejo a ti William lo pateó frente al Ancelot, de todos modos, había derrotado al legendario demonio de todos modos, y la experiencia que había brindado también estaba disponible. El hijo de la luz tiene una mano rápida, extendiendo cinco cadenas de halo brillante para atrapar sus extremidades. Oh, la quinta extremidad es el cuello. Cuando se tachó una marca compleja, esta cabeza tonta se resistió por completo. No sólo la herida no podía continuar recuperándose, los ojos no podían explotar, y sólo podía estar en este estado semidiscapacitado extremadamente doloroso. Más tarde, Siri fue llevado a un espacio diferente, la Ancelot frunció el ceño y dijo, primero iluminaré el templo. Recientemente he tratado demasiado con demonios, no sé cuándo volveré a ser rastreado. De lo contrario, el hijo de la oscuridad no puede conocer mis movimientos. Ten cuidado, ese tipo siempre está tratando de meterte en problemas. Está bien, no olvides ayudar a mi hermano, tengo que pagar más por el precio del alquiler. Las ventas equivalentes son un poco perdidas, gritó William, la Ancelot fingió no escuchar, y rápidamente se convirtió en una luz blanca y desapareció. En el cielo y se quedó quieto, hasta que unos diez minutos después, el hijo de la oscuridad emergió repentinamente de la niebla y sonrió ampliamente, dándote un demonio regentario en vano, es un pequeño regalo. Digamos, ¿cuál es el gran regalo que quieres dar? William acaba de escuchar el mensaje del hijo de la oscuridad y dijo que llegaría a una ola de cooperación pi. Después de sopesar su fuerza, su Alteza Real decidió hablar con él. Solo corrí y corrí. El niño oscuro sonrió. Gran regalo, son ellos. Momento. Star Wars. No tienes www.milnovel.com Molly Space. Y en este espacio alienígena lleno de innumerables huesos y ruinas, un negromante con una túnica negra lo miró con una sonrisa. Por supuesto, también hay 28 maestros legendarios del Templo Mágico. ¿Quién dijo que tenía que prepararse durante varios meses antes de ir al Templo Mágico? ¿Listo para Down City? ¿Darle a William y al Templo de las Oportunidades la oportunidad de unir fuerzas? Captura al ladrón primero Captura al rey. A Tom Madrid le gusta ser inesperado, le gusta pagar en el fondo del hervidor y le gusta intimidar y pelear más. Espacio sagrado. Este es el campo de batalla abierto por los santos cuando están luchando, para evitar que su poderoso poder de combate dañe los continentes de los dioses. Es sólo que este espacio parece estar en silencio y no hay signos de vida. El entorno geográfico es como una réplica de los continentes de los dioses o el estado de los continentes de los dioses fusionados. ¿Y dónde estás cuando te vas? ¿Cómo se ve el espacio sagrado al que entras? Excepto que el cielo ya no tiene el sol y la luna y todo se ha vuelto extremadamente oscuro. Todo esto hace que la gente entienda que hay mucho en el espacio sagrado y el mundo del abismo. Relación El hijo de la oscuridad no parecía tener la intención de participar en el asedio. Simplemente miró a William profundamente y luego se rió entre dientes. Negromante he hecho todo lo que tengo que hacer espero que no te olvides de aceptar mi solicitud. Después de eso numerosas runas negras aparecieron a los pies del niño oscuro y el altar oscuro inmediatamente lo apartó y desapareció en este espacio. Tom Marell observó al hijo de la oscuridad irse y de repente giró la cabeza y se burló. El hijo de la oscuridad te tiene mucho miedo. En ese momento le pedí que me ayudara a abrir la puerta del mundo oscuro pero no quería vivir ni morir. Problemas. Su Alteza Real se encogió de hombros. Entonces él es realmente un fantasma inteligente ¿a qué costo lo sedujiste? No es más que beneficios. Incluso si no estoy de acuerdo con él ¿se atrevería a venir a molestarme? El Negromante chasqueó las manos después de decir esto. El pilar negro de luz se levantó instantáneamente de las plantas de los pies de William formando una enorme jaula para atraparlo. Eso es correcto. Este tipo de hombre sagrado de nivel sagrado incluso cuando conversa con William establece en secreto un círculo mágico. Tengo que decir como un hombre santo recién ascendido es muy joven pero no es demasiado joven. Además ha pasado tantos años antes de ingresar al santuario. Como resultado sus propios hábitos de lucha no han cambiado en absoluto. Sus disparos son insidiosos. No hay comportamiento de la tumba sagrada. El Espíritu Santo es diez mil veces más fuerte que él en la cara. Y justo cuando muchos expertos legendarios piensan que los viejos enemigos frente a ellos deben estar indefensos. El ímpetu de su señor príncipe aumentó constantemente, su cuerpo estaba rodeado de plasma y abrió la jaula de la negromancia con ambas manos. El llamado gas de la muerte no lo afectó en absoluto. Shentu, Yarenuo y otros babearon. Pensaron que habían sido bombardeados por el artefacto de la fatalidad. El poder de combate del señor del amanecer no se redujo, es decir, para mantener la apariencia original. Como resultado, se hizo más y más fuerte, incluso usándolo. Después del método secreto, ya tiene el pico legendario de poder de combate. Tom Marek levantó una ceja. Solo estaba tratando de atraparte vivo y salvar a tu padre muerto para que me molestara, pero te doy una cara, pero tú no, Pop. Un sonido nítido. Lo que todos no esperaban era que el mago de la túnica negra que acababa de hablar se había convertido en un meteorito y desapareció en la distancia. Su cuerpo se estrelló contra múltiples picos de las montañas y rompió un cráter en el suelo. No puedo parar y un santo atronador que no mostró la más mínima apariencia en una armadura sellada apareció en la posición original de Tom Marele. Cuando el anciano Shentu vio a este hombre, de repente se exasperó. El protector del señor del amanecer ya ha entrado en el reino sagrado en este momento, o es originalmente un maestro del reino sagrado? La cara de alguien es desvergonzada, para un tipo como tú, puedo colgar diez sin siquiera tener que disparar. William se burló del negromante que se puso de pie nuevamente. No lo hagas aún, detuve a este santo Thunderbolt, y aprovechas la oportunidad para matar al señor del amanecer de la luz. El negromante gritó enojado, y una cantidad interminable de gas negro emergió de su cuerpo. La energía negra se convirtió en la luz impactando constantemente el cuerpo de Odín. Este último, como luchador, es aún más poderoso, y el Thunder Shield del cuerpo es interminable, resiste la luz negra con rigidez e incluso contra la fuerza del impacto, estallando en un golpe varias veces la velocidad del sonido. Ir. Por desgracia, una barrera negra estalló. Mientras las ondas circulares de la oscuridad y los truenos saltaban en todas direcciones, las montañas se convirtieron en cenizas en un instante. Una decena de miles de metros hunde docenas de metros bajo tierra. El poder del santo. Fantasmas que lloran y hacen temblar la tierra. Si no hubiera espacio para lugares sagrados, el continente de los dioses habría sido volado por generaciones de santos. Tom Maraj miró enojado al santo del trueno no muy lejos, y estaba tan enojado que vio la identidad del hombre frente a él. No quién es. En cambio, el chico frente a él fue identificado como un dios. Un dios del trueno. Ya nació la deidad. No, ¿no dices que es el protector de William? La cabeza del negromante era caótica. Además, recordaba mucha información sobre Town City. ¿La mano de Thor puede desgarrar fácilmente el encanto bajo el santo? Maldición, ¿puede ser que él es realmente la reencarnación de Thor, después de que renació, tendrá el poder oculto del dios del trueno para protegerlo? Los ojos de Tom Maraj siguieron cambiando, y al final no le importó tanto, y vio una ola de libros de magia llenos de extrañas runas entre él. Al instante cuando se abrió el libro de magia negra, fue como si se abriera la caja de Pandora. Incontables muertos vivientes salieron del libro de los muertos vivientes, y en sólo unas pocas respiraciones, todo el cielo se llenó, dejando el ya sagrado espacio sagrado del lugar sagrado para dar mucho miedo. Los millones y decenas de millones de muertos vivientes no tienen una fuerza agria, pero se han condensado en un gigante de miles de metros de altura, cubierto de manos, pies, bocas y ojos en todo el cuerpo. El aliento del monstruo no muerto hace que la gente se asuste. Con un rugido del monstruo no muerto. Una vista como una bomba atómica explotó, y las interminables ondas de aire hicieron retroceder a Odín varios kilómetros. Y muchos maestros legendarios que están enredados con William, no pueden evitar respirar, parece que los receptores enviados por los dioses no tenían medios tan invencibles. Negromante entrecerró los ojos. Incluso si realmente eres Dios, ¿qué puedes hacer? Mataré a Dios hoy. Más tarde, él y el sagrado monstruo no muerto que creó se apresuraron al mismo tiempo, uno que actuaba como un escudo de carne en el frente y él mismo salía más tarde. Tampoco es lento. Ni siquiera puedes imaginar cuántos miles de metros de monstruos destruirán la superficie de la tierra después de que estalle la barrera del sonido. Es exactamente donde pasaron, todo se convertirá en una mosca gris, e incluso la acumulación de tierra se filtrará del magma. Pero Odín sólo inclinó la cabeza. Mientras observaba a monstruo no muerto acercarse, su mano derecha estaba suavemente agarrada en el aire, y aparecieron numerosas grietas espaciales, como si se abriera la puerta de un espacio distorsionado. Haga clic. Él atrapó un rayo como una sustancia. El segundo siguiente. Odín usó toda su fuerza para lanzar repentinamente el rayo en su mano. Rumble. Parecía un gran día en la noche interminable. Un rayo que se extiende por varios metros viaja a través del espacio y el tiempo, y cuando estalla en sonido, estalla en numerosas grietas espaciales. Ya estaba golpeando el cofre de un monstruo no muerto imparable, oculto e inamovible. ¡Bang! Tres metros de relámpagos explotaron. El monstruo no muerto está rugiendo constantemente, pero no importa cómo lucha o cómo el negromante lanza su ira, todavía no puede evitar que el monstruo no muerto se derrita. Habilidades de talento. Tunder Espear. Tiene un 50% de posibilidades de exterminar a todas las criaturas controladas por Tunder. El monstruo no muerto es sólo uno de los métodos del negromante. Además, el costo del truco de Odín no es pequeño. En este momento, sólo puede enredarse con Tom Malay. Los 28 maestros legendarios del Templo de la Magia son definitivamente ocho inmortales que cruzan el mar ahora, cada uno mostrando sus poderes mágicos, y casi todos intentan matar a William en poco tiempo para evitar que se le ocurra algún revés. Hay 28 leyendas. Además, son extremadamente buenos en formación, y hay tantos maestros de magia legendarios. El buff en sus cuerpos no sabe cuántos. Incluso si la mayoría de ellos tienen sólo el poder de combate inicial de la leyenda, ahora pueden mejorarse en medio nivel. En particular, este grupo de chicos tolerantes profesionales profesionales de todos los departamentos. También hay un maestro legendario del espacio y el tiempo, y esta combinación realmente puede explotar un espíritu que no es muy bueno. Por supuesto, el Espíritu Santo es su maestro, esta posibilidad es muy pequeña. Pero si sigues el pensamiento normal, incluso si el maestro de la reencarnación del Señor Dios está aquí, se estima que un ataque tan poderoso no puede ser bloqueado. Pero William, que tiene el cuerpo inmortal de King Kong y la variación del cuerpo del Rey del Trueno, ahora tiene 230 niveles y casi 800,000 vidas. Realmente puede resistirlo. El ataque de cada enemigo, siempre que no sea demasiado letal, hará que su corazón atronador lata constantemente, proporcionando un valor de vida que no se puede describir con palabras. Como resultado, luchó, capturado, durante más de 10 minutos, y todavía estaba intacto, es decir, la armadura del elemento en la superficie se desgarró. Por supuesto, ahora sólo puede resistir, y cuando revela sus defectos, puede aprovechar algunas oportunidades para defenderse, pero no hay otra manera. Debido a que hay muchos grandes magos, los profesionales en el departamento espacial son demasiado difíciles de involucrarse. En cuanto al tiempo, lo siento. En ausencia de un cirujano prohibido, William tiene un anillo de tiempo y no se verá afectado por el profesional del tiempo, a lo sumo, el profesional del tiempo cambia su línea de tiempo para lanzar un ataque contra él. Es sólo que dos de los maestros del templo mágico le han ejercido mucha presión. Uno es una figura divina con un artefacto, es como Timo escondido en la oscuridad y siempre quiere ganarlo en esa imagen. El otro es Arenault, que se especializa en Stormwind Kendo. Tengo que hacerlo, esto es mejor que ser un espadachín de viento, bueno para protegerse contra el viento, tanto en velocidad de ataque como en velocidad de movimiento, y el poder explosivo también es muy fuerte. Pero siguió hablando con él Kazajo, Kazajo, esto es un poco irritante. Su príncipe estaba ansioso por interrumpir Sue, y le envió un castigo de justicia gratuito para hacerle comprender que estaba realmente infeliz. Pero justo entonces, muchos maestros del templo mágico parecen percibir que la carne de William está más allá del cielo. Los profesionales del espacio y el tiempo son responsables de arrastrar a William. Los otros 25 maestros legendarios se pararon inmediatamente detrás de Jareno. Técnica de ajuste. En un instante se cortó una luz de espada de 10.000 metros con toda su fuerza. Eso no es sólo un aire de espada de estilo de viento ordinario, sino que también incorpora más de una docena de atributos de elementos. La luz de la espada es como una pintura negra caótica. Dondequiera que va, las montañas colapsan, la tierra se desgarra y el espacio se colapsa constantemente. Este momento Arreno tiene el estilo del dios espada. Sin embargo, William frente a ellos parecía saber finalmente las cartas de estos tipos, y finalmente usó una gota de la sangre de la tarjeta de papá. Lo vi estirar una mano y susurró suavemente. Trueno. Bang. Miles de metros de energía de la espada colapsaron www.milnovel.com Un rayo de trueno grueso y extremo, aplastando el gas de la espada con un rayo, penetró en el mundo, como una luz en ese extremadamente corto con el tiempo, el espacio sagrado se cruzó. El segundo siguiente. Rumble, el continental espacio sagrado está desgarrado. El magma siguió fluyendo. La placa continental comenzó a moverse. Y que más de 20 maestros legendarios, esto está constantemente cayendo como un cadáver. El migromante miró al perro durante mucho tiempo sin decir una palabra. En este continente omnipresente. Tom Malay está realmente indefenso. De débil a fuerte, se cultiva lentamente paso a paso. Le tomó miles de años, y lentamente se cultivó al nivel legendario después de experimentar innumerables dificultades y debido a la apreciación del dios de la oscuridad. Finalmente entró en el santuario. Pero en este momento. De repente sintió tristeza y desesperación. Mi corazón seguía rugiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Usando tantos métodos, intentando todo lo posible, pero aún así nunca lo mató. Solo déjalo escapar, después de todo, él recopiló mucha información mucho antes de llegar al legendario continente, diciendo que el señor del amanecer es difícil de enredar. Pero todos los bienes fueron llevados al espacio sagrado por sí mismos. Como resultado, no solo no lo mató, sino que también fue asesinado. Como es, te traje docenas de héroes de nivel 5 para que te bloqueen en el río, pero después de que nos apresuramos, descubrimos que no solo seguiste al dios de 23 niveles para instalar Galen, sino que también llevaste un charco de sangre contigo. Acostado Ganlinion. La Oksu se negó a pelear, papá. Es una pena que ya no esté aquí donde ha destrozado el ajo. William miró al migromante que retrocedía continuamente, agitó la mano para expulsar a los dos profesionales legendarios restantes del túnel espacial, los dejó escupir sangre al abismo y luego caminó con una sonrisa. El migromante miró a los dos tipos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y no pudo evitar tragar. Solo soy un pequeño mago normal, no hay una versión normal sin una espada. Podemos tener algo que decir, ¿no lo intentes? Sin embargo, no se usan huevos. No tenía idea de qué dos grandes luchadores musculares con el puño principal del dios le causarían un golpe devastador y anormal, además de una tortura completamente inimaginable. Siguiente, durante treinta minutos, hubo abusos anormales y casi inhumanos en el espacio sagrado. Nadie lo sabe, nadie puede salvarlo. De hecho, eso es todo. Odín inesperadamente le dio el migromante moribundo al hombre fuerte para encerrar al hombre. ¿Tú, qué estás haciendo? Gritó la boca de Tom Marell, sacudiendo su cuerpo frenéticamente, apretando el brazo de Odín con las manos, pero incluso si se cortaba las uñas, no puede liberarse en absoluto. El hombre detrás de él era tan fuerte y poderoso que encarceló su cuerpo, haciendo que su cuerpo delgado y roto no pudiera resistirse en absoluto. Su Alteza Real el Príncipe sonrió y extendió a Cato, la mano de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿No estás tratando de matarme y dejar que me recuerdes en el futuro? Atilde. Atilde no tilde a, no sólo quieres que me rinda, lo haré, lo haré, no continues, moriré si continúo, quitar, quita tu mano, oh, no. El cuerpo de Tom Maray tembló y su expresión no estaba tan distorsionada, pero el dolor a corto plazo no lo hizo sentir realmente aliviado. Porque no sabía cuán baja era la suerte de William, aún más difícil de imaginar. En este sagrado campo de batalla lleno de sangre, sucederá una escena tan desconocida. Dios, el Dios de la oscuridad, sálvame, salva a tu sirviente, no funcionará hasta cien veces, y no puedes. En este momento, William abrió la boca con rigidez y sonrió. Ven, la velocidad de retorno de sangre de tu cuerpo de Falun Gong es demasiado lenta, prueba el agua fresca y deliciosa de la vida. No, no bebo, no bebo, es mejor dejarme morir, te ruego que seas personal, pero también el maestro de Nimadaun. El negromante lloró, las lágrimas cayeron. Pero no podía competir con las poderosas manos de William. El tesoro del agua de la vida todavía estaba metido en su boca. En cuanto al periodo posterior. Doscientos veces, trescientos veces, cuatrocientos veces, quinientos veces, seiscientos veces, mil trescientos veces. Tres días y tres noches, tres días y tres noches. William finalmente terminó esta sagrada y gran ceremonia con sudor. En este punto, Odín soltó al negromante, que se había derrumbado por completo, y cayó al suelo con la cara opaca y los ojos ciegos, como un muerto andante. Su Alteza Real, sentado en el suelo con una nalga débil, no pudo evitar susurrar. De hecho, es un negromante que se especializa en controlar a los muertos vivientes y no dijo nada sobre la resistencia del alma. Pero la diosa de la muerte es mucho más enérgica que tú. Después de ser controlada por mí, no se resistió en absoluto. Aunque también estaba llamando, su voz era mucho mejor que la tuya, cuando el negromante escuchó esta oración, inmediatamente regresó a Dios. No estaba severamente dañado en este momento, sino que estaba inmerso en la sombra psicológica inimaginable. Pero ahora se arrodilló en el suelo con pánico. El maestro le perdona la vida. El maestro le perdona la vida. El maestro puede controlar a la diosa de la muerte, y se convertirá en el maestro de los continentes de los dioses en el futuro. William alzó la cara decepcionado y dijo con voz profunda, como sabio que es experto en el alma y el sistema espiritual, debes saber cómo estás. No pienses que eres un santo y no morirás. Necesito un pensamiento hoy. Puede hacerte incapaz de sobrevivir, de no morir. Tom Marell le asintió, pero de repente pensó en el dios de la oscuridad. El segundo siguiente. Apareció la sensación de un fuerte dolor de cabeza, y el negromante que causó que la tortura del alma rodara directamente sobre el suelo, deseando aplastar el alma en el cuerpo, la aplastó y la volvió a armar. Pero pronto el negromante, que fue arrojado de vuelta a las sombras de su corazón, olvidó al dios de la oscuridad y su creencia en el señor dios, pero miró a William, que estaba un poco insatisfecho, y dijo con tristeza. Maestro, usted está en mí hay una marca grabada en mi alma, pero también creo en el dios de la oscuridad. Pude entrar al santuario porque firmé un contrato con él. Si tuviera que hacer algo contra él, sería conocido por él. Oh. ¿Qué quieres decir? Tom enredó y organizó el lenguaje. Tengo una lealtad absoluta con el propietario, pero debido al contrato, tengo que completar la orden dada por el dios de la oscuridad. Si me atrevo a hacer algo que viole su mente, definitivamente lo haré. Él lo sabía. William levantó una ceja. Habla sobre las consecuencias. El dios de la oscuridad no puede dejarme morir directamente, ni siquiera controlarme, pero nací con la oscuridad, creo en la oscuridad, soy bueno en la magia de los muertos vivientes y firmé un contrato con él para ingresar con éxito a tierra santa. Así que mientras me atreva a traicionarlo, él puede despojarme de mi guerra santa y convertirme en un gran mago inútil. Después de que Tom dijo esto, su cabeza estaba cada vez más baja. De ninguna manera él puede entrar al santuario porque ha aceptado el regalo del dios de la oscuridad, para poder entender más sobre las leyes de la oscuridad. Pero esas reglas no fueron realizadas por él, y todo lo que sentía estaba controlado por el dios de la oscuridad. El dios de la oscuridad puede dárselo, y naturalmente puede ser devuelto. Su alteza real reflexionó sobre su barbilla. De repente tuvo una idea. No necesitas atraerlo a Round City para nada, puedes jugar por ti mismo ahora. Aunque la adición de un santo hoy aumentará mucho poder de combate en la superficie, pero mientras traicione al dios de la oscuridad, es un gran mago ordinario, no tan bueno como los dos espíritus santos en su mano. Pero si se le permite seguir siendo fiel a la teología mágica y firmar en secreto un contrato con el dios de la oscuridad, finalmente lo controlará. Entonces Tom se convertirá en un super 2 o 5. Entonces William dijo con voz profunda, entonces continúas recogiendo el templo mágico. Acabo de dejar a dos profesionales legendarios. Cuando cayeron al abismo, estaban inconscientes. Los llevarás de vuelta a los dioses mágicos. Por cierto, no te confundas en el legendario continente. Si te quedas aquí, continuarás luchando contra mí. Incluso si regresas al legendario continente, no aceptes la tarea que se me opone. Tom Marele asintió rápidamente. Sí, maestro. De hecho, de acuerdo con la situación actual, el templo mágico con solo espacio y tiempo ya no está allí. ¿Pero qué quiere el anfitrión que haga después de regresar al dios de la magia? No tienes que hacer nada. Después de todo, eres un santo. No importa si la misión falla. De todos modos, también trae de vuelta de dos buenos magos. No te darán ningún castigo. Solo quédate allí. En cuanto a la información sobre mí, debe decirse que no hay necesidad de ninguna reserva, y el problema queda. Pero, ¿qué tareas serán los dioses mágicos y los dioses oscuros? Recuerda decirme por telepatía la primera vez. Si mi romante asintió. William agitó la mano y lo dejó ir. Y justo cuando se alejó respetuosamente, su alteza real volvió a levantar una ceja, burlándose. No pienses que eres el santo, aprecio tu vida, puedes intentar romper la marca del alma, incluso si encuentras al dios de la oscuridad, pero él necesita al menos por un periodo de tiempo, no piense que mostraré misericordia durante este tiempo. Había un poco de pánico en la cara de Tom Marell, y él apresuradamente dijo, absolutamente no, absolutamente no. Mi lealtad a mi maestro permanecerá para siempre. Batalla del espacio sagrado. William está ganando sangre por completo. Mató a tantos profesionales legendarios, consiguió el mago no muerto, obtuvo muchas recompensas, experiencia, cadáveres y le permitió completar la tarea de cooperar con el templo del dios de las marionetas. Sugerencia. Has completado la misión de nivel SS de Magic Temple Collapse antes de tiempo. Sugerencia. Tu misión completada es 105%. Sugerencia. Dado que completa la tarea con varios meses de anticipación y no deja que sus colaboradores consuman ninguna pérdida, su recompensa aumentará considerablemente. Sugerencia. Obtienes 5 más 3, 5 mil millones de experiencia. Sugerencia. Sugerencia. Obtienes una recompensa aleatoria X-17. ¿Se extrae ahora? No. Por supuesto, William decidió negarse. Ahora no es cuando ve las recompensas que acaba de matar a tantos maestros legendarios. Sin embargo, ha recibido muchas recompensas al azar. Ahora tiene 56 juntos. Ha costado. ¿Cuál es este concepto? Gana sangre. Mientras no sea malo, bueno, eso es ganar sangre. Pero incluso si es desafortunado, también es para aumentar los puntos de atributo, no debe ser tan malo. De todos modos, en el corazón de su Alteza Real www.milnovel.com, cuando no hay pérdida, siente que puede comer al menos una gota de la sangre de la esencia de papá de vuelta al original. Pero William echó un vistazo a sus dos puntos de suerte, todavía no pudo evitar mirar hacia arriba. Cuando son estos días desafortunados una cabeza, ¿no puedes ser guapo cuando te ves guapo? Oh, sí, si aún puedo ser el emperador, el señor de la época casi se puede determinar. Su Alteza Real chasqueó los labios. Dejó que Odín abriera el espacio y regresara al legendario continente. Iba a encontrar a la pequeña princesa, el unicornio a su lado. Tengo que decir. Hay demasiadas recompensas aleatorias esta vez. Quiere comer unicornios. La emboscada del negromante sagrado Down City con 28 maestros legendarios. El Down Lord, que puede ser arrastrado al espacio sagrado, convirtió la derrota en victoria, no sólo matando a 26 maestros legendarios del templo mágico, sino también repeliendo al negromante que acaba de ingresar al reino sagrado. Después de que William salió, fue conveniente extenderlo por todo el continente a su manera. De repente. Muchas fuerzas en el legendario continente estaban alborotadas, y muchas de ellas decidieron no creerlo. Sin embargo, Down City usó su propio método de acción para demostrar que el templo mágico estaba completamente terminado. Es decir, Ember, Solimans, Wentis y Alfred llevaron a las tropas a capturar el cuartel general del templo mágico. Justo cuando la mayoría de la gente piensa que una gran guerra es inevitable. Sólo vieron a un grupo de magos y magos saliendo obedientemente de la torre mágica, todos ellos eligieron rendirse sin ninguna resistencia. Eso es todo. Todos lo saben. El negromante, que estaba a punto de recoger el plato, se escapó y no se atrevió a regresar a la sede del templo mágico, y se llevó a los dos grandes magistrados restantes. Pero el negromante no ha fallado en probar por sí mismo. También expuso mucha información sobre Down City Lord. Es decir, aunque fue golpeado por el artefacto de la fatalidad, su suerte se redujo considerablemente, pero su fuerza sigue aumentando a un ritmo muy rápido. En particular, su protector ahora ha entrado en el reino sagrado, y su poder de combate es muy poderoso. Esa es una palabra. Mucha gente está cegada. ¿Un santo está sirviendo como el protector del legendario amanecer de la luz? ¿El trono del trueno preferiría proteger su aliento, cubrirse la cara y esconderse en la oscuridad para proteger su seguridad? ¿Mikao, es este el hijo del cielo? ¿Puede ser el maestro que papá está buscando? Ciertamente no lo es, mucho antes de que Roger Shen Yun abandonara el continente desesperado, el guardián ya había aparecido. Ambos son el sistema de truenos, ¿es cierto que este downlord es realmente la reencarnación de Thor? Thor, que estaba sentado en la taberna, no pudo evitar retorcerse el dolor de nariz y darse la vuelta después de escuchar esta frase. De verdad. De repente tuvo ganas de llorar. El señor de la ciudad del amanecer no solo robó su tumba, tomó su mano, jugó con su espada, sino que también le quitó el nombre de la reencarnación. MMP, es demasiado, es realmente demasiado. Thor gradualmente giró sus ojos hacia el sur, murmurando para sí mismo. Es hora de enseñarle a este pequeño rey ocho correros. Después de encontrar a Carmoro y dejarlo compensar su pérdida, William llegó a Down City y pronto trotó hacia Mon Ligtre. Encontró al unicornio al lado de Annie y le dio un fuerte golpe en el trasero, se enganchó mucho pelo de caballo y casi se quedó calvo, lo que realmente le dolió al unicornio. Su tío gritó e incluso quiso que su hermana pateara a su alteza real. Es una pena que los unicornios ahora solo tengan rangos épicos. Zen Tiandao salió. El unicornio aturdió en un instante, pero solo pudo usar la técnica sigilosa de la ira, que parecía desaparecer en la distancia, pero en realidad se agachó en la esquina de la esquina y se cerró, las lágrimas de las grandes semillas de soja crecieron, fue una pena. Después de ver esta escena, Annie puso los ojos en blanco y no pudo evitar decir, eres legendaria, ¿por qué sigues intimidando, especialmente si todavía tienes un cuchillo, es demasiado? Todavía te intimido. William sonrió, y no dudó en tocar su muslo, independientemente de la carita roja de la pequeña princesa, se dio la vuelta y corrió, realmente emocionante. En el palacio principal. William quemó el incienso y se bañó, y luego murmuró con atención. El hombre de doble herramienta ha terminado, y es hora de decidir su destino. A Olyugen. Vamos. Los milagrosos 56 sorteos consecutivos. Dim-Dong. Dim-Dong. Dim-Dong, el pitido suena continuamente. Sugerencia. Tu fuerza física más 20. Sugerencia. Tu fuerza física más 20. Sugerencia. Tu poder más 20. Siguiente, una serie de pitidos de atributos. Además de seis indicaciones especiales más. Todo lo demás es un atributo. Hay algo mal. Un total de 56 sorteos aleatorios, con 50 atributos agregados al azar, le agregaron mil valores de atributos, su alteza real también sintió la mejora de todos los aspectos de la actitud física. Pero, esta posibilidad de lotería es demasiado real, ¿verdad? Los dioses salieron a ser golpeados. En particular, la recompensa aleatoria puede aumentar el valor de la suerte. Sin embargo, su encanto ha aumentado en 40 puntos, y el valor de la suerte no se ha agregado en absoluto, y los demás están en el atributo de cuatro dimensiones. El final es fuerza más 300, fuerza física más 400, agilidad más 200, inteligencia más 60, encanto más 40. Hice tu martillo, se bombró tanta fuerza física, la OXU tendrá 800,000 puntos de vida. Obviamente soy un guardabosques, no es bueno para mí ser ágil. William estiró la boca, un poco incómodo cómodo, el sorteo al azar muestra claramente que se ha vuelto más carne, pero incluso como un escudo de carne, también tiene un corazón que quiere para conocer. Pero, de nuevo, mis habilidades de guardabosques son demasiado pequeñas. El aumento de la agilidad también me permite atacar más rápido y correr más rápido, y mi fuerza física parece ser muy buena, oye. Su Alteza Real tragó saliva y estaba más carnoso. Sin mencionar la muerte. Dos palabras muy fragante. En cuanto a las otras seis recompensas aleatorias, no es simple, y cada una tiene sus propios efectos maravillosos. Entre ellos se encuentran accesorios, habilidades y talentos, que parecen ser la garantía de 56 sorteos consecutivos. Por desgracia, William también supo por primera vez que los cerebros principales de los dioses todavía tenían este tipo de operación llamativa. El número de sorteos anteriores era demasiado pequeño y no lo experimentó en absoluto. La primera es una habilidad llamada Escudo de Radón. Al ver esta habilidad, su Alteza Real el Príncipe perdió directamente mucha experiencia y alcanzó el nivel superior de 30. Hay algo mal. El límite de habilidad del guardia guantelete es de nivel 30, pero el efecto está casi suspendido. Erruptos del cuerpo nivel LV 30 Descripción de la habilidad. Puedes transformar tu cuerpo vengativo en un radón más sólido y duro, permitiendo que sólo se adhiera a la superficie de tu cuerpo, haciendo que tus acciones sean más convenientes y rápidas. Efecto especial Según el escudo vengativo, el poder defensivo de defensa y el valor de defensa del cuerpo aumentan en un 30%. Efectos especiales Sólo un golpe puede romper la asfixia del protector para causarle un daño efectivo, de lo contrario, no más ataques pueden causarle ningún daño. Efectos especiales Cuando enciendes la respiración del cuerpo de combate, el daño real y el daño mental del enemigo no funcionarán. Efecto especial Después de que se disipa el radón del escudo, debes encender el escudo de combate durante 5 segundos antes de que se pueda convertir nuevamente en el radón de la guardia. Es decir, lleva 10 segundos cada vez que se activa la respiración del escudo. Consumo Sin consumo adicional. Esta es una habilidad creada por el Storm Swordsman, pero desafortunadamente no puede sobrevivir bajo el poderoso poder de fuego. Bueno, este es un truco creado por Allen Ault. Desafortunadamente, no tengo suficiente poder de defensa. Incluso con esta habilidad, no hay uso de huevos en mi guerra santa. Pero soy diferente. Nací con suficiente carne. Es el BMW y el héroe, el Mercedes y el tirano. William sonrió con orgullo, siempre sintiendo que este cuerpo sofocante fue creado específicamente para él, lo que elevó su carne a un nivel. La segunda recompensa es el don de la espiritualidad. Talento exención de espíritu. El mismo enemigo te causará daño mental varias veces. Cada vez, puedes reducir tu daño mental hasta en un 10% y el máximo en un 60%. Después de abandonar la batalla, serás recalculado. Piel de vaca, este talento se superpone con el guardián del espíritu santo. Mi debilidad espiritual es básicamente mínima, pero debe superponerse continuamente, es decir, sufrir constantemente el daño mental de la misma persona para ejercer la mayor ventaja. Afortunadamente, Lao Tzu es grueso y grueso, así que no temo a la muerte, hizo Click William. La tercera recompensa es un accesorio. Soñando con los rollos eternos. Calidad. Artefacto. Rango. Artefacto. Roll. En un momento y lugar específicos, el uso de este pergamino puede soñar con tiempos lejanos. Recordatorio amistoso. El efecto de desplazamiento es extremadamente poderoso, no lo intente en el lugar o en el momento incorrecto, de lo contrario habrá accidentes inimaginables. Mi madre, ¿es esto? Su Alteza Real tomó aliento. No sólo ha visto esto en su vida anterior, sino que también ha tenido la suerte de usarlo. Es durante esos años que ha visto muchas cosas impensables. Por ejemplo, una vez dijo que había visto profesionales con un trueno y atributos de alma dual. Pero William sólo regresó al final de la segunda era, y la calidad de ese pergamino era legendaria. Pero el pergamino frente a él resultó ser un arma sagrada. Un mentiroso, ¿es un sueño volver a la eternidad, o es realmente volver al pasado, es peligroso para la vida? William entrecerró los ojos, decidió llevar la torre mágica a Messi, y se sintió en su vida anterior. Esto no está bien. En cuanto a las otras tres cosas, HMM tres accesorios maravillosos. Nada que decir a menos que sea básicamente difícil trabajar en algunos lugares específicos, si realmente puede ser útil, también puede tener efectos inesperados. Su Alteza Real no podía esperar en este momento, se convirtió en una luz eléctrica y llegó a la torre mágica. Y cuando acaba de llegar, descubrió que Messi se estaba agarrando al gato con una expresión seria. El pequeño gato negro en sus brazos no se atrevió a moverse, por miedo a que lo mataran en el acto. William tragó y vómitó. ¡Mierda! Originalmente, cuando la adivinación corría en peligro, casi saliste corriendo para salvarte. Como resultado, estás bien. Fuiste a buscar a tu pequeña princesa tan pronto como volviste. ¿Cómo puedo atreverme a un gato? Messi susurró entrecerrando los ojos, pero el movimiento del gato en su mano se hizo cada vez más feroz. Little Black Meo fue picado varias veces y casi rodó los ojos. Ejem, cambia de tema William se acercó con una sonrisa, abrazó al pequeño gato negro que casi se estaba tirando pedos y sacó el pergamino de sueño para la eternidad y lo tomó. Casi inmediatamente después de que salió el pergamino. La mirada de Messi podía cambiarse. Tomó los pergaminos y no pudo evitar preguntar. ¿De dónde sacaste los pergaminos? Hace unos días, alguien con el templo mágico me tendió una emboscada www.milnovel.com y lo obtuve todo, lo encontré en su anillo espacial William mintió porque las cosas en el botín no tenían tal cosa. Pero pudo percibir que las recompensas aleatorias otorgadas por las cabezas de los dioses aún deberían pertenecer a algunos de los tesoros escondidos por el difunto. Por ejemplo, el mapa original de Blood Dragon es Ence. Después de matar a Godenasis, no lo encontró, pero el cerebro principal lo recompensó con algo oculto de otras maneras. Así que William no sabía quién era. Mesis vaciló un poco, luego dijo. Este es un rollo de tiempo, puedes volver al pasado. La calidad de este rollo requiere al menos una vez para ser la fuente de los dioses. ¿Qué quieres decir? La diosa mágica entrecerró los ojos. Para hacer un desplazamiento del tiempo tan poderoso, al menos un dios del tiempo debe ser asesinado para hacerlo, ¿qué dices? Punto 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 William estaba un poco seco, y realmente parecía un poco extraño. ¿Este pergamino trae a las personas de regreso a la línea de tiempo del pasado? Mexis asintió. Sí, puedes retroceder en el tiempo eligiendo el momento y el lugar correctos. Hasta cierto punto, es posible sacar algo de eso, mucho más que soñar. ¿Eso significa que puedo cambiar la línea de tiempo e incluso verme a mí mismo como era? Gritó William, no lo puedo creer. Este tipo de operación manipuladora para cambiar la línea de tiempo es demasiado poderosa. La diosa Momo asintió con la cabeza, pero sacudió la cabeza. Sostuvo el pergamino con fuerza en la mano y suspiró en un tono indescriptible. No es tan fácil. No sabes quién hizo este pergamino, no puedes estar seguro de que volverás a esa línea de tiempo. E incluso si realmente regresa, en la mayoría de los casos, no puede interferir con nada. De hecho, la mayoría de las epopeyas con las que quieres tener un sueño, no puedes cambiar nada de lo que ves o experimentas. Es como si hubiera un muro invisible que te bloquea, a menos que tengas que hacerlo. Espera, ¿qué es lo que debo hacer, pero realmente puedo hacer algunos cambios? La cabeza de William es grande, su inteligencia es el más bajo de los atributos de cuatro dimensiones. Me dices estas cosas, yo no entiendo para decir que has hecho algunos cambios en el pasado, es mejor decir que es un destino establecido desde hace mucho tiempo. Parece que has cambiado, pero eso puede ser lo que sucederá, y tienes la línea de tiempo actual. De hecho, este es el destino. Por ejemplo, has aparecido en un cierto periodo de tiempo, y porque lo has cambiado, tienes la línea de tiempo actual. Mexis lo miró profundamente. ¿Qué carajo? La cabeza de su Alteza Real estaba a punto de explotar. Punto moda o puso los ojos en blanco, y tan pronto como este tonto renacuajo se volvió agresivo, comenzó a influir en el lenguaje del candidato. Pero, de nuevo, las palabras malditas del candidato parecen ser muy fáciles de aprender. William seguía siendo agresivo, preguntó con un poco de confusión. Ah, ¿estás seguro de que no voy a dar esto a los demás? ¿Estás seguro de que me dijiste estas cosas? ¿No cambiará la línea de tiempo? El pasado no se puede cambiar. No importa si te lo dije o no, no puedes cambiar lo que sucedió. Si le das este pergaminó a otros, puede ser que él apareció en esa época en un momento determinado e hizo algunas cosas, así es como tenemos la línea de tiempo de hoy. Después de un poco de vacilación, Messier continuó diciendo, o simplemente tuvo un sueño y no cambió nada, por lo que hoy no hay cambio en la línea de tiempo. Otra posibilidad es que hizo algo, pero ese incidente tuvo poco efecto y no afectó a la línea de tiempo actual. De todos modos, hay muchas posibilidades. En resumen, lo que sucedió nunca ha cambiado. Y lo que ha sucedido debe suceder, no importa cuánto creas que es inútil. Especialmente tonto que no sabe nada sobre el tiempo. Si lo piensas demasiado, sólo te hará daño en la cabeza. Este pergamino no se usa ahora. Será mejor hablar de eso más adelante. Si lo atrapa, lo colocará seriamente en un anillo espacial. Pero de repente pregunto. ¿Sabes que mi avatar ha entrado en el reino sagrado, pero sabes que lo llamé Odín? El Mesías se congeló, como si estuviera muerto, pero miró a William sin comprender, sin ninguna acción. Su Alteza Real se rascó la cabeza, extendió la mano y sacudió los ojos. Bueno, no te muevas, ¿realmente has escuchado la palabra Odín antes? Pero William miró la tinta inamovible y volvió a mirar sus pequeños labios rojos, y no pudo evitar lamer sus labios. Bofetada. Su Alteza Real se cubrió la cara y lentamente giró la cabeza, y vio a los mexicanos rojizos decir enojado. No lo he escuchado, y la próxima vez que me atreva a intimidarme cuando esté lejos, te enviaré una bofetada. Fuera de la atmósfera, ¿pero tu clon es realmente Odín? Sí. Parece que tengo una impresión tan pequeña, al igual que el nombre de tu padre, también estoy un poco impresionado, pero no puedo encontrar información sobre ellos de memoria. ¿Se perderá algo de memoria después del renacimiento? Momo asintió impotente. Bueno, se perderán algunos recuerdos muy importantes. De hecho, la reencarnación de los dioses es despojar completamente la fe, y sol o algunos de los recuerdos pueden perderse inevitablemente. Así que en algunas cosas, somos inferiores al mundo de los dioses. Las deidades saben más. ¿Pero también tienes una impresión del nombre de mi padre? ¿Qué significa esto? Su Alteza Real comenzó a tener dolor de cabeza nuevamente. Aunque se dio cuenta de que su padre era inusual, no esperaba que él también pudiera ser un dios en la era mitológica. Mexis se encogió de hombros. No lo sé, pero como no tengo ningún recuerdo sobre él, todos los demás no deben tener ninguno. Si realmente quieres saber quién es, puedes preguntarle al Señor Dios que no ha sido reencarnado. Eso es todo, no quiero involucrarme con ellos. William sacudió la cabeza y decidió negarse. Además de elevar respiración corporal al nivel 30, William también tomó una ola de otras habilidades y aumentó su nivel en 10 niveles a un número entero. 250. Bueno, estaba a sólo 20 niveles del santuario de 270 niveles. Casi se puede decir que en esta actualización de la versión de 10 años, inevitablemente entrará en el santuario y estará muy seguro. Después de todo, además de colgar, no tiene posibilidad de caerse. Sin mencionar cuánta experiencia traerá el ataque de la marea de bestias en el mar, la supermisión del puesto avanzado en el mundo oscuro debe pertenecer a la clase SSS. Siempre que pueda ganar un puesto avanzado perfectamente, es casi lo mismo si no deja que el valor de la experiencia explote. En cuanto al período posterior, su Alteza Real se retiró como un otaku en la ciudad de Dawn, y dio un juego completo a las características de su gato jugando en casa. Además de mirar a Mexis todos los días para ver las estrellas, o para acompañar a la princesita a mirar la luna, la vida es cómoda. Después de que él se hizo cargo por completo de los muchos recursos de la sede del templo mágico, el poder de Down City ha mejorado una vez más, y ha establecido por completo uno de los cuatro poderes principales del legendario continente. Casi no hay sexo. Incluso en cierta medida, Down City ha superado la unión mercenaria. Es sólo que los mercenarios del legendario continente son de calidad inferior, y la ciudad de Shuvuan no tiene tantos recursos para apoyar a los ociosos. Por lo tanto, sólo ocupó las misiones mercenarias de siete pisos del legendario continente, que también condujeron a grupos mercenarios grandes, medianos y pequeños. Muchos sindicatos mercenarios aún tienen su propio valor. Pero es precisamente porque la ciudad de Shuvuan de hoy es fuerte y rica en fondos. El sindicato mercenario y la ciudad de Shuvuan han firmado muchos acuerdos para garantizar que ambas partes puedan desarrollarse de manera constante y tratar de no iniciar guerras debido a ciertos intereses. El tiempo llega cinco meses después. Down City una vez más marcó el comienzo de una crisis. Esta vez no es el peligro dentro del legendario continente. Es un desastre que enfrentarán las legendarias ciudades continentales a lo largo del este, oeste y sur. Por supuesto para otras fuerzas pequeñas y medianas es casi un desastre. Pero para Down City que había estado preparada durante mucho tiempo esta oportunidad era una fiesta. En cuanto a William en este momento él y muchos otros profesionales influyentes se suspendieron por encima de la altitud de 1,000 kilómetros viendo un ataque de marea bestia frente a él. Muchos profesionales influyentes sienten curiosidad por mirar la escena frente a ellos. Parece que el cerebro del Down Master no ha sido tan grande. Incluso vincularon miles de buques de guerra con una cadena y dejaron que estos buques de guerra usaran sus cuerpos de acero. Forma una pared indestructible bloqueando la superficie de las bestias que emergieron. ¿No tienes miedo de ser atacado por el fuego? Alguien bombeó. ¿Alguna vez has visto ese ataque de bestia marina? Preguntó alguien. Ah, el ataque de fuego no es un problema, todos serán mágicos. William no chilló cuando escuchó las palabras de estos bastardos. No era el jefe KO. Quien se atrevió a prenderle fuego, se atrevió a poner una bomba nuclear en el nido de la casa de otro. MMP no lo creas, pruébalo. Siguiente una tras otra, las bestias marinas emergieron del agua. La marea bestia estalló. El sonido de la artillería estaba en auge. Cuando una bestia marina no está cerca del casco del barco, a menudo es bombardeada por fuego de artillería. La artillería mágica también está bajo el control de un famoso guardabosques, golpeando con precisión a esas enormes bestias marinas que tienen el rango de maestro. Pero esto no es nada. Esos comerciantes suspendidos en el aire no vieron nada demasiado prominente. Pero entonces, cuando las bestias marinas formaron completamente la escala y llegaron con un poder abrumador. Se abrieron bozales. Un Demon Gadlin de seis tubos sembló que apareció frente a todos. No esperó a que le preguntaran a su Alteza Real con curiosidad. La multitud sólo vio las seis tuberías comenzar a girar. Posteriormente, las balas de energía de velocidad, potencia y cantidad inimaginables explotaron. Esa bomba de energía densa e incontable barrió el mar. Ya fuera un World of Warcraft saltando en el aire un World of Warcraft, todo se rompió en pedazos en un corto periodo de tiempo. Una bestia marina con decenas de miles de cabezas fue aplastada por completo en tres minutos. No había oportunidad para que los profesionales épicos y legendarios dispararan. Sólo había brazos rotos en el mar, y la sangre roja manchaba el mar. Los profesionales de la flota del amanecer también han usado sus propios métodos para comenzar a recolectar botines en el mar. Y muchos profesionales que vieron esta escena, todos magnificaron los ojos mágicos de diamantes de aleación de titanio. Mierda, ¿qué, qué demonios es esto? William, ¿cuándo te trató mal la cámara de comercio de los vigilantes del sur? Ahora tienes cosas tan buenas y las escondes todo el día. Es ridículo. Eso es. ¿Cuánto cuesta esto, lo compramos, no está mal dinero? Eso es. Después de escuchar estas palabras, William volvió la cabeza con una sonrisa y dijo con una expresión de traficante de armas. El precio es fácil de decir, siempre y cuando la moneda mágica se pueda cambiar. Muchos enviados diplomáticos, como la cámara de comercio de los vigilantes del sur, la cámara de comercio de la unión del este, la unión de mercenarios, el templo oscuro, el templo de la luz, etc., dudaron y asintieron con decisión. Lo compré. Este gran asesino definitivamente jugará un papel poderoso en futuras guerras. Y mientras puedas comprarlo, vete a casa y deja que el mago lo investigue www.milnovel.com Haré un trato de pedo contigo en la ciudad de Shuang en ese momento. Sin embargo, su alteza real el príncipe se rió una y otra vez. Esta es la versión 1-0. La ciudad del amanecer ahora tiene la versión 5-0 del Magic Gabbling, que está disponible en tamaños grandes, medianos y pequeños. También tiene una función supernúcleo, con una función autoexplosiva. Fin al mismo fin. Oh, el límite mínimo de compra para esta gran potencia de fuego no puede ser inferior a 1,000 unidades. Y siempre y cuando compré 1,000 unidades de la versión 1-0 de Magic Gabbling, puede comprar la versión 2-0. ¿Quiere comprar la versión 5-0 de Gabbling? Por desgracia, la sangre te hace. Un gran grupo de mensajeros se volvió negro. Espera, ¿qué quieres decir con la función de explosión? Después de presentar el pesado Gabbling, William agotó un Gabbling portátil, y después de unos cientos de asaltos, dijo nuevamente. La magia portátil puede Gabbling, el artillero limpia las armas exclusivas, diferentes la calidad tiene diferentes poderes. Con la excepción de la división de artilleros, todos los profesionales presentes pueden ser utilizados siempre que tengan la fuerza suficiente. ¿Qué? Un grupo de personas no pudo evitar dar un paso atrás en el aire, pero uno de los artilleros épicos no pudo evitarlo. Además pregunto, ¿hay algún Gabbling en el rango épico? Sí. Dijo William después de sacar otro Gabbling mágico relativamente grande. Este Gabbling portátil tiene un núcleo de runa sinusual. Mientras haya 99 cristales mágicos, su carga, incluso para profesionales épicos, puede ser muy perjudicial. Sin embargo, todos también saben que los profesionales épicos tienen escudos fuertes, y este Gabbling se usa mejor después de que su escudo desaparece. Eso es genial, exclamó alguien. La clave es la velocidad de disparo rápida, el poder poderoso y el impacto exagerado, exclamó una profesional, cubriéndose la boca. Un emisario del Templo de la Luz también preguntó, ¿hay algo más a la venta en Downing City? Creo que estas cosas parecen ser de gran utilidad en el futuro. Tan pronto como dijo esto, todos lo supieron al instante. Van a establecer puestos de avanzada en el mundo oscuro. Si estas armas mágicas pueden aparecer, entonces hay un número interminable de criaturas oscuras, y no hay necesidad de intercambiarlas con la vida de los soldados. Puede ser destruido con Gatling Huelga. Su Alteza Real sonrió naturalmente una y otra vez. Por supuesto, la magia puede destruir el arma. Sacó un rifle de francotirador con el revés y apuntó a un monstruo marino a 30,000 metros de distancia y apretó el gatillo. Por desgracia sangre florece. Cuando se disparó, el objetivo ya estaba alcanzado. La bestia Marina Gurú, que tenía 7 u 8 metros de largo, se convirtió en una bola de carne picada cuando saltó al aire. El rayo de energía que lo golpeó, y luego voló 20,000 metros completos antes de desaparecer gradualmente, no sólo la velocidad de disparo es sorprendente, el poder es realmente desalentador. La pistola de aniquilación de energía mágica tiene un núcleo de runas único en su interior. La fuente de energía está alimentada por 18 cristales de energía mágica, y se disparan 36 balas para reemplazar la fuente de energía. Tiene un efecto de ataque de alcance ultra largo. Si es usado por un artillero, puede aumentar su poder y puede derribar el escudo ordinario de profesional épico. En ausencia de un escudo para profesionales épicos, realmente pueden golpearse la cabeza con un solo disparo. Por desgracia, incluso si no se le da muerte, será muy golpeado. Por supuesto, estoy hablando de profesionales como guardabosques y magos comunes. Eso también es fuerte. Los otros continuaron mirando. William sacó otra pistola mágica, y luego apretó el gatillo contra los guerreros del gremio mercenario. ¡Bam bam! El escudo vengativo siguió temblando. Aunque es imposible destruir el escudo de combate a la batalla épica de escudo, todavía tiene un poder considerable. Epic Shield trago, y afortunadamente, me sentí mal, y abrí el Shield of Fitting de antemano, de lo contrario definitivamente dolería si fue golpeado por un solo disparo sin lesiones graves. Su Alteza Real dijo con indiferencia. La pistola mágica tiene una función de explosión que no tiene una pistola. Aunque su poder no es tan bueno como una pistola del mismo nivel, puede causar mucho daño cuando el enemigo no tiene espíritu de lucha y escudo mágico. Daño considerable. Los artilleros pueden ejercer más poder con las armas mágicas anteriores. Pero lo más importante, todas las armas en Down City pueden ser utilizadas por profesionales del mismo rango. Esa es una palabra. Los muchos diplomáticos presentes quedaron completamente atónitos. Originalmente, la ciudad de Shubwan dijo que cuando se desarrollaron muchas armas mágicas, muchas fuerzas eran desdeñosas o incluso no tenían idea, es decir, para evitar la faz de la ciudad de Shubwan como la máxima potencia, enviaron a un grupo de diplomáticos épicos para visitar. Pero ahora, mi mamá por goteo. Con tantas armas en Down City, es casi necesario cambiar el patrón de guerra del mundo, ¿de acuerdo? Es solo que son muy curiosos. La Downing Legión, que tiene una historia de más de 10 años, es muy buena para desarrollar armas mágicas. Ven. Shiver, déjame usar a Fangtiano Ají para darte un centavo. Por supuesto, William no dirá jugadores con cuero de identidad, para perder monedas de oro y obtener recompensas, continuará proporcionándole varios dibujos de armas, simplemente se rió entre dientes. Pero en el espíritu del humanismo, Down City lo hará. Agregar una restricción a la magia gadling es que no puede atacar a criaturas inteligentes como humanos, plumas, elfos, enanos y semielifos. Es comprensible y comprensible que la energía mágica gadling sea realmente un poco anormal. Cuando se trata de nuestra guerra de razas inteligentes, incluso los cañones mágicos rara vez se usan, pero ¿cómo se venden estas cosas? Preguntó alguien con picazón. Mientras el combate mágico. William levantó una ceja. Incluso si hay dibujos de fabricación, e incluso si Maxis termina personalmente la investigación, para desarrollar estas cosas, además de esos inventarios, la ciudad de Shuguan todavía consume siete capas de inventario de cristal mágico en la ciudad de Shuguan. Pero él cree que tener estos bebés grandes asegurará que pueda obtener ganancias. Apenas hubo dudas. Los representantes comerciales de todas las partes asintieron con la cabeza, pero aún así sacaron los pergaminos para discutir con la sede. No era un cristal mágico, sino cuánto querían comprar. Después de media hora. William miró la orden al frente y levantó las cejas sin comprender. Está bien, pague en mano y entregue a mano. Con esto, hay algo en el inventario de la ciudad de Shuguan. ¿Mucho? No mucho. Compra 1,000 copias de cada arma. Sí. Es el límite mínimo de compra de la ciudad de Shuguan. El propósito de estos bastardos es obvio, es decir, quieren volver a comprarlo y romperlo. William sonrió con ellos en la superficie, maldiciendo a Gun Linian en su corazón y los vio irse. Porque le gustaría preguntar, ¿cuántos grandes magos tienes en tus poderes, si no forma parte del departamento del Gran Magister, si no hay una cooperación tácita estrecha? Entonces. Ni siquiera trates de romper la runa central en tu vida, no puedes explotar cuando venga Fasheng. Espera a que explote, matándote. Mamá vende muchas cosas, amablemente te vende algunas cosas y quiere aprovecharse de mí y aprovecharlo. La próxima vez, mi príncipe se burlará, y luego se volverá para volar hacia el nuevo buque de guerra Daun. En este momento, el capitán Jack estaba dirigiendo a muchos soldados a recoger el botín, y él mismo murmuró con una botella de vino. Afortunadamente, la calidad física del profesional épico ha sido completamente inmune al alcohol, y no hay posibilidad de emborracharse. William ni siquiera se preocupó por su hábito roto. Solo habló y preguntó, esta es la tercera vez en un mes. La marea animal está baja, ¿puedes calcular el tiempo para la próxima marea animal? El capitán Jack se tocó el bigote y dijo con amargura, no sé, la ofensiva de estos tipos no tiene ninguna regularidad, afortunadamente, la defensa no es demasiado difícil. ¿Dónde está tu bebé grande? Preguntó William casualmente, el superpulpo y el monstruo marino con una longitud de 10,000 metros. Jack se veía brillante y dijo en un tono amable, mi pequeño y encantador Paul, lo he dejado converger y esconderse en las profundidades del mar. Sin embargo, puedo ayudar a limpiar este grupo de monstruos marinos en cualquier momento, pero hasta ahora no he encontrado al legendario monstruo marino, por lo que no lo he dejado. Punto 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 William meditó durante dos segundos, el pequeño y lindo Paul, un super monstruo marino cerca del orden sagrado es tan lindo, eres un pervertido, y ya está. Doug lit repentinamente voló fuera del mar. En este momento, él era como una bola de agua sin forma, y su estado era muy maravilloso. William también tuvo que lamentarse de que la herencia del Poseidón todavía sea algo. Desde que Doug lit ingresó al reino de la leyenda hace dos meses, la velocidad del cultivo no solo se ha ralentizado, sino que también ha seguido aumentando. Mientras él esté en las profundidades del mar. Es como un pez con agua, una fuerza poderosa, y un elemento de agua con un radio de cientos de miles de metros puede ser usado por él. Cuatro palabras Las batallas navales son invencibles. Mientras el elemento agua sea abundante, esta carga puede explotar en un poder de combate inimaginable. No solo puede tomar prestado fácilmente el poder del océano, la velocidad de recuperación es extremadamente anormal. Su Pero no hay posibilidad de ganar en el mar, a menos que use la sangre de su padre. Pero eso no es aprender, se trata de estrangularlo. Por lo tanto, el Douglete más el capitán ya de hoy es básicamente suficiente para que la armada Downing esté sana y salva. Douglete no sabía cuánto tiempo pasó en el mar, su cuerpo se materializó gradualmente, y luego ¿te escabulliste en las profundidades del mar? William estaba un poco sorprendido, había querido usar el collar del dios bestia para dar la vuelta. Douglete asintió característicamente. Sí, la herencia de Poseidón es realmente maravillosa. Tiene muchas habilidades y habilidades que me permiten controlar el agua de mar. Lo que es más importante es que el cuerpo del elemento agua que cultivé por el método secreto es muy anormal. Cuando estoy en el mar, siempre y cuando el cuerpo del elemento se use al extremo, incluso algunos poderes sagrados apenas pueden detectar mi existencia, así como me he transformado completamente en una piscina de agua de mar, que es un nivel perfecto. Cuerpo de elementos. Así que realmente fui a la tribu de las profundidades del mar y conocí sus tendencias ofensivas. William entrecerró los ojos. Muy bien, ahora que tenemos esta información, podemos asignar adecuadamente parte de nuestra mano de obra a las diversas fuerzas costeras, y podemos aprovechar esta oportunidad para ganar una ola. La región sur básicamente no es rentable, porque a excepción de nosotros en la zona costera de la región sur, es Douglito Sio, y luego continúo. Pero hay muchas ciudades costeras en la región oriental y la región occidental. Están en después de soportar dos olas de marea bestia, se hizo cada vez más insoportable. Además, no tienen algo tan bueno como la magia puede Garlín, no sólo podemos aceptar empleo, sino también aprovechar la oportunidad de vender una ola de armas. William asintió con la cabeza. Está bien, dejaré que Lodner vaya a negociar con ellos. Si quieres ir a las profundidades del mar a continuación, debes recordar tener cuidado. Hay muchos entiende, ¿qué hay de su alteza? Ciertamente regresa y crea un traje divino, y cuando vas al mundo oscuro, ¿qué pasa si accidentalmente cuelgas? Punto 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 Los otros miraron a William con una expresión osca, como diciendo, hermano, también lo necesitamos. No tilde www. no no necesitas ir al mundo oscuro y no necesitas un traje divino. William levantó una ceja. ¿Qué es el equipo ve el medio? No puedo subir. Pero justo para el legendario profesional Pináculo. Sin embargo, el valor de este equipo es muy alto, y es difícil de poseer para los maestros de picos legendarios comunes. ¿Pero quién es su alteza real? Hijos de personas ricas. Su padre está equipado con artefactos. ¿A dónde más puede ir? ¿Cómo obtener equipos de calidad divina? El primer paso es encontrar un artefacto roto con la divinidad. El segundo paso es extraer la divinidad del artefacto. El tercer paso es reunir suficientes materiales y hacerlos. Resumen. Hacer equipo divino es tan simple como poner un elefante en el refrigerador. Y pregunte dónde obtener el artefacto roto. Esto tiene que mencionar el campo de batalla de los dioses directamente debajo de la ciudad de contra dos seis restos de dioses más tres todavía están sobreviviendo. Artefacto divino roto. Pero aún así todavía hay algunas dificultades de producción. Es decir la mayoría de las personas no pueden extraer la divinidad de los artefactos rotos. Incluso si se pueden extraer perderán mucho. Esto lleva a maestros de magia extremadamente raros que fabricarán equipos divinos. Profesionales de nivel superior imperio no hay posibilidad de hacer equipo divino. Pero no podía enfrentar a la familia de su alteza real el príncipe para crear a una pequeña diosa con múltiples talentos. Las habilidades de los demás serían muchas en la majestuosa torre mágica. La diosa mormo miró los tres artefactos rotos en el suelo. Sospechó profundamente que el golem de hierro William me iba a cavar la tumba nuevamente. Afortunadamente, después de alguna explicación, le hizo comprender una cosa, es decir, el amanecer de la ciudad se estableció originalmente en el campo de batalla de los dioses. Dije cómo me resultaban familiares estas cosas, pero no esperaba encontrarlas antes. Parecían estar ocultas. Mexis frunció el ceño ligeramente, murmurando con los dedos y murmurando. ¿Sabes quiénes son estos artefactos rotos? De hecho, también he excavado muchos cadáveres, pero sólo quedan algunos huesos duros, pero no son tan buenos como estos artefactos, al menos algunas deidades se pueden salvar. Pero de todos modos, también son los huesos de los dioses, lo que me hizo coleccionarlos. Después, intentaré establecer un museo de los cuerpos de los dioses en Down City, y tal vez pueda obtener un pequeño beneficio. William sonrió. Al principio, esta ciudad periférica se convirtió en un campo de batalla para los jugadores, porque los artefactos rotos pueden crear equipos divinos. Aunque los huesos de Dios no pueden producir equipos divinos, se puede decir que es uno de los materiales de equipos legendarios. Pero su Alteza Real el Príncipe ahora es también el señor de las fuerzas superiores. No hay necesidad de convertir estos huesos en equipos legendarios. Es mejor dejarlos para que los jugadores los vean, y agregar más células B a sí mismos, haciendo que los jugadores se sientan envidiosos. Pero no puede usarse como material para fabricar armas. Después de escuchar las palabras museo, Messian no pudo evitar poner los ojos en blanco. Entonces, les agradezco, por explorar un área pequeña. Oh, ese es el caso, deberías encontrarlo lentamente, recuerda traer ese pergamino de Dreamto Eternity, es probable que sea útil. Messi de repente sonrió misteriosamente. William se sintió horrible, pero no importaba cómo lo pidiera, la diosa Momo ya no dijo mucho, pero siguió jugando con estos artefactos rotos con las piernas cruzadas. En menos de media hora en sus manos. En cuanto a esos artefactos, naturalmente, no podían dejarse como estaban. La brisa soplaba en una pila de polvo y ya no tenía calidad. De ninguna manera si no fuera por la divinidad, estas cosas habrían desaparecido hace mucho tiempo. Su Alteza Real ya no lucha con el pergamino de los sueños, y arroja con decisión todos los materiales de calidad legendarios durante este tiempo, William también encontró algo interesante, es decir, el espíritu del trueno en Thunderfield todavía se está fortaleciendo. Parece que debido a la recuperación mágica, el elemento del trueno en Thunderfield también está en constante aumento. Ahora hay muchos legendarios railings nacidos. Afortunadamente, estos tontos se tratan a sí mismos como similares, y no han lanzado una ofensiva contra ellos, dejándose recolectar varios William fue a Thunderfield varias veces más, con la ventaja de su valor nominal, se convirtió en un buen amigo de este grupo de pitontos, y no sé cuándo puedo sacarlos y hacer un círculo, luego, William observó a Messi comenzar a refinar el equipo, no se atrevió a chillar, por lo que se sentó obedientemente en el pequeño caballo y lo miró, como un pequeño monje ciego que estudiaba bien todos los días, cuando la guía de tinta derramó varias runas, dipeó esos materiales y los fundió, su alteza real realmente abrió mucho los ojos y trató de aprender todas las habilidades, es una pena, finalmente sirvió, de verdad, no puedo entender estas operaciones llamativas en absoluto, por supuesto, no planeaba aprender la habilidad de refinar equipos a través de la herencia, debido a que no es un solo perro, y el equipo aún debe ser hecho por el mismo, la pequeña diosa criada en su familia no es una comida seca, el tiempo pasa, William solo miró a messys, que estaba refinando seriamente su equipo, y siempre sintió que las mujeres que trabajaban duro también eran guapas, y con siete días y noches de trabajo de refinamiento sin dormir, aparece una bola de trueno del tamaño de una naranja, William abrió la boca y mordió el dedo, ligeramente, faltan los dientes, la cara originalmente cansada de Messi se echó a reír, su alteza real se puso de pie con una sonrisa y frotó su pequeño cerebro, cómo podrían no saber cuán duras eran sus manos, solo quería hacer reír a la pequeña diosa Momo dominante. Cubriendo todo el cuerpo en un instante, el estilo sigue siendo marrón, tan guapo y valiente, heroico y un poco dominante. Los atributos del equipo también aparecieron frente a William la primera vez. Inmediatamente, su alteza real se regocijó, y finalmente encontró un par de equipos inmejorables. Al menos, a excepción del santo, era difícil para cualquiera golpearse con una sola carne. Tengo pelea. Afortunadamente, siempre pelea en un lugar donde no hay nadie, de lo contrario quiere usar el que nunca se puede quitar. Pantalones flojos. Holy Thunder Set Divinidad Calidad. Divina Rango. Leyenda Productor. Venas Francis ST. Tinta Materiales. Divino, Cristal del Trueno, Cristal del Trueno, Defensa General. 8000 Fuerza más 400 Resistencia más 300 Destreza más 350 Poder más 250 Peso. 36 Kilogramos Durabilidad. 130.000 Velocidad de recuperación de durabilidad. 300 puntos por segundo. Condiciones de uso. 4000 más fuerza, 4000 más fuerza física. Condiciones de uso. Conjunto exclusivo de William Black Leath. Efecto de conjunto de divinidad. Salud más 12.000 Efecto de conjunto de divinidad. Defensa elemental más 20%. Efecto de conjunto divino. Ataque elemental de Trueno más 20%. Efecto de conjunto divino. Las habilidades de control debajo de tierra santa no funcionarán para ti. Efecto de conjunto divino. Serás inmune al 10% de daño verdadero. Tundermigthi pasivo. Cada vez que realices tres ataques contra el mismo enemigo se activará la tendencia Tundermigthi que aumentará tu tercer ataque en un 200%. Consumo. Ninguno. Genial. Tres segundos. Tunderead divinity activo. Puedes ingresar al espacio Tundermigthi en poco tiempo y puedes detectar la escena exterior. Durante este tiempo puedes saltar del espacio Tundermigthi en cualquier momento. antes de que el tiempo llegue al límite superior también puede optar por abandonar el espacio del campo de minas o permanecer en el espacio del campo de minas. Consumo. Ninguno. Duración. 30 segundos. Enfriamiento. 10 minutos. Recuperación de Tor activo. Puedes tomar prestado temporalmente el poder de la regla del trueno para darte un cuerpo de elementos avanzados del trueno durante un cierto periodo de tiempo. Consumo. Ninguno. Duración. 30 minutos. Enfriamiento. 7 días. Recordatorio amistoso. El equipo de la línea mágica ya es el equipo más fuerte bajo el artefacto. Las habilidades adjuntas parecen ser muy simples pero cada una tiene su propio efecto mágico. Disfrútalo. Soy obediente esto no es falso es realmente fuerte. Casi cada uno de ellos ya sea por los efectos especiales o las habilidades que lo acompañan se puede llamar una habilidad mágica. William estaba un poco sorprendido y parecía que no esperaría este equipo está hecho muy bien. Se trata de defensa ataque y carrera. Messi se conocía también que temía que lo dejaran en el campo de batalla en el futuro. La bonificación de atributo y muchos efectos especiales no se mencionan. Las tres habilidades también son fuertes. Tundero Ajún es como la pasiva WDVN pero no puede causar daño real pero su talento y su cuchillo de la ciudad tienen efectos de daño real. Leiyue es demasiado y directamente lo deja aparecer en el espacio de Tunderviel no sólo equivale a darle una habilidad de 30 segundos fuera de la guerra sino también equivalente a devolverlo a su ciudad muertos cuando se enfrentan a millones de truenos en cuanto al cuerpo de elementos avanzados este es un poco de piel de vaca eucaristía si el que tiene hojas negras bueno obviamente es el cuerpo del elemento que el lugar sagrado y el dios pueden poseer aunque el aumento en los atributos no es demasiado es suficiente para que él aplique muchas reglas de tunder no hay profesionales legendarios pero recuerda el conjunto de artefactos de su padre de repente su alteza real estaba agria de verdad estaba a punto de llorar y jura que el equipo de su padre es solo tres o cuatro veces más fuerte que el suyo afortunadamente respirando sin pensar en esas cosas que no podía entender hombre de verdad si quieres un artefacto tienes que agarrarlo tú mismo y encontrar lo que estás buscando y justo cuando william ganó el tesoro con la intención de acercarse a mexys y su mente iba a estar más cerca una respiración dominante apareció de repente en la ciudad del amanecer william y mexys se miraron sintiéndose un poco curiosos al mismo tiempo así es como los segundos bienes del dios del trueno llegaron activamente a down city pero no rugió con una voz fuerte down lord sal para una batalla esa es una palabra toda la ciudad del amanecer estaba alborotada las únicas leyendas y maestros épicos de la ciudad aparecieron uno tras otro mirando al chico malo su alteza real se acercó a tor pensando y no pudo evitar preguntar estás loco no simplemente no me enojo solo quiero golpearte william vio que su cara estaba un poco de macada y el atronador dios del trueno no pudo evitar sacar la boca los productos frente a él probablemente estén calvos pero ahora está un poco enojado por supuesto no es de extrañar que tor sea igual estaba tan un poco excesivo pero no esperó a que dijera que no tor se acercó paso a paso y miró a los civiles inocentes en la calle shen dijo salir o pelear dentro de la ciudad william levantó una ceja y no pudo negarse como pelear puedes hacer lo que quieras usar cualquier artefacto que quieras por supuesto tienes que usar la sangre de tu padre así que no me culpes por eso su alteza real el príncipe solo quería decir que eres demasiado arrogante www. www.mginovel.com Mercedes despredicó promételo lo has enfrentado durante demasiado tiempo y tienes un demonio quiere una pelea justa pero si tú usa la esencia y la sangre de tu padre para aumentar su poder de combate definitivamente dudará en dañar el potencial y usar el poder de la fuente definitivamente morirás en ese momento bueno bueno la pradera está caminando afuera william dibujó su boca la reencarnación del dios original todavía tenía este tipo de tarjeta en la vida anterior se estimó que mesis no estaba muerto pero debido al uso del poder del origen tuvo que ocultarse por completo por otra parte parece demasiado para ser de lana h m si hay la próxima vez debe cambiar a otra para continuar cantando por supuesto el dios del trueno es el mejor en esta pradera verde que volvió a florecer la sirenita se escapó y algunos warcraft y animales que notaron algo malo también se retiraron a la distancia debido a que william y thor se enfrentaron en este momento el impulso de los dos lados continuó chocando ambos aún no han comenzado el impulso de la confrontación ha formado una onda de aire en forma de anillo aplastando constantemente todo a su alrededor dejando que el suelo debajo del pie se hunda continuamente se vuelva más sólido al norte de ellos se encuentra el territorio del antiguo principado de black rock que ahora ha sido completamente ocupado por la tribu yu en el lado sur hay un acantilado con una altura de más de 80 metros y la ciudad de down se eleva como una perla el duelo entre los es ciega cuando Thor gritó para pelear con él atrajo la atención de mucha gente así que en poco tiempo el prado está rodeado de espectadores por supuesto la mayoría de ellos son leyendas epopeyas y grandes maestros los profesionales de alto nivel no se atreven a acercarse por temor a no ser capaces de llevar las secuelas de la batalla murieron directamente en el acto impulso no es esa la cara de down city lord en la fase de thor bueno tienes muchas tonterías dos pequeños maestros sabiendo el pedo el legendario maestro no se mueve te lastimará se rumorea que el señor de la ciudad del amanecer tiene un artefacto y es extremadamente poderoso y este thor no tiene armas en sus manos puede estar seguro solo míralo la imagen vuelve a los dos tienes curiosidad porque no puedo encontrar ningún artefacto en mi lugar final y solo queda una espada legendaria william levantó una ceja conocía a un fantasma porque desde que me convertí en un dios he dejado de usar armas mis puños mi cuerpo y cada centímetro de músculo son las armas más fuertes la voz cayó tortor dio un paso adelante golpeando como un dragón un vigor violento y tunder encerró a william una voz también dijo crees que pareces tener un puño y un físico indestructibles pero eso es lo que te doy su alteza real levantó una ceja obviamente era la o su le diste un pero la cortó con un revés y la espada era como una lanzalera la espada de tunder golpeó su puño y chocó contra su puño un sonido como zongming aún funcionaban pero william vio una vista terrible es decir la superficie del cuerpo de thor no tiene el llamado escudo vengativo en absoluto su reivindicación ya está integrada con el cuerpo físico que no sólo se fortalece en todo momento sino que también convierte cada centímetro de su piel en un artefacto indestructible como resultado el escudo roto del demonio roto de sentían dao no tiene no está mal pero si esto continúa realmente no sé cuánto tiempo llevará no creo que siempre seas tan duro su alteza real entrecerró los ojos sacó su espada y la cortó y de repente el aire en forma de cuchillo se cortó de repente en unos segundos hubo docenas de espadas y sus puños chocaron juntos van 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 las campanas sonaron por el cielo la pradera a los pies de los dos se fragmentó y las grietas continuaron extendiéndose pero sus caras también se sintieron un poco sorprendidas william se sorprende de que la proporción frente a él sea demasiado fuerte aunque el volumen de sangre está disminuyendo y puede encontrar el ataque repetidamente la defensa se está volviendo cada vez más alta después de muchos ataques no puede causar mucho daño ahora esto es realmente un poco inusual pero Thor se sorprendió de que el vengativo escudo del señor de la ciudad del amanecer no fuera ordinario si no podía romperlo no causaría pérdida de daño especialmente encontró un problema el pequeño conejo frente a él era más resistente ya pero en el momento en que william quería hacer otra espada la velocidad de Thor fue más rápida y levantó la mano tratando de cubrir la cuchilla para no poder seguir cortando debido a que encontró un problema es decir cuando cenciandao se golpea constantemente a sí mismo hará un vigor continuo en su cuerpo él que tiene innumerables años de experiencia en combate piensa que si este cuchillo se corta nuevamente definitivamente será golpeado por un daño inimaginable william vio que el primero era más poderoso que él y naturalmente se negó a aceptarlo puño izquierdo v ese puño derecho el sonido de un estallido sónico explotó la energía extremadamente exagerada estalló pero como ambos sostenían el cenciandao todos estaban inmóviles pero la armadura en la superficie del cuerpo causó ondas e incluso crujidos lo que es suficiente para imaginar cuán exagerada es la fuerza de la armadura en ambas superficies déjame ir ambos rugieron al mismo tiempo ambas habilidades para aumentar el poder de combate los atributos se dispararon un golpe a van otra vez por desgracia el suelo a los pies de los dos se derrumbó repentinamente formando un abismo de cientos de metros y las ondas de aire resultantes barrieron más de 10,000 metros y el sonido del retumbar fue ensordecedor sonando en el mundo al mismo tiempo tortomó la iniciativa de aflojar la espada y se estrelló contra los brazos de william con ambos puños william que recibió un fuerte golpe en la cabeza y el pecho se fue volando pero cuando thor se acercó rápidamente a sí mismo su alteza real también ajustó su estado de antemano y sacó su espada hacia atrás u la luz del amanecer al igual que la luz del cuchillo de kilómetro real este último fue alcanzado en un instante thor bloqueó sus brazos agitó sus brazos y huesos dorados estallaron en el aire volando miles de kilómetros hacia atrás pero espera a que william vuele al cielo más alto una pistola de rayos apareció en sus manos sólo para verlo arrojarlo todo la pistola de rayos ha desaparecido en los ojos de todos debido a que el arma había viajado a través del tiempo y el espacio golpeó directamente el pecho de william y arrastró su cuerpo hacia el suelo haciendo que todo su cuerpo se inserte en el suelo y una tormenta circular se extendió y los pequeños estanques a su alrededor se evaporaron instantáneamente en blanco enojado innumerables personas respiraron trucos causales cada movimiento debe hacerse este movimiento es tan invencible que es básicamente difícil de detener pero después de regresar a dios william también sacó su arco de relámpagos tiró del arco como una luna llena y disparó una flecha con una fuerte explosión de sonido momento tor que voló hacia william tuvo la misma comida y después de volar cientos de metros en el aire también cayó al suelo caída movimientos causales que ignoran el tiempo y el espacio son tan buenos algunos profesionales legendarios gritaron increíble pero justo entonces en el momento en que tor tor levantó la cabeza william que había cruzado el espacio con el cuerpo del trueno santo le había llevado la espada centiana a la cabeza el primero inclinó la cabeza para evitar golpeándose los hombros van el sonido de un boom sónico sonó al ver que tor volaba rápido alrededor de la cintura de william su mano izquierda trabó la garganta de este último y continuó golpeándose la cabeza con la cabeza esto continuó durante varios kilómetros y se formó un claro espacio en la superficie de la tierra y el cuerpo de william de repente se convirtió en el cuerpo de un trueno sagrado como un fantasma y la técnica del hombre fuerte de encerrar a los hombres no era válida cuando su alteza real atravesó su cuerpo y volvió a su espalda se convirtió nuevamente en una entidad y de repente explotó por desgracia grandes ondas de choque barrieron en todas las direcciones tor se estrelló contra el suelo la luz del cuchillo parpadea cortar hacia abajo tor sostuvo la espada con ambas manos aún incapaz de evitar que el largo cuchillo se insertara en su vientre saca el cuchillo la sangre goteó y los órganos internos se escaparon al aire trueno tronó tor furioso bang un relámpago como un trueno estalló tan pronto como william estaba a punto de tomar medidas fue inmediatamente pirateado y cayó al suelo pero ambos eran profesionales de los rayos y este tipo de daño por rayos no era realmente demasiado alto para ellos pero william volvió a sentir los efectos especiales del trueno nublado efectivamente tor de repente abrió el campo de trueno con el arco extendiéndose 10,000 metros en un instante el efecto de rayo en el cuerpo de william fue detonado la sangre salió de su boca y el casco estaba en todas partes y su cuerpo no pudo evitar retirarse de forma autónoma sin embargo su alteza real es el tipo de persona que solo puede ser golpeado y no defenderse también usa el campo del trueno para hacer que esta pradera se convierta por completo en un campo del trueno los truenos y relámpagos de los dos lados están entrelazados y las fuertes tormentas eléctricas continúan estallando con el aumento en sus respectivos campos los dos se han convertido en cuerpos de truenos y se encuentran constantemente entre sí en este momento parece que el tiempo y el espacio no pueden restringir a ambos se están volviendo cada vez más fuertes más y más feroz casi cada centímetro de espacio dejó los truenos y relámpagos que habían movido comenzaron a ignorar las defensas comenzaron a mostrar sus cartas de refuerzo finales casi al mismo tiempo ha cruzado el pico de la leyenda y tiene un aliento sagrado los dos son como dos dragones de trueno que constantemente corren por el cielo cada encuentro entre ellos está ansioso por detonar un kilómetro cuadrado de espacio han luchado desde el principio hasta el presente el campo de batalla se mueve constantemente se movía decenas de kilómetros lateralmente y donde quiera que iban se llamaba llagas grietas con una profundidad de 100 metros cañones entrecruzados una vez que los pastizales se habían convertido por completo en un abismo desnudo y la sirenita sobreviviente tuvo que llorar si no fuera por los dos moverse de este a oeste sino de norte a sur estaría bien que la ciudad de Shu Wan tuviera un encanto y el control de la tribu Yu sobre el principado de Black Rock probablemente sufriría un desastre inimaginable pero esta magnífica escena apareció frente a todos más y más espectadores y más y más asombrados incluso algunos santos aburridos que vinieron aquí descubrieron que ambos tenían capacidades de guerra santa aunque no podían compararse con los santos realmente pusieron sus corazones un poco amargos hay algo mal son realmente agrios porque cuando la mayoría de los santos están en el reino de la leyenda no pueden estallar en la guerra santa incluso si están perdidos y estos profesionales tienen tanta fuerza en la etapa legendaria básicamente mientras entras en el reino sagrado no es el débil en la posición sagrada pero justo entonces acompañado por un zumbido de centiandao y un rugido de un par de puños ambos retrocedieron varios kilómetros al mismo tiempo Thor quien fue golpeado por la espada número 100 tenía grietas en todo su cuerpo al mismo tiempo se roció sangre en el cielo su valor de salud cayó instantáneamente en 50 su aliento cayó al reino legendario arrodíllate en el suelo y William también estaba incómodo no podía cargar a Jim Buffy no podía detenerlo su pecho se derrumbó su corazón se voló varias veces y sus órganos internos aún estaban destrozados en un charco de carne podrida www.minovel.com el impulso también se desplomó pero justo cuando los dos continuarán luchando van el magma subterráneo estalló un legendario demonio de la llama golpea la espada de la llama y grita enojado porque alguien está perturbando su sueño sin embargo cuando salió de su cuerpo y vio cientos de leyendas innumerables epopeyas y dos maestros que estaban matando el cielo todos lo miraron el legendario demonio que tiene miles de metros de altura se tragó la boca un poco tembloroso dijo con voz conmovedora puede que no lo creas la razón por la que aparezco en esta situación es porque decidí traicionar la oscuridad y comprometerme con la luz un duelo que iba a continuar luchando fue perturbado por un balroc que dormía en el magma william y thor miraron a través de la cabeza tonta del medio y al mismo tiempo decidieron no continuar la pelea como resultado de pelear de nuevo solo dos derrotas dolerían si realmente quieres jugar una carta mortal no tiene mucho sentido thor es un hombre refinado mezcla un espíritu de trueno puro en su cuerpo haciendo que la defensa y la recuperación se vuelvan extremadamente tiránicas afortunadamente el cuchillo sentían de william no es un regalo blanco además cada 100 capas de buf sentían estallarán en un poder inimaginable incluso si una capa de caparazón de tortuga aparece en su cuerpo no sirve para los huevos si no fuera por su alteza real el valor afortunado del príncipe no podría aumentar entonces la ciudad se cortó de un solo golpe y thor no habría dejado caer el 50% de su salud pero provocó un efecto especial de muerte y gritó directamente pero william parece no tener paralelo en defensa y ahora tiene un traje divino pero este buf jintunder escondido en su cuerpo es demasiado difícil thor debería tener este talento haciéndole detonar el buf jintunder cada dos ataques y lanzó una ofensiva contra los órganos internos de william haciendo que su apariencia pareciera inofensiva pero su cuerpo era temprano se ha convertido en una pasta nunca thor thor volvió la cabeza con decisión pero también dijo si has hecho un gran progreso no eres débil entre los profesionales del trueno incluso si llevas el título de la reencarnación de thor no me importa pero ten en cuenta que cada camino se convertirá en un puente de madera al final hay muchos enemigos que debes vencer y si quieres tomar el control del poder real de thunder igual me enfrentarás william levantó una ceja y respondió merkis dijo que tienes un demonio pero como siento que estás un poco atrasado thor ya había llegado lejos estaba a punto de convertirse en un rayo y desapareció entre el cielo y la tierra en este momento giró la cabeza sin expresión y levantó el dedo medio pato mierda si haga clic un relámpago lo golpeó de nuevo thor no se cayó simplemente volvió la cabeza contra la cabeza humeante y desapareció sin embargo esa es una palabra la audiencia estaba en silencio algunos legendarios atónitos que dialecto es este sin embargo muchos gurús profesionales de alto nivel explicaron apresuradamente tenemos más contactos con los candidatos parece que están jurando dialectos deberían decir ve a comer mierda william levantó las cejas e ignoró al bastardo que había sido golpeado todo el día pero echó un vistazo al dilema después de que el cuerpo de medio cuerpo todavía estaba bajo las llamas se echó a reír mírate que estás haciendo a la luz y mira lo que has hecho sabes si le diste este prado qué cantidad de daño tan devastadora su alteza real señaló el campo de batalla con un radio de cientos de miles de metros sin importar cómo se veía la prarera todo se convirtió en acantivados destruye el fuego sobre ti mismo y restaura el antiguo terreno de lo contrario tendrás que esperar a la muerte entonces el maestro de town city regresó a la ciudad a un ritmo que seis familiares no reconocieron muchos espectadores parpadearon y parecía que no había tal operación descarada en cuanto al yan mao legendario más agresivo después de mirar el terreno del gran valle de la grieta a su alrededor se sintió aliviado inesperadamente y rápidamente convirtió su gran espada en un rastrillo de nueve dientes y comenzó a cavar y palear hay un sentimiento de viejo agricultor trabajador tengo que decir yan mao de un kilómetro de altura está ayudando a restaurar el terreno esta velocidad es mucho más conveniente que muchos magos y muchos profesionales legendarios y épicos no tienen planes de matar a este monstruo de la inflamación porque este hermano pequeño parece haber sido etiquetado con down city pero todavía volaron a down city con la intención de aprovechar la olapi no sólo porque william ahora es lo suficientemente fuerte tiene el poder de combate del santo aún más porque su magia puede gadlin escuero real ahora el continente legendario junto al fuego por supuesto cuando explotó también fue horrible ahora a excepción del magister y el gran magister ningún mago importante puede participar en el trabajo de craqueo de ninguna manera la onda expansiva de la explosión fue demasiado feroz muchos institutos de investigación mágica se han volado en pedazos muchos resultados de investigación productos experimentales y magos se han convertido en cenizas hoy en día el trabajo de investigación sobre el arma mágica de down city se ha trasladado a la sala de investigación subterránea o la torre mágica del gran magister pero si observa las torres mágicas de grandes fuerzas todo el día de vez en cuando puede encontrar que algunas ventanas emiten humo negro de lo contrario en algún momento habrá una explosión retumbante el amanecer de la ciudad un mago del suelo y un amigo caminaron por las calles de downing city no pudo evitar susurrar su madre es decir la torre mágica de la oxu es bastante difícil y todavía soy un mago del suelo de lo contrario la magia se puede agregar realmente perdí mucho de la explosión de trim entonces eres bastante bueno no sé si escuchaste eso ahora el primer accidente experimental en el que mataron al magister huipe quien es tan desafortunado parece un palacio oscuro en este momento había un guerrero oscuro que pasaba sin expresión y los miró fríamente los dos grandes magistrados le devolvieron la mirada un pequeño gran maestro y usted luchó con nosotros pellizcándole con una bofetada pero el guerrero oscuro rugió guardia guardia estos dos forasteros han liberado su intención de matar me matarán en la ciudad del amanecer señor señor sálvame joder chico desvergonzado escápense los dos grandes magos volvieron la cabeza y corrieron a la sala diplomática de la ciudad de shuvan para ser invitados no puedo pagarlo la seguridad de town city es bien conocida y este año también fue seleccionada como una de las 10 mejores ciudades del continente legendario clasificándose en primer lugar la introducción dice mientras el candidato no esté presente la tasa de criminalidad es cero los eventos oscuros son cero el ambiente es hermoso con una tasa de ecologización del 80% la concentración de magia es súper alta el equipo de seguridad también son hombres y mujeres guapos incluso si hay tantos grupos étnicos que viven en la ciudad la mayoría de ellos son educados y hospitalarios junto con la fuerza de down city con un fuerte encanto la seguridad también es muy explosiva pertenece a la ciudad donde innumerables personas quieren quedarse más en particular el dueño de down city también es el dueño de la cría después de ser seleccionado entre las 10 ciudades principales dijo una palabra es decir quien se atreve a cometer actos ilegales en la ciudad luego lo captura para reparar el sello y lo arroja a la mina y los orcos a la mía no hay un padre sagrado para hacerlo si no pasó nada el guerrero oscuro también debería ser un local y ha estudiado a fondo las reglas de down city de lo contrario no se atrevería a ser tan arrogante con los dos grandes magos su alteza real estas personas planean comprar un arma mágica laudner miró a william que estaba pensando en ello y susurró suavemente su alteza real levantó una ceja vender si hay cristales de energía mágica planean continuar la investigación o como hay una gran cantidad de compras directas y muchas de ellas solo compran la cantidad mínima se estima que todavía no han renunciado a descifrar las runas centrales lo comprarán tarde o temprano lo estudiarán si quieren estudiarlo william se despidió con la mano y envió al odner el precio ha sido establecido cómprelo si desea comprarlo no lo compre y que está haciendo ahora naturalmente aprecia el talento y la experiencia que le envió little thor tengo que decir este tipo es realmente feroz aunque parece arrogante en realidad está demasiado orgulloso en cuanto a su actitud hacia sí mismo demasiado normal me he quedado calvo y quien está dispuesto en particular no podía soportar el regalo cada vez que se desafiaba a sí mismo por lo tanto a william no le importaba su actitud hacia sí mismo e incluso le gustaban los desafíos que tenía incluso querer dejarlo vivir en casa nada de lo que hablar consigo mismo es solo que thor también es un dios maestro arrogante es imposible ser un hermano pequeño y seguirle la espalda todo el día william solo quería volar su favorabilidad con ian shen la posibilidad es muy pequeña hmm a menos que le gusten los hombres en cuanto a su talento es muy lindo especialmente para él ahora puede aliviar mucha presión de experiencia tunderrule talento puedes usar el poder de tunderrule para reducir a la mitad la experiencia de actualización de las habilidades de tunder es cierto pero aún me da la sensación de dar o no obtener ganancias hizo click william esperando la recompensa la próxima vez que él y solo tunder se dieran cuenta y a esta hora el golpe volvió a sonar adelante la hudner empujó nuevamente seguido por un viejo que era un viejo con un pug negro parado sobre sus hombros que parecía muy ordinario no parte de warcraft pero william vio la insignia en su pecho y lanzó otra idea sus ojos se iluminaron ligeramente presidente de la cámara de comercio del este forbes saludó a lord of down city el viejo abrió la puerta y se presentó su alteza real nunca lo confió y dijo con una sonrisa el presidente forbes puede venir aquí en persona es el honor de down city quien sabe que el presidente forbes es un plantador ambulante de monedas de oro donde se quedará un camino a canxuan cubierto de monedas de oro broma broma el camino de las monedas de oro sigue siendo similar william sacó la boca y sirvió una taza de té el presidente forbes rara vez ha tomado la iniciativa de presentarse que ráfaga de viento te lleva a down city hoy para ser honesto la cámara de comercio de la región oriental es realmente rica es la cámara de comercio más rica en los cuatro dominios y el canal de negocios tiene muchas relaciones con otros continentes de lo contrario como puede una cámara de comercio normal atreverse a participar en el trono del imperio humano es decir si el césar no lograra ganar el trono no tendría miedo de que el negocio no se hiciera en absoluto a lo sumo bajo la supresión del imperio Jego cambiaría su enfoque comercial a otros imperios y justo cuando el viejo del legendario reino estaba a punto de hablar el hermano negro en su hombro dijo de repente oye finalmente comencé a adaptarme a este cuerpo la cara de william cambió ligeramente y su perspicacia se perdió no podía creer que se lo llevaron a este tipo como es eso posible este es el títere fragante de la cámara de comercio de la cámara de comercio del este el legendario hombre fuerte innumerables guardias como podría ser llevado pero vago a menudo solo aprende lo que a menudo escucha al ver que la expresión de william no era correcta el viejo presidente de forbes se rió y dijo interesante muchas personas me han engañado compré esto de un conspirador costó 1,000 monedas de oro se llamará una oración así pero suena realmente interesante punto 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 su alteza real sacó la boca estás enfermo esta edad sigue siendo la segunda madre de una enfermedad especial da miedo www.minovel.com pero forbes continuó diciendo desarrollo conjuntamente el arma mágica invierto la ciudad de suguan es responsable de la producción y aumenta la capacidad de producción y también soy responsable de promoverla en todo el continente soy una industria exclusiva si tú lo dices entonces algo de conversación William entrecerró los ojos el viejo forbes también estaba sentado firmemente burlón mis viejos huesos están listos vamos entonces la fragancia de la boca olía salpicaban estrellas salpicaban estrellas